Aló, cafecito con un café larense. Estamos comenzando con este aplauso aquí en la taza. Aló, presidente número 340. Hoy es domingo, 29 de noviembre, y son las 11 y 25 minutos. Veníamos por tierra, veníamos apostando con el helicóptero. ¿Viste que llegó primero que nosotros? Claro, pero es que a mí me ponen adelante una moto, me va frenando, me va frenando. Si no yo le gano, le hubiéramos ganado el helicóptero. Traía de copiloto al gobernador de portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, comandante de la revolución, y también Luis Reyes Reyes, comandante de la revolución, y todo el equipo, el mayor general Almirien Moreno Acosta, y el alto mando militar de toda esta región. Y hemos llegado aquí donde mi negra Celia. Celia, mi negra, ¿tú naciste dónde? En Palmarito. En Palmarito, pero aquí en Lara. En portuguesa. En portuguesa, porque hay un Palmarito allá de Barina, de Apure, de donde es el Carrabo de Palmarito. Nada, guará. ¿Y tú, de dónde eres tú? Yo soy nacida. Cerro Azul. De Lara también. De Lara. De Lara. ¿Y tú? ¿Tú naciste de dónde? ¿Y por qué tú tienes el pelo tan blanco ya? De la tierra, la tierra. Se está poniendo viejo el gobernador, díte. ¿Tú no sabías que habíamos decidido decretar el 27 de noviembre como día de la Fuerza Aérea? Te informo. ¿No te había informado Reyes? Reyes no me llamó. Ah, bien. Era la Presidente. Batalla. Te dieron la batalla el 27 de noviembre, la batalla aérea. ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas tú ese día? Mire, estaba trabajando en esa época para la Corpoven aquí en Cabudares cuando la sonada y nosotros los todos trabajábamos. La rebelión, eso es una rebelión, una rebelión. Cuando eso sucedió, que pasaban los aviones aquí bajiticos, nosotros pegábamos gritos de alegría. Pero en la noche llorábamos cuando decía se cayó la cuestión, pero siempre hubo una esperanza. Bueno, porque así comienzan las cosas, así comienzan las cosas. Imagínate, hace 200 años, ¿cuánto costó la independencia? ¿Ves? Miranda, después vino Bolívar. Claro. Pero en todos esos años de batalla. Y aquí estamos, pues, aquí estamos en territorio larense, en los límites con portuguesa. Venimos de Acarigua y aquí estamos en esta tierra bendita, mágica. Miren qué montaña tan bonita, ¿no? Aquí hay Caballito, la montaña de Caballito. Allá queda Caballito. Sí, allá donde pasa Caballito. Yo conozco Caballito, compadre. Sí, allá allá. Yo fui a Caballito una vez. ¿Y qué más queda allá? Allá queda Palmazola, Palma Redonda. Palmazola. Y por ahí salimos a Río Claro. Ese es un eje que tenemos comuneros. Ah, un eje comunero. Un eje comunero, con Río Claro y toda esa zona, a encontrarnos con Sanare. Oigan, mis amigas y mis amigos, donde quiera que estén ustedes, por radio, por televisión, a lo presidente 344, aquí, esto era un latifundio, ¿te acuerdas? ¿Hace cuánto apenas vinimos? El 5 de marzo. ¿De este mismo año? Sí, de este mismo año. Era un latifundio. Este es uno de los miles de latifundios, bueno, que ya no son latifundios, que eran latifundios, que han sido rescatados por la revolución. Y ahora están en las manos del pueblo, en forma de propiedad social, propiedad social. ¿Ves? Yo le venía explicando a esta joven que está aquí, que ustedes ven, ella es europea, de Eslovenia, y su camarógrafo que es periodista. Yo venía explicándole a ella qué es esto de las comunas, ¿ves? Ella habla español, anda investigando. Aquí tú sabes que hay libertad, aquí vienen los periodistas del mundo. Lo único que yo le pido a ellos y a ellas es que digan la verdad, que le digan la verdad al mundo, y no eso de que hay una dictadura, una tiranía. Ah, bueno, está bien. Ahora, estamos en una comuna, una comuna que está en formación. Ahí está Erika, hola Erika. ¿Cómo estás tú? ¿Tú llegaste cuándo? ¿A qué hora llegaron? Llegamos ayer a las 5 de la tarde, comandante. Pero tú, ¿estás saliendo sin micrófono? Ah, que tiene uno allá arriba, mira, que están apuntando allá arriba. Ella es Erika, ¿tú la conoces, Erika? Sí. Tremenda revolucionaria. Ya subió a las montañas de la comuna. ¿Sí? Ya subió a las montañas. Ya la llevamos allá, arriba. ¿Caminando, caminando? Caminando, caminando. No la llamó para atrás y no lo vio, ¿por qué te la llamó? Ah, el aló presidente pasado yo la llamé que se fuera para allá y se fue volando y llegó rápido. Y nosotros también. Y la gente esperaba allá arriba. Bueno. ¿Iban para el río? Íbamos a subir a Palmarredón y íbamos llegando al río. ¿Y por qué no me invitan a ir para el río también? Y por qué no, ya me vieron. Chame una zambullida, a veces me quita esta gripe, compadre. ¿Hay el río Auro? Allá arriba. Mucha agua. Hay mucha agua, ¿no? Y es fría, fresca. ¿Por ahí se siembra café también? Sí, señor. Ah, entonces, mira, decía Rafael Mitocayo, eje comunal, ¿ves? Estamos en una comuna que está en formación, las comunas socialistas. Aquí estamos construyendo el socialismo sobre la tierra, de las manos y de las mentes de ustedes, manos de campesinas, de trabajadoras. Y bueno, y dejando atrás aquel modelo perverso del capitalismo, del capitalismo que colocó esto en forma de latifundio en manos de qué? De poca gente. Exactamente. Y ustedes eran esclavos. Aquí. Aquí mismo. Aquí, trabajadores. Eran esclavos, eran trabajadores esclavos. Todavía. Condenados a toda la vida estar en la miseria. ¿Para qué? Para que el dueño capitalista se volviera rico. Esa es la historia del capitalismo. Allá andaba por aquí, ¿qué era? Sí. Bueno, tiene derecho a andar por ahí. Pero ya no es el dueño de esto. Ahora el dueño es el pueblo. Es el socialismo, es la revolución. Ahora fíjense una cosa. Aquí estamos creando una comuna y quisimos comenzar el alo presidente en este lugar. Porque miren ustedes la tierra. Cuando yo llegué, ustedes estaban limpiando el monte. Están limpiando el monte porque, miren, tierra fértil, mira. Y además de 25 años que no producía una matemática. Esto estaba abandonado, ¿verdad? Tenían ganado, pero no hay cantidades. Ganado, claro. Era muy poco el ganado que había acá. Pero esta tierra es mejor, no para la ganadería extensiva, sino para la agricultura. Para la agricultura, la carabota, el maíz. ¿Dónde está? Ahí está Elía, mira, el ministro Elía de Agricultura. Sí, estos son temas partiles. Este es uno de los... Quiero felicitarte a ti, al Instituto de Tierra y al Ministerio de Agricultura de la Revolución, porque seguimos recuperando las tierras. No va a quedar latifundio en Venezuela. Todavía nos quedan. Pero hemos recuperado ya casi el 40% de los predios que en el censo aquel del 98, 97, fueron detectados como latifundio. Pero seguimos avanzando, avanzando. Este es uno de los miles que hemos recuperado y que ahora están en plena producción, en las manos del pueblo, construyendo el socialismo. ¿Qué tipo de suelos son estos, Elía? Dos y cuatro, presidente, pero... Bueno, pero bueno. ¿Organario? Para la agricultura. ¿Dónde está la amiga eslovenia? ¿Cómo es que te llamas tú? Yersa. Yersa, ¿por qué no saludas aquí a los compañeros? Ella habla español, ahí mismo, déjala tranquila. Hablo español, pero... Mira, mira, conoce a Hilda, mira. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Tú has sembrado alguna vez? Bueno, no, eso no. Pero mis padres tienen... ¿Tus padres? No, no tienen una finca, pero tenemos algo poco para la lechuga. Una granja, ¿sí? Sí, algo así, por decirlo. Es un país de trabajadores. Eslovenia, hace poco vino por ahí el presidente. Somos amigos, estamos haciendo... No, 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 no. Ah, ¿te acuerdas que lo vimos? El hombre habla bien y piensa bien. Y entonces estamos acercándonos para hacer acuerdos. Fíjate, tú que eres estudiosa. Y Erika también. ¿Conociste a Erika? Y a Blanca, mira. Blanca, ¿tú conoces? ¿Conocieron? Blanca. Sí. Es la ministra. Y Felicia. Felicia, que es la fastidiosa, que esa es la que dirige aquí. Pero yo no le hago caso. Ella dirige, pero yo no le hago caso. El guión y eso. Ajá. Entonces, fíjate. Oigan esto. Oigamos esto. Matemática. Para entender el mundo, la matemática es vital. Yo estaba leyendo hace unos días con Fidel. ¿Eh, Fidel? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Aplausos a Fidel. Allá está. Allá está mirándonos. Está mirándonos allá, diciéndonos. No se pierde a los presidentes, Fidel. Está tomando nota, además. Y evalúa. Y les ve los rostros a ustedes. Él me dice, Chávez. Chávez, hay jóvenes, me dice, por ejemplo. Chávez, Chávez. Y los veo tal y tal. Él hace observaciones porque es un sabio. Ojo de águila. Entonces, estamos revisando una cifra. Fíjense en esta cifra. Para el año 2050. Ya no falta nada. Lo que faltan son 40 años. Eso es nada. Habrá en este planeta, la Tierra. 9.000 millones de habitantes. Hoy somos 6.000 millones. Pero la población sigue creciendo muy rápido. Aquí en Venezuela. Cuando nosotros nacimos, tú tienes cuántos años ya, 60. 53. 53. Pero parece que tuvieras como 60. Es un buen amigo. Yo me doy la libertad de bromear. Él no puede conmigo. Él tiene que... Unidireccionarla. Sí, ¿verdad? Bueno, solo sí. Solo tienes la libertad, tú sabes. Fuimos amigos desde chiquitos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacimos, yo tengo 55 años. Aquí había en Venezuela 4 millones de habitantes. 4. Ha pasado 50 años y ya somos casi 30 multiplicados. Saca la curva. ¿Ve? ¿Ve? Y hace 100 años éramos 2 millones y pico. Es decir, el crecimiento ahora es exponencial comparado con los siglos anteriores. Por distintas razones. Ah, ese es uno de los problemas que tiene la humanidad hoy. El crecimiento de la población. ¿Nosotros vamos a llegar a 50 millones de habitantes? En el 2050, por ahí, según todas las proyecciones, Venezuela va a tener 50 millones de habitantes. Y vamos a hacer una potencia. Con el favor de Dios que nos ilumine. Una potencia para el bien. Una potencia socialista. Una potencia de libertad. Una potencia más por la sabiduría y el brillo, como decía Bolívar, que por las riquezas que bastante tiene la tierra venezolana. Ahora, imagínate lo que viene ahora, la cifra que viene. De aquí al 2050, de 6 mil millones vamos a pasar a 9 mil millones en todo el mundo. Pero la producción de alimentos debe incrementarse para evitar que el mundo explote de hambre. Explote y explote de verdad, verdad. Porque ya ha explotado varias veces. Todo lo que son explosiones controladas, frenadas. Para evitar que el mundo explote de hambre, habrá que incrementar la producción de alimentos en 70% en relación con la producción de hoy. Por eso no podemos perder un metro cuadrado de tierra. Hay que recuperar la tierra, los ríos, el sistema de riego, la capacitación, la gente organizada como ustedes en consejos comunales, consejos agrarios, la tecnología, la buena semilla como esta. Mire la caraota. Elía, la producción de caraota. Yo venía recordando ahora el incremento. Este año se volvió a incrementar la producción de caraota. Sí, llegamos al histórico de 40 mil hectáreas sembradas, que nos va a producir aproximadamente 40 mil toneladas. 40 mil hectáreas, más o menos son mil promedio, entre 800 y mil. Por ejemplo, aquí esperamos 900 kilos por hectárea. 900 kilos por hectárea, porque esta es la primera siembra de ustedes. Sí, es la primera siembra. Primera vez. Primera vez en toda la historia. Toda la historia. Toda la historia. Toda la historia. Imagínate tú lo que eso significa. Había cuatro vacas. Además, degradando la tierra, pues. No abonaban, no había riego, nada. Los ricos ponen las vacas a que paran y comen tierra y monte. Y unos esclavos ustedes, entonces ellos venden la vaca bien cara, aunque sea flaca y mala, y un chorrito de leche, si acaso, pero es que ellos se cogen la plata, se vuelven ricos. No, que no, ¿por qué? Eres puro engorde. ¿Qué van a dar leche las vacas comiendo tierra? No, sin alimento. Ahora fíjate, fíjate una cosa. Hace 10 años, cuando llegó la revolución, la caraota aquí era toda importada. Y la caraota es plato nacional, el pabellón. ¿Cuánto se producía aquí hace 10 años? 14 mil toneladas, presidente, a duras penas. 14 mil toneladas. ¿Y hoy producimos? Estamos en 30 mil y vamos a llegar a 40 mil. 30 mil este año llegamos, o sea, hemos más que duplicado la producción. Pero tuvimos que recuperar la semilla. Y estamos experimentando semilla argentina, que es esta... Esta semilla argentina, lo que llaman los argentinos el poroto. Ah, y viene otro problema. Otro problema, bueno, otro tema. La integración entre nosotros. Argentina es una potencia agrícola, nos está ayudando. De aquí pudieran ustedes ir a Argentina. Si Dios quiere, ya han salido, ya aquí sale una... ¿De aquí, de la comuna? Antes de formarse en la comuna, pero ya estuvo en la comuna. ¿Ya fue y vino? Sí. ¿Y tú no fuiste para allá? No, no. Pronto iré, si Dios quiere. No, pero ustedes mismos escogen los que van para allá. Si Dios quiere. Y los que van allá, hacen su curso y vienen a enseñar a los demás. Y aquí estamos instalando laboratorios para la semilla, buscando los genes, la genética. No aceptamos transgénicos, no. Aquí esto es natural, no hay transgénicos. Lo mismo estamos transformando los métodos de combate a las plagas. Antes era que regaban todavía con un avión, imagínate, echan veneno y envenenan a los niños, a la familia, al monte, a los ríos. Es un salvajismo. El salvajismo. Ahora estamos haciendo los biocontroladores. Son unos chiquiticos así que los soltamos. Y ellos se comen a la plaga. Entomófago y entomopatógeno. ¿Quién nos ayuda? Fidel, la revolución cubana. Aquí está funcionando, ¿no? He venido a Cuba. Ah, con el... ¿Y ustedes han ido a Cuba? ¿Algunos han ido a Cuba? Varios que han ido a Cuba. ¿Tú fuiste a Cuba? No puede ser. ¿Cuánto tiempo pasaste en Cuba? Cuatro meses. ¿No viste a Fidel? Tenía mucha ganancia, no pude llegar a la banda. Estuve en Santiago de Cuba. Ah, ¿estuviste en Santiago de Cuba? Yo vi a Fidel hace tres días. Hablamos siete horas. Les digo siete horas para que vean cómo está aquel hombre entero. ¡Viva Fidel! Compañero. Bueno, entonces fuiste para Cuba. ¿Y qué hiciste en Cuba? Fui en un curso de luchador social bolivariano. Con antes. Aprendimos bastante. Ah, tú eres del Frente Miranda. Sí. ¿No? Sí. Frente Francisco de Miranda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Frente Miranda? Erika, ¿dónde está? Bueno. Bueno. Ok, entonces, ¿vamos para el río? Vamos para el río. Vamos para el río, negra. Bañarnos para allá. Ahí se baña uno. En el río, en aquellos cerros, por allá. Bueno, por aquí reventamos monte y llegamos al río. Aquí ya caemos a una quebrada. ¿Tú trajiste el traje baño para el río? Bueno, así mismo nos metemos. No, yo tampoco. Perdón, mira, aquí la que está allá blanquita que está abajo. Esa es la caja de agua que alimenta a Sabanalto. La caja de agua que está aquí bajito abajo. Ahí la veo, ahí clarita la veo. Esa es la que alimenta a Sabanalto. Clarita la veo. Esa es la que alimenta el agua de Sabanalto. El río que antes dividía al lado. Allá hay como una yegua al lado, una burra, como que es, en la pata de la... Esa es la burra de quién? ¿Quién la tiene más raíz? ¿Quién la tiene más raíz? Allá la veo clarito. Esa es la burra que nos lleva caballito y nos baja. Bueno, vamos a caminar, pues. Richard. El río que antes dividía al estado Lara, de portuguesa, ahora los... Especialmente al gobernador de Lara. ¿No ha llegado? No, está ya. Que venga, llámenlo, que venga al gobernador de Lara. Ese es otro... ¿Ah? Claro. Rompimos el eje de la política. Estamos en el estado Lara. ¿Dónde estás, Henry? Ya viene, jefe. Ajá, ok. ¿Ah? Rompimos el eje de la política. Pero, ¿cómo es la cosa? El eje de la política. Lo que antes nos separaba, que era un río, ahora nos une, porque somos... Doce consejos comunales del estado Lara y nueve del estado portuguesa. Ahora todos andamos de la mano... Aquello que se nos ocurrió aquella vez, ¿te acuerdas? Se está haciendo realidad. El estado Lara... No hay un... Dame acá un lápiz. Por favor, este aparato y un lápiz. Fíjate. Aquí está... No sirve para nada. No creo eso. Ajá. Venimos de aquí. Ajá. ¿Verdad? Nosotros pasamos a frontera. Que es un río, ¿verdad? Sí. Esto es el estado Lara, el estado portuguesa. Ahí está el río. Este es el río. Epa, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Vale? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? No sabía que había llegado. Sí. Eh, llegamos para Carigua. Mira cómo va la caraota, ¿viste? Sí. 900 kilos por hectárea. ¿Eh? Le mandas algo de caraota portuguesa. ¿Cómo estás? Portuguesa. Buena tierra, el gobernador. Ella es periodista de Eslovenia. La invitada, la invitamos. Y los compañeros. Richard es... Mira lo que está diciendo Richard, Henry. Oye. El río. Este es el río Auro, que antes separaba... Río Oro. Auro. Auro. Perdón. Auro. Auro. Ajá. Antes separaba el Estado Lara del Estado portuguesa. Ajá. Ahora nosotros como comuna rompimos este eje geopolítico. Y estamos trabajando 12 consejos comunales del Estado Lara y 9 del Estado portuguesa. Esta frontera que antes nos separaba, ahora nos une en una comuna. Correcto. Un aplauso para Richard. Sí, sí, sí. Claro. Y el río le pasa por el medio. Sí. De la comuna. Sí, claro. Yo estuve leyendo los datos de la comuna. La comuna tiene 35 kilómetros cuadrados. Sí, señor. 21 consejos comunales y 21 sectores de la comuna, ¿verdad? Y la comuna tiene asignada aquí, ¿no? 146 son hectáreas. Hay 146 hectáreas sembradas de caraota. 146 hectáreas de caraota. Tenemos un área de 200 hectáreas que no se pudieron sembrar completas porque el agua no nos permitió. Pero hay que hacer sistema de riego, hay que hacer pozo. Ya tenemos el proyecto. El agua debe estar a poca profundidad. ¿A cuántos metros? Debe estar como a 40, entre 60 y 40. Bueno, está ahí mismo. Sacar el agua y regar, poner sistema de riego. 146 hectáreas de las 546 hectáreas que se van a sembrar de caraota, ¿verdad? Dentro de las 2.200... 2.200 y tantas. 36 hectáreas que tiene esta unidad productiva que era un latifundio recuperado. Ahora, es la propiedad social. La propiedad social. Y aquí se van combinando los distintos tipos de propiedad en una sola, que es la propiedad social. Bueno, mire, vamos a caminar para allá, pero no para el río, no tenemos tiempo de ir para el río. No, y además con la gripe mía. Vamos caminando, vamos caminando. Mira cómo va la caraota. ¿Cuánto falta para cosechar la caraota? Falta aproximadamente 30 días. 30 días. El primero de enero. ¿Y con qué método sembraron la caraota? El método de máquina, una maquinita que tuvimos que ir cuatro hilos. ¿Pero qué, con motor? Un tractorcito. Un tractorcito. Que nos dio el mecanismo de A. Ese tractor, ese tractor es de la comuna, ¿verdad? Sí, señor. De la comuna. Esa es propiedad de la comuna. Cuatro tractores. Cuatro tractores. Que no es ni tuyo, ni tuyo, es de todo. De todo. Es de todo. De todo. Y mucho más allá, presidente. Hemos ayudado también gente que no son de la comuna, también se les ha atendido la mano con el tractorcito. Claro, hay que ayudar a todo el que lo necesita sin estar cobrando nada. Claro, claro. Es trabajo voluntario. Todo este trabajo voluntario. Una máquina cosechadora y la asignó también a la unidad de mecanización de la comuna. Ajá. Esa máquina cosechadora, esos tractores, son de todo el pueblo. Pero están asignados a ustedes. A la comuna. Para que ustedes lo usen. A la comuna. Y bueno, y es donde ustedes, ustedes disponen de ellos. Bueno, hasta todo el tiempo de vida hay que hacerles buen mantenimiento. Claro, claro. Y sacarle... Sí, ahí están. Y estaba viendo aquellos camiones, fíjate, ¿ves? Todos estos camiones son del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista. Ahora, anteriormente, si tú eres un productor, sacabas aquí en cuatro hectáreas, ponte tú, cuatro mil kilos de carahota. ¿Tú no tenías un camión? No, y yo tenía que alquilar un camión y se te iba... Las ganancias. La poca ganancia de todo tu sudor se lo llevaba el dueño del camión. No, y yo tenía que alquilar un camión. No, y yo tenía que alquilar un camión. Y el dueño del camión no es precisamente el que lo maneja, ¿no? Ese es igual que nosotros, éramos explotados. El dueño del camión está por allá arrellenado, es gordo, hay acondicionado, el capitalista, a ver, el que tiene real, la burguesía. Ya tenemos también aprobado el financiamiento que ya vamos a empezar a construir el galpón para la empaquetadora, que nos la va a proveer, se vea leguminosa. ¿Dónde vamos a montar la empaquetadora? Aquí en Sabana Alta. Allá arriba, ¿no? Sí, una empresa campesina que nos pasó tres hectáreas a la comuna para que montáramos el galpón de la empaquetadora. Y ahora nos están dando, por Fondemi, la bloquera comunal que también va a estar dentro de esas tres hectáreas que nos llevó a la empresa de Arropecuaria Bombi. Hay una línea estratégica que no podemos olvidar nunca. Si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. Por eso es que los ricos a mí me odian. No todos, pero la mayoría me odian. Me quisieran picar en pedacitos, ¿sabes? Tenemos una experiencia. ¿Qué me importa a mí? Hay una experiencia. Mira, aquí en los pocos días ya hemos sacado tractoristas, ya hemos enseñado a esa gente de los campos a manejar tractores. No tuvimos necesidad de traer gente de otro lado. No, aprendieron aquí, ya son tractoristas. Ahora fíjate lo siguiente, para terminar aquí. Ahora vamos a tener estos camiones que los hemos comprado con dinero del pueblo. Por supuesto. Yo le asigno el dinero a Elía, el Fondo Agrario Socialista. ¿Dónde compramos esos camiones, Elía? Aquí en Venezuela, presidente. Son ensamblados. Son ensamblados aquí en Venezuela. Pero algún día los haremos aquí. Tenemos que fabricarlos aquí. Con Bielorrusia. Estamos en Bielorrusia también. Con Bielorrusia. Porque aquí lo que hacemos es ensamblar. Traemos el motor, traemos la carrocería, traemos la caja y le ponemos los tornillos. No, pero aquí tenemos que fabricarlos nosotros. Las piezas. Las piezas, el motor, el hierro, la cosa. Los cauchos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, compramos esos tractores. Aquí en Venezuela. Y esos son de la empresa Fondas. Fondas, los camiones. No, los camiones. No se los vamos a asignar a la comuna. No, para recoger la cosecha de la comuna y de los productores que financia Fondas. ¿Y qué? ¿Se les cobra? No. No, no se les cobra nada. ¿Para qué se les va a cobrar? Viene el camión a prestar un servicio. Recogemos la cosecha sin cobrarles nada. Por supuesto. ¿Ve? Por eso es que yo digo. Y esas ganancias van para el pueblo. La revolución. Los está liberando ustedes. Claro. De la esclavitud, compadre. Comandante, se están cumpliendo nuestro sueño de los abuelos revolucionarios. Y el de Bolívar. En los años 60 y el de Bolívar. La liberación. La revolución es el camino a la liberación. Es un proceso de liberación. Y más allá está el socialismo. Claro. El socialismo. Y el socialismo requiere no solo la base material, esto. Propiedad social de los medios de producción. Que no se agarre una persona, un grupito, los ricos, los productos y la tierra, esclavizando al hombre. Esa es una parte importante. Liberar los medios de producción y ponerla en manos del pueblo. Este es un ejemplo. La tierra es un medio de producción, el más importante. Porque la tierra significa el agua, los minerales, la riqueza de la tierra. ¿Quién va a sembrar en el aire, en las nubes? ¿Quién va a vivir en el aire, en las matas? ¿Quién va a vivir en el aire, en las matas? ¿Quién va a vivir en el aire, en las matas? Y sin embargo, se caía cada rato. Cuando tenía que buscar a, ¿cómo se llama? Jane tenía que ir para la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Los medios de producción. Pero se requiere algo mucho más importante para el socialismo. El ser humano, el hombre nuevo, la mujer nueva. Y eso tiene un eje central. La conciencia del deber social. Que tú te debes a la sociedad. Tú le tienes que prestar el servicio a la sociedad, no a ti mismo. En el capitalismo, ahí es el egoísmo. Y aquí es el socialismo, el amor, decía Cristo. ¿Tú eres cristiano? Bueno, Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el socialismo. Socialismo, Cristo es el socialismo. Y esto solo se puede ver en socialismo. Ahora, imagínate tú, José. ¿Tú tienes cuántos años, José? 65. Ya te voy a alcanzar, 65. ¿Tú eres de dónde? De Palmarito arriba. Palmarito arriba. Arriba la montaña. Montaña arriba. Montaña portuguesa. Montaña. Mira, imagínate que los escuálidos vuelvan a gobernar Venezuela. No, pero imagínate. No, pero no. Imagínate. Uno se puede imaginar. O sea, imagínate tú que una vez se dice, oye, si la mujer me votara, ¿qué hago yo? Ole, ¿qué pasaría? Uno a veces se imagina cosas. Piensa. Hay que imaginarse también cosas que pueden ocurrir. Que pudieran ocurrir y que serían catastróficas. Si tú vienes manejando por una carretera como yo venía ahorita, ¿eh? Y empieza a llover. Y tú tienes que decir, oye, no puedo correr tan rápido porque, ¿qué pasa si me coleo? Y me voy por un barranco. Ajá. Entonces, uno tiene que imaginarse cosas. Pre-ver. 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 O sea, pre-ver significa ver antes de que ocurran las cosas. Sí. Pre-ver. ¿Eh? Pre-caución. Sí. Entonces, imagínate tú, porque los escuálidos no descansan, esos no descansan, compadre, porque además están llenos de odio. Tú sabes, el odio es una fuerza muy grande. Claro, más grande es el amor, pero el odio, el odio también mueve montaña. Sí. Cuando una persona odia, mira, es capaz de muchas cosas. Ja, ja, ja. Y esta gente está llena de odio, ¿eh? Fíjate. Entonces ellos van a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para debilitar a la revolución. Y tienen detrás a los yanquis, metiéndoles todo el dinero, y la televisión, y los periódicos, y mucho dinero, y se meten a, se meten incluso hasta los barrios, y engañan a la gente, tratan de engañar al pueblo, tratan de engañar a los jóvenes, ¿eh? No, que si los jóvenes están contra Chávez, que si los estudiantes, todas esas mentiras que ellos fabrican, ¿no? Pero hay gente que se las cree. Si eso llegara a ocurrir, ah, dime, José. ¿Será que nosotros nos engañamos en esos campos y de todos esos gentisconistas? Los engañaban. Engañaban, ¿sabes? Engañaban. De mediados. De mediados. Engañaban. De ganar el café barato. Sí. Sí, y los engañaban. Sí, engañaban a uno. El pueblo estaba engañado. Ya estamos infectando. Ah, señor. Entonces, Bolívar decía, ¿sabes qué dijo Bolívar un día? Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Porque entonces al ignorante lo engañan fácil. Pero cuando uno despierta y se da cuenta, ¡ay, quién lo va a engañar, compadre! Ah, ahora fíjate una cosa. Si la contrarrevolución llegara otra vez al poder en Venezuela, todo esto se acabaría. Sí. Todo. Y te digo una cosa, lo que me dijo Fidel Chávez. O sea, no crea, si la contrarrevolución llegara al poder de nuevo en Venezuela, es bueno que el pueblo sepa. Y la gente sepa que la persecución sería mortal. Porque ellos no perdonan, no es que es odio. Es odio. Van a perseguir a cada uno de ustedes. Van a acabar como hicieron el 11 de abril. En apenas 24 horas. Como pasó en Chile, 20.000 muertos, 20.000 desaparecidos. Y les quitarían tractores, camiones, tierra, todo. Y sería peor que antes. Por eso es que tenemos que trabajar muy duro, sobre todo ustedes los más jóvenes. Unidos todos. Los gobernadores, ¿dónde está Henry? Y Wilmar, unidos todos para hacer un frente invencible. Porque aquí más nunca volverá la contrarrevolución. Nosotros apenas estamos comenzando. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos estudiando ciencias políticas? Que éramos unos muchachitos. Ahora estamos comenzando a abrir un camino. Entonces, el camino hay que afianzarlo y ensancharlo. Y sobre todo la conciencia. Bueno, Henry, ¿algún mensaje? Y Wilmar, ya que estamos en Lara, primero Henry. Pero no, yo me siento bien contento. A frenar, yo freno el café con café. La gripe con café, no con coricidina. Le echo jengibre, si le echas jengibre es mejor. Le echo jengibre, sí. Claro, si le echas jengibre al café me hace mejor. Romperme, como antes, lo que usted nos decía la última vez que estuvo acá con nosotros. Las fronteras que nos limitan, no solamente para la concepción de una sola política, en las regiones de Aracuy, Portuguesa, Lara, la incorporación de los consejos comunales, y todo este elemento geopolítico que sin duda va a permitir que haya una unidad no solamente de producción, sino también de criterio, en cuanto a lo que nosotros podemos desarrollar en función del mejoramiento de la vida, de la calidad de nuestra gente. Y además, como esto es un ensayo, imagínate que tú ahora impulses una comuna integradora socialista con Trujillo, que tienes límites con Trujillo, y con Zulia, y con Falcón allá arriba por la vía Pachurubara, donde fue el terremoto, bueno, terremoto no, gracias a Dios, hubo un temblor por ahí, hace unos días tembló duro, ¿tú no sentiste el temblor? ¿Aquí se sintió? ¿Aquí se sintió? ¿Aquí se sintió? ¿Aquí se sintió? Claro, en el campo. ¿Dónde estaba tú en ese momento? En mi casa en ese momento, estaba leyendo una revista, por cierto, de la revolución. El duro, fue más de cinco grados, cinco grados. Sí, sí, sí. ¿Qué nos dice Wilmar Castro? Bueno, presidente, creo que esta experiencia del Maizal se sigue propagando por todo el eje, portuguesa Lara, y en la zona de Cerro Azul, también, por allí, ya los compañeros de Lara y portuguesa vienen trabajando. La gente de Araure ha venido haciendo un esfuerzo, el equipo político de Araure, el partido, la alcaldía, y la gobernación han venido trabajando en lo que han llamado ellos la Roca, la red organizada de cafetaleros, que son comunas, pues, cafetaleras, de los campesinos nuestros, de la zona alta, que hace vida en Lara, y Lara hace vida en portuguesa, o sea, ahí no hay frontera, hay que tener que tener frontera. Yo quiero que hagan una buena comuna, pues, ya en Guanarito, con Varina, con la zona del Regalo y Puerto Rico. Ese es un eje, entonces vamos haciendo lo que dijo, ¿cómo se llama? El eje comunero. Lo que dijo Rafael, ¿no fue? No, Richard. Sí, rompiéndolo de los geopolíticos. El creando un nuevo eje, geopolítico, comunero, los comuneros. Es histórico estrecho que iba en reclamación entre Varina y portuguesa. Claro, claro. El río Guanare, Diego y el Guanare. Y el Boconó. Y el Boconó, porque en vez de ese territorio, tiene que ser... Tierra, 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 tierra para la producción, para la vida. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí nos vamos? Ah, bueno. ¿Dónde me llevas tú? ¿Ah? ¿Cómo se ve la caraota? ¿Para la montaña? Para la montaña, vamos para la montaña. Epa, hay que respetarlos a árboles. Hay que resembrar árboles, porque esa es otra cosa de los capitalistas. Acabaron con bosques, los bosques cortaban los árboles, pero acabaron con los samanes, por ejemplo, acabaron. Casi no quedan samanes. Bueno, acabaron los cedros, pero hay que... La misión árbol. Hay que buscar las semillas, hacer los semilleros. ¿Están haciendo eso también? Estamos montados dentro de la comuna, tenemos ese proyecto también. La meta es sembrar 500.000 lagos. Sembrar, y mire, todos esos pelados de la montaña hay que sembrarlos. Bueno, todos no, el pico allá arriba no, pero por aquí abajo, ¿eh? Sí. Sembrar. Y una parte podemos usarla para la madera, pero planificada. Planificada. No es andar con una motosierra acabando con la pobre naturaleza, esa es la madre tierra, la madre naturaleza. Ajá. Epa, ¿y la escuela para los niños? ¿Dónde están las escuelas de la comuna? El monte está construido. ¿Dónde? Allá en el pueblo. ¿Allá arriba también? Sí. Escuela y todo lo que los niños necesiten, hay que meterle satélite para que tengan acceso, bueno, a los infocentros, computadoras, computadoras. Vamos a mejorar. Claro, yo sé que tienen escuelas, pero vamos a mejorar todo. ¿Para dónde vamos nosotros ahorita? ¿Por aquí? ¿Y nos vamos para allá, para la montaña? Algún día yo voy a ir para la montaña. ¿De través de ese cerro, todo esto te caragota? Yo conozco esas montañas. ¿Hacia dónde queda Agua Blanca? ¿Hacia dónde queda Agua Blanca? Agua Blanca queda aquí atrás. Yo les conté que una vez vine a pie. Sí, sí. A pie, compadre. Y a Agua Blanca, por aquí pasamos. ¿Dónde queda el ángel? El ángel. Me dejó frío, el comandante. El ángel. ¿Tú lo conoces, el ángel? El cerro del ángel, sí. Yo pasé por el ángel. El cerro del ángel. Y ahí llegamos, mira, nos estábamos muriendo de hambre. Y llegó un campesino y nos vio. Se asustó primero porque veníamos una patrulla así de, éramos cadete. Teníamos 18 años. Pero yo era el jefe. Éramos 25, 24, 25, una patrulla. Veníamos, no veníamos perdidos porque, no, íbamos por el rumbo, la Simú. Pero no conocíamos aquello, así que una montaña, compadre. Y de repente llegamos a un llano, ¿eh? Y tal. Y vamos, y vamos. Entonces el hombre iba como en una mula y nos ve y se asusta. Pero yo lo llamo, ¿eh? Muchacho. No teníamos agua, compadre. Habíamos bebido agua y traíamos agua. Era un agua piche por allá de arriba, de un potrero. Nos llevó el muchacho. No, aquí hay agua. Nos ganamos la confianza. Yo le dije acá, chico, nosotros somos cadetes. Andamos en práctica, pero estamos muertos. De hambre y de sed. Vamos para Barquisimeto. Y entonces me dijo, y le falta bastante, me dijo. Sí, muy lejos. Oye, tenemos que llegar allá, ¿cómo se llama? Ahí donde está el fuerte, la entrada del fuerte. Terepaima. Terepaima, pero ahí se llama Gamelotal. Aquí ese Gamelotal. Gamelotal. Bueno, para allá ahora que íbamos, tenemos que pasar por Gamelotal hasta el fuerte Terepaima. Entonces el muchacho, Jesús se llama el muchacho. Se llamaba allá, es un viejo como yo. Entonces nos llevó a la tubería de agua. Y donde estaba la llave grande. Mira, hemos abierto, nos bañamos, agua fresca y bebimos agua. Quedamos triplados de agua. Y ahí descansamos. Y entonces el muchacho, es más, nos llevó a una casita allá donde estaban haciendo arepas, compadre. De esas arepas, guaras, grandes. ¡Ja! Con queso. De maíz. No, guaras. Nunca se me olvida eso. Y poco de garrapata, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! Con divo de garrapata llegamos nosotros. Estábamos jugando a béisbol ahí, en Barquisimeto. Yo estaba jugando en el Rayfield. Y rascándome por todos lados. ¡Ja, ja, ja! La garrapata chiquitica, grandota. ¿Ah? ¿Qué pasó? Bueno, estamos en una comuna en construcción. Yo me conseguí esta negra. ¡Ja, ja, ja! Entonces, para cuidar, el marido se va a poner celoso. Estoy jugando, estoy jugando. ¿Cómo están ustedes? ¿Y tú cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho tienes tú. No, guaras. ¿Y qué estás estudiando tú, Roberto? Bueno, salí ahorita del liceo y estuve en la escuela de formación en Sarayave. Ahorita estoy trabajando aquí dentro de la comuna. Yo te veo a ti un brillo en los ojos especial. ¿Por qué será? ¿Qué piensas tú? A ti también, pavés. Sí, tienen un brillo en los ojos. ¿Qué será? Además de seguir trabajando por la revolución, usted siente. ¡Ja, ja, ja! Dios te bendiga, hijo. Y a ti también, que Dios te bendiga. Sí, porque ustedes ven que está empezando una vida. Y ustedes, sobre todo, esta patria es para ustedes. Ya no es para uno. Ya a mí que me guarden solo el pedazo de tierra donde van a enterrarme en la sabana. Lo que tienen que guardarme más nada. Pero ¿para qué? La patria es para ustedes. Y para los niños chiquiticos, esos que andan por ahí, los que están naciendo. Venga, Ángel. Epa. ¿Y tú tienes hijos ya? Sí. ¿Cuántos? Seis. Seis. Seis, presidente. Seis muchachos tienes. Seis, presidente. Seis, presidente. Seis, presidente. Seis, presidente. ¿No tienes marido? No, me dejó con sus muchachos. Te dejó con los seis muchachos. ¿Y es el padre de los seis? ¿Y cumple con los muchachos? No, en vez de si me da, este... Hay que obligarlo, entonces, hay que obligarlo, tiene que cumplir. No, presidente, porque él no tiene trabajo estable, es una persona que trabaja a poco. Hay que ayudarlo para que ayude. ¿Dónde está él? Él lo quiere, ella lo quiere. No, presidente, que no va a estar ayudando. Bueno, pero ya va. Lo quiere como ser humano. Lo quiere como... La madre de mis hijos, yo las quiero. Las respeto, las quiero. Ahora, fíjate, porque triste es que después que uno tiene unos muchachos, él se termina peleando. Uno se puede separar, pero ¿para qué va a estar peleando? Pero, presidente, vamos a ver, casual. Si él me deja a mí por otras mujeres, ¿es porque no quiere mis hijos? No, 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 a lo mejor no, a lo mejor quiere a los hijos, pero se enamoró de otra mujer. ¿No crees tú? No, no, no crees tú. Si él se va, ¿no quiere a los hijos? No, los hijos sí los quieren. Ah, bueno, es lo que él está diciendo. Los hijos, suponemos que debe quererlo. Es otra cosa diferente. Pero tiene, bueno, se enamoró de otra mujer, pero bueno, poco a poco se va entendiendo la cosa. Poco a poco se va entendiendo. Más allá de las pasiones que son normales. Pero hay que ayudarlo a él para que trabaje. ¿En qué tú quieres que él trabaje? Él no tiene que usar los créditos, él no está casi... ¿Nos ponemos a barrer la autopista todos los días? ¿Ah? A barrer la autopista. ¿Algo tiene que hacer ese hombre? ¿Dónde está viviendo? Por ahí. Porque era comunal, comandante, que vamos a instalar si él quiere. Ah, él puede trabajar. Además, para que trabaje y te ayude a criar a los muchachos, porque es la responsabilidad de él también. Claro. Él tiene que asumir la responsabilidad. ¿Catro Soteldo? ¿Cabe el trabajo? Ajá. Elía. Ubica al marido de ella, no, al papá de los seis muchachos que está desempleado. Para ponerlo a trabajar y para que ayude a ella a criar a los muchachos, chico, tienen que ayudar. ¿En qué lo vamos a poner? ¿En qué lo vamos a poner? El trabajo más duro que tenga por ahí. Ajá. Ah, no, ese es fácil. ¿En qué huevo de hoy en Araúrez? Los tractores que vamos a traer de desmalezamiento de la autopista. Ah, ¿sabe manejar tractor? Sí, sabe, ¿no? Ah, tiene camionetita. Ah, bien. ¿Y tú te buscas otro amarillo? Yo pañete. Ah, bueno. ¿Otro amarillo? Claro, entonces quiere lo bastante para que no se te vaya. Sí, para que me ayude a tener los muchachos. Y te ayude también. Claro, ahora los hijos tuyos son de él también. ¿Tiene dos? Tiene dos, ah, bueno, dos, son ocho, muchachos. ¿Y tú cuántos tienes? Tengo seis también. ¿Seis también? Seis muchachos, imagínate tú. ¿Te das cuenta? Vamos para cien millones. Yo creo que me quedo corto. Vamos para cien millones, a ese ritmo de parir. Y tú tienes seis. ¿Cuántos años tienes tú? Treinta. Tengo treinta y seis años. ¿Y tú tienes cuántos? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Y vas a tener más muchachos? ¿No? Ya está bueno. Tengo doce años separada de mis seis hijos, del esposo de mis seis hijos. Y bueno, ya ellos están... Están estudiando, están estudiando, ¿verdad? Ahorita me ayudan a mí. Te ayudan, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que estudien y trabajen. Sí. Estudien y trabajen. Trabajo digno, no explotación. No. Trabajo familiar, trabajo aquí, trabajo social. Bueno, le pido a Dios que los ayude a todos. Que quiere. Que los ayude. Porque este es el camino de Cristo, el camino de Cristo. Sí. ¿Eh? El camino. ¿Y tú qué estás estudiando ahora? ¿Qué vas a estudiar? Ahorita en enero empiezo a estudiar agronomía, si Dios quiere. ¿Tú eres guaro? Sí. Yo soy de Caballito. ¿Ah, tú eres de Caballito? Caballito también. Leer. Estudiar es leer. Es los círculos de lectura para darnos cuenta de lo que es el mundo. ¿Eh? La cultura. La cultura. Bueno, vamos a seguir allá, pues. Bueno, me despido de ustedes con todo mi amor. ¿Algún día quiero ir para el río? Si Dios quiere. Vamos a Caballito. Se sume Caballito. Vamos para allá. ¿Para allá entra carro? Sí. Salimos a Río Claro. Pero que ahora es en Mula, en Caballo. Bueno, también. Érica fue a pie. ¿Salimos a Río Claro? Sí. Érica, ¿cuánto se dura a pie? ¿Cuánto se dura? No, como una hora, hora y media, dos horas. Nos va botando la gripe por ahí. Y tomando café. Y tomando. Ahí se produce buen café, ¿verdad? Sí, sí, buen café. Me gustó mucho la idea esa de montar la empaquetadora, una torrefactora también. Que montaba una torrefactora. Una torrefactora allá arriba en la montaña. Para que ustedes sean los dueños de todo, de la tierra. Produzcan después, en vez de que la carauta se la lleven así como la recogen, no. Vamos a limpiarla, empaquetarla. Y algún día, más temprano que tarde, nosotros vamos a exportar carauta de esas. Si Dios quiere, si Dios quiere. Y vamos a exportar café de ese. Porque tenemos un potencial. Tenemos la finca del piñal también, que la vamos a poner a producir si Dios quiere. Venezuela tiene que dejar de ser. Esta segunda década del siglo que está comenzando, el tercer ciclo de la revolución, tiene que dejar de depender solo del petróleo. Nosotros dependemos casi de puro vender petróleo. Tenemos que exportar alimento, maquinaria. Será un país industrializado, socialista. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la comuna El Maizal! Vamos a ver un video ahora sí. La comuna en construcción El Maizal. Aquí estamos. Nosotros estamos dentro de la comuna en construcción. Somos 21 consejos comunales pertenecientes a dos parroquias, a dos municipios y a dos estados. Esto se convierte en un gran potencial agrícola para la comuna, tomando en cuenta que nuestra economía se va a fundamentar en lo que es la producción de alimentos. Aquí la comuna está compuesta por una parte de Portuguesa y una parte del Estado Lara, los cuales nos hemos juntado para conformar la comuna y todos y todos hemos participado. Parte de los alimentos que nosotros consumimos, bien se pueden producir acá, sin embargo los terrenos estaban ociosos. Eso lo vemos nosotros como un primer apoyo de parte del gobierno. Luego vino, surgió la idea de desarrollar siembras colectivas, un proyecto socioproductivo de 200 hectáreas de leguminosas. Se hizo una propuesta al Fondaz para que ellos nos financiaran un crédito y una maquinaria y de hecho fue así, pues ya estamos acá dentro de lo que es el predio, desarrollando siembras de leguminosas. Si ahora como paso inicial son 200 hectáreas, nuestro paso a futuro sería poner al máximo en producción las 700 hectáreas planas que tenemos y buscar rubros alternativos para lo que sería la zona alta, para aprovechar al máximo el predio de comunidad de producción. Vemos la ayuda, ¿verdad? Ya vemos que lo hicieron, trae un modelito de proyectos, ¿verdad? Nosotros no sabemos hacer proyectos, pero sí tenemos una idea de lo que necesitamos. Traímos la cuestión de las rampas, bueno, gracias a Dios ya dicen que tenemos los recursos, con palmaritos, ¿verdad? Nos gusta porque es con palmaritos, porque si nosotros somos del flaco, lo primero que vamos a pasar es por palmaritos, cuando venimos para acá, para abajo, entonces lo que nos gusta es que estamos juntos, ¿verdad? Entonces el proyecto es palmarito y el flaco. Aparte de ese macro proyecto, que son 200 hectáreas que ellos van a sembrar de leguminosas y caraotas, tienen otros macro proyectos, como ¿cuál es? Sacar el beneficio de las lagunas que tenemos dentro de estas unidades. Estas unidades van a ser como la cría, va a ser el pie de cría. Este pie de cría se va a conformar con los levines porque van a ser crías de cachama. Estas crías de cachama se van a hacer desde acá y esta va a ser distribuida a otros sectores donde están las condiciones ideales, donde ellos van a tener sus tanques. Y ahí se va a dar el producto final. Aquí le vamos a dar los levines, ellos allá van a tener su alimentación y van a llevar productos hasta una etapa final para la comercialización. Yo estaba trabajando acá, era vigilante de la finca. Ahora me encuentro trabajando aún más a tiempo completo, pero ya trabajando para el pueblo, trabajando para nosotros mismos y con una gran esperanza de que siete meses de organización, bueno, ya estamos haciendo grandes cosas. Ya a esta fecha nosotros podemos decir que el próximo año, si Dios quiere, vamos a tener caraotas a muy bajo precio para todo el pueblo. Bueno, usted sabe que la caraota es nuestro plato típico de Venezuela, además, en que todo de Estado Lara. Nosotros somos muy consumidores de caraota y yo creo que a nivel nacional y quizás en otros países también son iguales. Y nos ha gustado mucho sembrar caraota por eso, porque es el plato que nos mantiene, porque nosotros comemos carne, carne todos los días y en verdad parece que al ratito tenemos hambre, entonces somos más consumidores. En cambio, nos comemos un plato de caraota y sentimos que nos sentimos satisfechos. Así se habla con espagueti, con arroz, con lo que más que se le diga, pero se comió caraota. ¡Viva la revolución! ¡Viva la comuna El Maizal! ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva! Bueno, ando engripado. Nadie se me acerque mucho. Ahí está amargado con la carajita de ella. ¿Cómo es que se llama esa niña? Yo sí quería cargarla, mi vida, pero estoy muy engripado. Mira cómo está. ¿Cómo es que se llama? María Manuela. La hija de Margao, ¿ve? Mira qué bella está. Mira, cachetona. Que Dios la bendiga. Mira, ¿cuántos meses tiene? Siete, comandante. Siete meses. ¿Ya va a caminar? Casi. Casi camina. Está muy linda. ¡Vivan las niñas y los niños! ¡Eso! Mira cómo se pone. Bueno, 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 bueno. Aquí estamos en El Maizal, que ahora no es El Maizal, sino El Caraotal. Y aquí, en la mitad de este valle, es un valle muy bonito, en el estado Lara, ya limitando con el estado portuguesa. Ahora, sobre la realidad vamos estudiando, estudiando El Desafío y la Carga del Tiempo Histórico, de Iván Mesaros. ¿Eh? Recordemos que este autor, ¿no? Y con estos libros se ganó, fue premiado, premio Libertador al Pensamiento Crítico. Epa, y tú un negrito. ¿Cómo se llama ese negrito? ¿Es tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Ah? José Luis. ¿José Luis? José Luis, ¿de dónde eres tú, chico? ¿De dónde es? ¿De dónde eres tú? Yo me canto a hogar, el ERE. ¿Ah? En el Plan Nacional de Familias Sustitutas, yo la acogí en mi familia y bueno, también. ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué salida, mamá! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cántame una canción! ¡Cántame una canción, pues! ¿Qué canción te sabes tú? José Luis, familia sustituta. Bueno, que con el paso del tiempo se va, lo de sustituto, va desapareciendo y queda lo que es la familia. Que Dios te bendiga, mujer, por ese gesto, ¿eh? De tener ese niño. Niños, miles de niños. Están siendo, ¿eh? Bueno, incluidos, incorporados a una familia que no tenían familia, pues. No puede haber un niño sin familia, ¿cómo va a ser eso? No puede haber una niña en la calle, sin escuela, sin familia, sin jugar. Este mundo es de los niños y para los niños. Y sobre todo cuando hablamos de la revolución socialista. Bueno, el desafío y la carga del tiempo histórico, ¿eh? Estaba revisando esta frase. La teoría se convierte en una fuerza material en cuanto se apodera de las masas. ¿Eh? Muy importante tener ideas claras. Ideas claras. La ideología revolucionaria. Por eso, bienvenido. Ha llegado en buena hora el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Congreso del Partido. Y yo le he pedido al Congreso que designe comisiones, conjunto de comisiones, para que engranen, junto con el gobierno y con el pueblo, en el trabajo de temas concretos. Ayer estuvimos varias horas, hasta la noche, en la Academia Militar, trabajando el tema de la Policía Nacional Bolivariana. Están haciendo un nuevo cuerpo policial. Y más allá de la policía, el tema integral de la seguridad, de la soberanía del pueblo. Eso tiene que ver con la soberanía. La lucha contra el crimen. La lucha contra la delincuencia, contra el delito. ¿Eh? Ese flagelo se ha convertido en uno de los más grandes enemigos de esta revolución socialista. El crimen. El delito. Pido por eso al Congreso que se incorpore. Al pueblo que nos incorporemos todos. Con la Fuerza Armada. No solo la Guardia Nacional, el Ejército. La Marina, la Guardia Nacional, la aviación, la milicia, la nueva Policía Nacional. Y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, las comunidades, la policía comunal. Y sobre todo, labores preventivas para evitar el crimen. Control popular sobre el territorio, sobre la calle, la calle no puede ser tomada por delincuentes, ni por malandros, ni por asaltantes, ni atracadores. Las calles son del pueblo, y el pueblo tiene que tomar las calles, y tomar los campos, y tomar las esquinas, tomar las ciudades. Y nosotros, bueno, el gobierno con el apoyo respectivo. Y hoy, hoy estamos entonces, así como hemos estado trabajando el tema de la seguridad en las calles, la seguridad ciudadana, como algo esencial para la revolución, hoy domingo estamos aquí trabajando el tema del poder popular. Si quieres, hace dos semanas dije, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es válido, digan lo que digan los oligarcas y los burgueses. Pero hoy digo, si quieres acabar con la pobreza, dale poder a los pobres, que ellos se encargarán. No es darle dádivas, no es andar dando, ¿cómo se llama?, limosna, no. No. Poder, para que el pueblo pobre mismo se libere, ¿eh?, y destruya la miseria y la exclusión. Y aquí estamos cumpliendo con ese mandato, dándole poder a los pobres, dándole poder al pueblo, poder al pueblo. ¿Eh?, porque la revolución socialista es, ¿quién lo puede negar?, una lucha de clases. Eso hay que entenderlo así, hay que tener conciencia de ello. Por ahí andan, yo estaba leyendo ayer, el cardenal de la iglesia católica, está cumpliendo con su tarea de burgués, porque es un burgués. Él pertenece a una clase y actúa como tal, aunque sea cardenal, o sea general, o sea lo que sea, es un burgués. Vístase como se vista. Entonces hay que entender al cardenal, él está en su derecho, porque es un burgués. Y viene y anda diciendo lo mismo que los burgueses, porque es un burgués, está enfrentado a la revolución. Porque la revolución no la hacen los burgueses, no, los burgueses hacen la contrarrevolución. La revolución socialista solo lo hacen los proletarios, los campesinos, los trabajadores, los pobres, los soldados. Solo nosotros hacemos la revolución. Bueno, y hay seres excepcionales como Simón Bolívar que nació rico, pero en el camino se hizo proletario. Bolívar era de la burguesía de la época, terrateniente, rico, pero terminó pasándose para los proletarios, para los pobres. Y terminó como Cristo crucificado, cumpliendo con su ley. Cumpliendo con su ley. Entonces, digo esto porque siempre, patrulleros y patrulleras, levanten la mano aquí los patrulleros. Ajá, muy bueno, hay que hacer patrullas por todos lados. Pueden bajar la mano, patrulleras, patrulleros. Del partido, o aunque no sean del partido, mire, de repente hay aquí en la esquina un caserío allá. Y esa gente no está en el partido porque no quieren, pues, ¿quién los va a obligar? Pero ellos pueden ser patrulleros. Podemos incorporarlos a la patrulla social, patrulla productiva, patrulla política, patrulla de estudios. No podemos excluirlo, porque si no seríamos sectarios. Y ese es uno de los más grandes enemigos de toda revolución, el sectarismo. No, hay que incorporarlo, incorporarlo. Bueno, si algún rico quiere de verdad incorporarse aquí, que se incorpore. Ahora, yo le diría lo que le dijo Cristo a aquel rico que llegó un día a hablar con él y le dijo, Maestro, ¿qué hago yo para salvar mi alma? ¿Puedo, será que ayudo a los pobres? ¿Doy limosna? ¿Doy una contribución? Cristo, no, no, no. Hay una sola forma. Vende todo lo que tiene y reparte el dinero entre los pobres. El hombre dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y se fue. Fue entonces cuando Jesús, mi Señor, nuestro Señor, dijo aquella frase, que permanecerá para siempre como una gran verdad. Más fácil será que un camello, como aquí no hay camello, más fácil será que cien caballos y burros y burras y yeguas pasen trotando por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los ricos. No. El reino de los cielos es de los que luchamos en igualdad. Libres todos. Y los ricos son esclavos de su riqueza. Y esclavizan a los demás, convirtiéndolos a la miseria. Bueno, siempre digo eso. Esto es una lucha de clases. Ustedes no ven que los ricos a mí me odian. La gran mayoría. Habrá algunos que no, pero son la excepción. ¿Por qué? Porque ellos defienden sus intereses. La burguesía. Yo jamás defenderé los intereses de la burguesía. El rescate de tierra va a continuar. No quedará latifundio sano en Venezuela. Todas estas tierras van a pasar a ser del pueblo. Poder para el pueblo. Y no de los latifundistas y de los ricachones. ¿Ve? Este es un ejemplo de cómo se va transformando el país del modelo capitalista al modelo socialista. Este es un ejemplo que hay que verlo clarito. Y mientras ustedes más hablan con la gente que vive aquí, con los constructores del socialismo, más se dan cuenta de cómo caminamos construyendo el nuevo modelo histórico. Y mientras más ustedes averigüen cómo vivían ellos, qué régimen de explotación había sobre esta tierra, y más averigüen lo que hoy está pasando, entonces mayores elementos tendremos de comparar el capitalismo con el socialismo. Y de concluir, como debemos concluir todos los venezolanos y venezolanas, de buena voluntad y de buen conocimiento, en que el único camino a la salvación del pueblo, de la nación, de la patria, de la república, es el socialismo. Ese es el camino. Y yo los invito a todos, aun aquellos que tengan miedo, aun aquellos que tengan dudas, aun aquellos que no sepan. Les digo como dice la Biblia, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga. Nadie se deje engañar, nadie se deje manipular, porque todos los días está la campaña. Televisión, radio, prensa, no descansa. En la burguesía no descansa. Ayer andaban con el cuentico ese. El cardenal es uno. Que ojalá que el presidente oiga que ahora viene la Navidad y firme el decreto, un decreto de amnistía, para que nos reconciliemos todos. Mentira, ellos no tienen ánimo de reconciliarse con nadie. Lo de ellos es explotar al pueblo. Es el discurso ese, ¿no? El discurso ese engañoso, demagógico. Ah, no, el presidente. Si él es cristiano, de verdad, debería el perdón de los pecados. Hay una canción llanera, muy buena. Aquella llanto de amor se llama. Vieja esa canción. Termina diciendo así. Quisiera saber la causa que te apartó de mi lado. ¿Te acuerdas, Wilma? Si solo faltaba un mes para pedirte la mano. Estoy muy ronco, vale. Contigo me hice ilusiones sin sospechar de... Tú te la sabes. De tu engaño. Pero al final termina diciendo... Al final termina diciendo... Pero algún día ves tu error, vendrá muy triste a mi lado, pidiéndome por favor que perdone tus pecados, pero yo a ti te diré, pídele perdón al diablo. Bueno, así termina. Pídele perdón al diablo. ¿Ve? Entonces, es una lucha de clases. Y todos nosotros, todos nosotros, debemos asumirlo así. ¿Ve? Hay una clase alta. Esa es contrarrevolucionaria. Ah, que algunas excepciones puede haber, que lo demuestren, pero no diciéndolo. Haciéndolo. Y cuidado, porque hay gente proletaria que en estos procesos de lucha termina pasándose para el diablo. ¿Ve? Como los vampiros, yo siempre, ¿se acuerdan que yo hablo de los vampiros? Viene la lucha, había una película del pueblo de los vampiros, todos eran vampiros. Y uno llegaba ahí y pelaba por la espada, pero si alguien lo muerde a un vampiro, ¿qué le pasa? Termina convertido en vampiro. Cuidado con los vampiros que muerden. ¿Ve? Hay gente que se dice revolucionaria y andas haciendo negocio. Un verdadero revolucionario no anda haciendo negocio. No, no anda haciendo negocio para su beneficio, buscando por aquí, buscando por allá. miren, ahorita hay un caso, unos banqueros que están presos. Ayer hablé con la fiscal y le dije, yo no me meto en eso, pero le dije que vaya a prisión todo el que tenga que ir a prisión. Todo el que tenga que ir a prisión. por ahí un juez dictó orden de prohibición de salida del país. yo respeto eso, pero a mí me gustaría más bien que los agarraran porque se van, se van, prohibición de salida del país. Tienen avionetas, tienen aeropuertos privados, se van. No, yo le pedí a la fiscal como jefe de estado que soy respetando la autonomía de los poderes, pero le dije, sobre aquel que haya prueba, yo pido que vaya a prisión, a juicio, quien sea, a unos banqueros que van acumulando, acumulando, acumulando riqueza y haciendo negocio con la plata del pueblo, ¿eh? enriqueciéndose. Y les digo algo, a todos los banqueros privados de este país, el que se resbale pierde, el que se resbale le voy a quitar el banco del tamaño que sea, no me importa nada, no me importa nada. ¿Quieren que nacionalice la banca? Bueno, no tengo problema, porque los banqueros entonces no quieren dar crédito a los pobres, ¿no? No cumplen, no quieren cumplir con la función para la que un banco debe existir y eso está en la ley. Ah, no, lo que ellos hacen es acumulan plata, recogen plata de la gente, ¿no? del pueblo, de la sociedad, y entonces esa plata la usan para ganar más plata. ¿Eh? no, el banco, si yo me meto a banquero, Dios me libre, pero si yo me metiera a banquero, el banco es para recoger fondos, antes la gente lo que hacía era guardar abajo del colchón o enterraban las morocotas, ¿te acuerdas, Wilmer, aquellas morocotas que había por allá? ¿tú las conseguiste por fin? ¿Ah? Unas bambas que estaban escondidas por allá. Estaban muy escondidas, sí. Las enterradas, las morocotas. Por allá en Guaranito aparecieron unas morocotas que no habían enterrado. En Maracay también, en Sabaneta había un viejo que enterraba las morocotas. Entonces, no había banco. El capitalismo inventó los bancos, pero los bancos no son para volver rico a una minoría, ¿no? Los bancos deben ser para recaudar fondos, ahorros. Y entonces, ayudar al desarrollo del país haciendo préstamos, dando crédito para vivienda, por ejemplo. Ah, no quieren dar crédito para vivienda, solo le dan crédito a los ricos. Crédito para la producción de carahotas, para la agricultura, hay que estar peleando con ellos para que puedan dar crédito y no cumplen. no cumplen. Ah, bueno. Todo tiene su límite. Y esto que está ocurriendo ahorita con un grupo de bancos privados es la demostración de que estos sectores de la banca privada no quieren aprender, no quieren aceptar que aquí hay, aquí tengo la constitución, una constitución que los obliga y unas leyes, no ve que ellos hacían lo que les daba la gana cuando tenían un presidente subordinado a ellos. Ahora no, yo no me subordinaré jamás a los ricachones, ni los de aquí ni los del mundo. Estoy subordinado a esta constitución y al pueblo de Venezuela. Ese es mi jefe. Ese es mi jefe. Bueno, entonces, la lucha de clases, la lucha de clases, hay la clase alta, hay la clase proletaria que son los pobres. Esa es la clase fundamentalmente revolucionaria. Ahora, en el camino de la revolución, la clase proletaria va adquiriendo mejores niveles de vida, ¿verdad? Esa es una de las esencias de la revolución. Ah, ahí hay un riesgo que se presenta muchas veces. gente que pertenecía a la pobreza, pero va adquiriendo mejores niveles de vida y entonces comienza a comportarse como la clase explotadora o quiere ser como la clase alta. Ese es un riesgo. ¿Cómo se evita ese riesgo? Vacunándose. ¿Cuál es la vacuna? La ideología. La conciencia. La conciencia de que somos verdaderos revolucionarios. Que no aspiramos riqueza material, sino aspiramos que todos vivamos bien. Que todos vivamos mejor. ¿Eh? En condiciones de igualdad real. Con la satisfacción de nuestras necesidades. básicas. Alimentos, educación, salud, vivienda, vestido, transporte, recreación. Ya, en la vida. ¿Para qué acumular riqueza? Mire, aquel profeta Isaías decía, ¡ay! Isaías, ese era un tremendo revolucionario. Radical como Cristo. hay de aquellos dijo Isaías que acumulan tierra y tierra y más tierra y dejan a los demás sin un pedacito. Hay de aquellos que acumulan casas y casas y casas y dejan a los demás sin casa. Hay de esos porque llorarán. porque para ellos traigo un látigo decía Isaías y no menos decía Jesús que era otro radical revolucionario y lo crucificaron los ricos precisamente engañando al pueblo. ¿Eh? Porque los ricos utilizan su riqueza para muchas cosas. Una de ellas engañar al pueblo dígame la televisión de los ricos la televisoras de los ricos ¿para qué están ahí? Para manipular al pueblo que si con concursos y no sé qué más ¿quién quiere ser millonario? Que si las mises que si no sé qué más todo eso son elaboraciones bien pensadas para mantener a un pueblo ahí bobo boca abierta ahí babeado ha manipulado un pueblo despierto es como un potro serrero como una yegua serrera siga despertando al pueblo y más nunca será engañado más nunca lo dominará nadie ¿Sí? Por eso lo del Congreso es muy importante delegadas y delegados elevar el nivel de la discusión vamos a dejarnos de pleito chico en algunas regiones se la pasan peleando aquí en Lara es una de ellas yo hago un llamado a todos no voy a nombrar a nadie al que le caiga le chupa ah pero le vamos a facilitar el trabajo al enemigo que si los de aquí no se acuerdan de Alí Primera la canción aquella Alí Primera ¿ah? disperso cántamela ahí cántamela ahí compadre comadre ajá dale compadre tú la cantas dale pues eso el carrao del maizal ¿cómo te llamas tú? ¿cómo estás presidente? ¿cómo te llamas viejo? Juan Edgardo Heredia ¿tú eres delegado? soy integrante de la comuna del maizal soy de la mesa socioproductiva soy del banco comunal de la sala de batalla del maizal del banco comunal el banco comunal piloto del municipio ajá y va a cantar ¿te la sabe la canción? ¿cuál es la canción? dispersos los hombros dispersos corazones las luchas dispersas busquemos las razones en ahí las nuestras luchas las luchas de todo el que la a la victoria final las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿por qué no unirnos? ¿por qué si ya estuvieron el fusil y el margen en las manos de camino? ¿por qué no unirnos y gritamos como hermanos viva Lidia viva el Chema agarrado de la mano? Pregunto pregunto ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿por qué nos empeñamos en ailar nuestras luchas las luchas que nos deben llevar a la victoria final? las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de camino? ¿por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Lidia! ¡Viva el Chema! ¡Agarado de la mano! ¡Bravo! Bueno, portuguesa no se queda atrás ¿y entonces? no, pero en portuguesa también hay quienes entonces empiezan a pelear ahora los líderes tienen ahí una gran responsabilidad reyes reyes por ejemplo fue gobernador ahora es ministro ¿eh? entonces yo oigo que si los de Falcón que si los de reyes ustedes tienen que unirse no tienen más camino los dos no tienen más camino oye oye oigan 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 yo les hablo con el corazón si no lo hicieran poco a poco los dos se van a ir quedando se los estoy avisando ¿eh? si ustedes alimentaron la división poco a poco la revolución es como un río va dejando va dejando yo no quiero que se queden porque los quiero a los dos no se dejen no se dejen ¿eh? no se dejen oye el enemigo oigan bien esto el enemigo es muy hábil el enemigo es muy hábil mira ¿tú sabes quién me puso a mí a pelear nos puso a pelear Arias Cárdenas a mí Luis Miquilena pero seguro yo caí por pendejo seguro chisme para allá ah claro porque Luis Miquilena tenía un plan Luis Miquilena es de la burguesía pues de la burguesía se la pasa entre los ricos banqueros negocio y tal entonces yo recuerdo como él me hizo creer a mí que Arias andaba tirando contra mí y otra gente le hizo creer a Arias que yo no lo quería que yo estaba también persiguiéndolo inventándolo y terminamos rompiendo ustedes recuerdan Arias Cárdenas que es mi hermano terminó siendo candidato presidencial contra mí la burguesía que nunca lo quiso lo utilizó no se acuerdan incluso aquella vez que Arias Pancho llegó a poner hasta una gallina ¿eh? ¿eh? ¿te acuerdas? bueno ahora él pasó por un desierto pasó por un desierto ¿por qué? allá no lo quieren ni lo querrán nunca hasta que un día nos reencontramos y sabe lo que me dijo Francisco humildemente me dijo Hugo he entendido he pagado mis pecados me dijo Hugo aquí estoy sembrando limones mi destino está en tus manos si tú quieras que yo siga sembrando limones aquí seguiré estoy a tu orden de todos modos un día lo llamé y ahí está de vicecanciller trabajando como el que más humilde 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 hace poco hace poco me mandó un mensajito por el teléfono y me dijo Hugo aquí voy rumbo a la iglesia llevando a Javiela al matrimonio ay le respondí de inmediato como quisiera ir contigo porque yo quiero a esa niña como una hija a la Javielita se casó Javiela como quería yo ir allá pero bueno dale un beso y a su esposo eh con los hijos de todos pero Arias y yo cruzamos por ese sendero no se dejen Reyes no se dejen Falcón no se dejen porque el enemigo anda tratando el enemigo dice que Falcón va a ser candidato a la presidencia contra Millas lo andan diciendo lo andan diciendo en privado ah pues y lo están trabajando mándalos pa'l carajo Henry porque si no te vas a joder tú si no te vas a joder tú si quieres decir algo dilo ¿ven? mándalos pa'l carajo ¿por qué? oye oye porque yo sé yo sé yo sé mira yo sé yo sé oye oye yo sé que el pueblo de Lara quiere a Henry pero lo quiere de este lado si él brinca pa'l algún día o empieza ahí no mira lo que le pasó a Manuí Manuí creía que él le iba a imponer a la hija no terminó anda huyendo ahorita porque además se metió a ladrón se metió a ladrón a Costa Carles que era como un hermano mío y hasta con una guitarra cantábamos ahí está ¿dónde está Costa Carles? desapareció entonces que nadie se llame a mí no se dejen y cada uno tiene que poner de su parte reyes Luis Joná tiene que poner de su parte que es como hijo mío también tú sabes ¿verdad? es como hijo mío ¿ve? que pone de su parte porque es que empiezan unos señalamientos públicos y después no hay vuelta atrás ese es como el matrimonio ¿ves? uno puede discutir en la casa pero después que ya hay algo que pasó abiertamente ¿cómo tú recoges los platos rotos? ¿ve? no permitan que eso siga ocurriendo pónganle punto final discutan en privado si quieren ir a hablar conmigo vayan juntos juntos no uno por uno no, no juntos hablamos juntos ¿ve? para que nos unamos y hagamos un pacto de sangre la unión la unión la unión la unión la unión lo mismo pasa con mi querido amigo Wilmar Castro y la negra Antonia ¿cómo se van a poner ustedes a pelear hoy chicos? no, pero es que vienen los grupitos unos que dicen que hablan a nombre tuyo y otros que no y empiezan a tirarse por la prensa y el enemigo hace fiesta no le facilitemos el 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 trabajo a ellos oye esto yo lo digo con mucho amor ¿sabe Henry? con mucho respeto y Wilmar usted sabe que yo los quiero mucho a ustedes pero como yo tengo aquí muchos dolores y puñaladas yo no quiero pasar más por dolores y aquí para adelante lo que quiero es unión y mucho amor mucho amor entre nosotros mucha comprensión entre nosotros ¿sabe? y este es un ejemplo ¿ve? este es un ejemplo entonces que ellos se queden con las ganas que ellos se queden que busquen ellos sus frijolitos yo los espero en el 2012 ¿eh? frijolitos en la campaña admirable Henry Wilmar está comenzando estamos calentando los motores delegadas y delegados pueblo todo campaña admirable va a ser tres años de campaña admirable 2010 2011 y 2012 estamos calentando los motores esa campaña comienza en enero próximo enero de 2010 campaña admirable va a haber jornada maravillosa en esa campaña admirable batalla y en todas vamos a ganar nosotros escríbanlo en todas vamos a ganar nosotros pero yo los necesito unidos unidos que hay que discutir cosas que tenemos diferencias bueno chico yo 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 mira yo creo que no hay ni un solo ministro que no tenga diferencias conmigo Wilmar trabajó conmigo el ministro ¿verdad? bueno cuatro años el ministro pero no se te puso el pelo blanco allá después se fue aquí después ajá bueno los que trabajan conmigo mira ayer tuve una reunión de tres horas con el equipo económico sobre el tema de los bancos discutiendo yo los oigo y yo tengo que respetar criterios ah pero nosotros eso es en privado las diferencias no pueden irse a dirimir entre nosotros en los periódicos chicos o permitir que haga fiesta no 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 y después que el jefe decide decidió el jefe aunque yo no estoy de acuerdo por ahí voy si uno reconoce al jefe porque hay quienes se ponen una careta no yo soy chavista y resulta que no después que el jefe dijo una cosa bueno el jefe está diciendo unión depongan todo y unión unión la unión miren a Bolívar lo dejaron al final solo se pusieron a pelear Santander con Paez grandes amigos de Bolívar lo traicionaron Paez Santander fueron grandes amigos estuvieron años y años en guerra en batalla el almirante Padilla el que dirigió la batalla naval del lago lo fusilaron ¿por qué? porque fue uno de los que mandó a matar a Bolívar Pedro Carujo que era coronel llegó con un puñal a matar a Bolívar y al final lo dejaron solo mataron a Sucre ¿quién mata a Sucre? ellos mismos los enemigos de Bolívar y al final Bolívar el pobre terminó solito con un grupito un grupito que después se dispersó y la mayoría terminó aceptando lo que había pasado porque muchos de ellos se vinieron para acá y terminaron siendo aquí trabajando con Paez como José Laurencio Silva ¿eh? al final Carlos Suble Carlos Suble acompañó a Bolívar hasta el final pero después que murió Bolívar lo dejaron allá porque el cadáver incluso se quedó sin tumba y se vinieron para acá e hicieron un acuerdo con Paez yo no lo hubiera hecho nunca no acuerdo con el traidor ¿cuándo? ¿eh? y después fue que trajeron los restos de Bolívar años después y lo enterraron dos veces hoy Bolívar como Cristo resucitó de entre los muertos y aquí está en el maizal aquí en Lara Henry allá en portuguesa Wilmar aquí en Venezuela Bolívar no volvamos a dejar solo a Bolívar no volvamos a dejarlo solo porque sería la perdición de la patria y Bolívar somos todos la revolución el socialismo ¿eh? recuerden esa frase de Bolívar que es una frase como la de Cristo Cristo mi Señor en la cruz cuando dijo Padre ¿por qué me has abandonado? ¿me acuerdas? una de las siete palabras Padre Dios mío ¿por qué me has abandonado? se sintió solo me abandonaste él el hijo de Dios imagínate como murió Padre ¿por qué me has abandonado? Bolívar dijo algo parecido ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Bolívar diría Dios mío pueblo mío ¿por qué me has abandonado? Bolívar murió y nadie salió a protestar ¿ah? ¿cuál es el Cristo? Elí Elí La Maza Bataní ¿ah sí? ¿eso es arameo? Dios mío ¿por qué me has abandonado? eso es arameo será arameo ¿verdad? repítelo ahí para que aprendamos hay el micrófono para ella por favor y un café para mí para la gripe Elí Elí La Maza Bataní todos conmigo Elí Elí La Maza Bataní Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? bueno se sintió solo en la cruz ahora resucitó y se hizo pueblo no está solo ni estará solo más nunca ¿eh? todo está consumado bueno entonces por eso yo pido unión 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 las diferencias bienvenidas las corrientes internas bienvenidas pero luego la unión mira Antonio Aponte este que escribe la columna ¿cómo se llama? grano de maíz tiene un lema que a mí me gusta mucho irreverencia en la discusión seamos irreverentes en la discusión en el batallón el batallón no en la patrulla perdón en las patrullas en el partido entre los delegados en el congreso entre los grupos de trabajo del gobierno irreverentes en la discusión lealtad en la acción lealtad en la acción lealtad 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 miren Fidel que está viendo todo y bueno es un sabio cada día Fidel es más sabio yo le dije oye Fidel ojalá que tú me sobrevivas o sea que viva más que nosotros incluso entonces dice bueno la probabilidad indica que a lo mejor bueno quien sabe ya tiene 83 años porque ahora dedicado a la reflexión al pensamiento ya no está directamente en la calle allá está pensando escribiendo estudiando la sabiduría le ha crecido como la barba blanca la barba blanca entonces yo estuve oyéndolo más de 6 horas casi sin interrumpirlo una pregunta un comentario y él un sabio sabe que me dijo Fidel Chávez en Venezuela deberían bueno les voy a decir esto porque es una crítica pero él tiene razón y yo estoy me siento obligado a hacerla pública él me lo dijo con mucho respeto Chávez tú me permites que te diga crudamente dos o tres cosas le dije tú tienes autorización para decirme lo que tú quieras y me dijo bueno dos cosas inicialmente me dijo y él hace nota cada vez que yo voy para allá Fidel hace nota se pone a trabajar tres, cuatro días esperándome y saca su papel me dijo mira una conclusión que he sacado y mira que y entonces saca números tú dijiste en el discurso y peló por el discurso el discurso mío lo tenía completico y un resumen y analizado con su propia letra y notas y notas me dijo tú dijiste en tu discurso una frase una cifra hace 10 años había en Venezuela 600 mil estudiantes universitarios hoy hay 2 millones 400 mil eso es cierto un crecimiento de que 400% pero él tenía un estoraque ahí como se llama un estoraque una lista larga de educación de salud todo lo que hemos logrado los avances sociales en estos 10 años y me dijo he sacado una conclusión Chávez ninguna revolución que yo conozca ni la cubana logró tanto por su pueblo en lo social sobre todo en tan poco tiempo como la revolución bolivariana ninguna revolución ninguna revolución los niños de la calle la desnutrición infantil la mortalidad infantil la matrícula escolar la calidad de la educación el acceso a computación y a servicios de informática la vivienda porque no se trata ustedes saben que nosotros no calibramos solo por la cantidad de nuevas viviendas el tema de la vivienda no mucho más que las nuevas viviendas son las viviendas que hemos rehabilitado transformado mejorado y estamos haciéndolas la vivienda la salud la educación el agua potable todo eso las becas los créditos todo él tenía un estoraque ahí nunca ninguna revolución ni la cubana logró en tan poco tiempo tanto por tanta gente primera conclusión y segunda ¿saben cuál es la segunda? así me lo dijo he concluido que ustedes no quieren no quieren no quieren sacarle provecho político a esto a estos avances sociales yo hice algunos comentarios y creo que tiene razón que nosotros no queremos no queremos porque me pongo yo después a pensar no queremos la frase suena duro no quieren uno puede pensar que es que no podemos pero alguien puede pensar que nosotros no podemos ¿eh? es decir transferir con la misma intensidad del beneficio social al capital político todo lo que hemos logrado es difícil que alguien concluya que nosotros no podemos o que no sabemos como no vamos a saber entonces la conclusión es dura que no queremos ¿ve? y tiene también mucho de que no algunos que no saben bueno hay que aprender hay que aprender que la gente perciba todo lo que la revolución ha venido transfiriéndole al pueblo y compare con el pasado como era la situación antes y algo más importante ¿qué pasaría si la contrarrevolución vuelve al gobierno en Venezuela? yo lo repito todo esto se acabaría las escuelas bolivarianas se acabarían los médicos cubanos los echarían por tanto cerrarían los CDI los CAAT los privatizarían seguramente al mejor postor ¿eh? las riquezas del país las privatizarían PDVSA las minas del país todo seguramente instalarían aquí bases yanquis ahora con más razón para impedir que surja en el futuro otro movimiento revolucionario más nunca no permitan en Venezuela que surja otro Chávez otro loco de eso no bases yanquis en Venezuela persecución y algo más que me dijo Fidel que es bueno que el pueblo lo sepa si la contrarrevolución regresara al poder en Venezuela la persecución sería salvaje nadie podría evitarlo ni los yanquis la matanza de revolucionario la matanza contra el pueblo sería bueno Pinochet se quedaría como un niño a pecho porque ellos vendrían a ser caída y mesa limpia no habría términos medios eso que ellos hablan de conciliación no para ellos no hay conciliación son los intereses de la burguesía y del imperio por eso es que yo llamo a la unión y al trabajo y a la conciencia para fortalecer la revolución en Lara en Portuguesa en todo el país que más nunca vuelva esta peste a gobernar a Venezuela porque es una peste sería una peste bueno fortaleza fortaleza unidad 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 conciencia y conciencia Erika Faría está por aquí los saludos Elías Agua Tarela Isami gobernadores alcaldes estamos en el municipio Simón Plana capital Sarare ahí está el alcalde Fermín Marín ¿dónde está Fermín? ¡epa Fermín! me acuerdo que estuvimos allá aquella noche vamos a pedirle a Fermín que nos dé un saludo Fermín Marín bueno presidente para nosotros es un honor tenerlo por tercera vez consecutiva en este año yo sé que siempre que viene por acá ¿verdad? siempre nos deja esa inspiración ese empuje de trabajo yo sé que los muchachos de acá del Maizal hoy se inspiran más ¿verdad? en ese trabajo revolucionario y ese trabajo que tenemos que hacer aquí en el Maizal con esta gran comuna yo quisiera aprovechar esta ocasión y presidente y recordarle que la vez pasada nos ofreció usted la carretera Gamelotal Buría ¿verdad? que aún no no conocemos el estatuto del mismo y nos gustaría tener esa gran vía porque recuerde que es la vía que nos une con la otra parroquia que es la parroquia Buría que es una parroquia que ha sido desasistida por muchos años ¿verdad? Gamelotal Buría Buría recuerde que cuando estuvimos en el hospital ¿verdad? sí usted ofreció 40 millones si no mal recuerdo y quedamos estamos a la espera de la misma ¿qué te han dicho? nadie ha venido por ahí sí lo que sé es que el Mocbi Barquisimeto Lara ya envió el proyecto al Mocbi Caracas entonces estamos esperando por eso también tengo una encomienda señor presidente de la gente de del urbanismo Gloria Sur ¿verdad? también estuvo el amigo de Ojo Cabello en el sitio y quedamos en que esos recursos casi estaban aprobados también queremos ¿eso dónde es? eso es en Sarara Gloria Sur y Gloria Lara que son aproximadamente 60 hectáreas de terreno que pudiéramos construir más de mil viviendas y ahora que tenemos estas tierras acá pudiéramos asegurarle a esa gente ¿verdad? su habitación ¿verdad? y podemos decir que si elaboramos si hacemos este proyecto pudiéramos decir que Simón Plana quedaría libre o podemos cumplir ¿verdad? con la gente en cuanto a a sus casitas igualmente pudieran estar trabajando por acá en esta tierra como es el maizal y el piñal pues sabemos también que hay una gran recuperación de tierra a lo largo y ancho de todo este eje ¿verdad? que es el parvial que sabemos que es un eje de desarrollo que tenemos y que estamos ubicados estratégicamente entre dos ciudades como es Araure igualmente para vecinos que yo estoy completamente seguro que al cabo de unos 5 o 10 años vamos a estar arropados por esta gran ciudad y debemos estar preparados para ese desarrollo que se avecina señor presidente gracias Fermín gracias por tu intervención y voy a hacer algunos comentarios y algunas instrucciones y comienzo planteándolo de esta manera señores delegados delegadas de mi congreso socialista nuestro congreso señores gobernadores alcaldes ministros ministras generales y demás camaradas uno de los más graves problemas que yo tengo que tenemos pero bueno que se centra en mi pues por eso lo personalizo pero es un problema de todo es la poca disposición que hay a tomar nota disciplinadamente de reflexiones que yo hago instrucciones que doy decisiones que tomo hasta por escrito y firmadas muchas veces o a veces un aló presidente y más allá de tomar nota después hacerle seguimiento para que se cumplan ese es un problema que tenemos que es grave yo pido ayuda al respecto a todos es un problema de todos incluyendo bueno es del pueblo todo ¿ve? del pueblo de los militares claro hay algunos que tienen responsabilidades personales centralizadas el gobernador el alcalde el general jefe de la zona los ayudantes míos el ministro del despacho la ministra de comunicación el jefe de la casa militar los edecanes y edecanas son responsabilidades así personales que podemos hacer la lista de los responsables personales los ministros sobre todo en el área específica pero es de toda la responsabilidad porque se cruzan las tareas se cruzan ¿ve? bueno fíjate Fermín por ejemplo este tema de la carretera Gamelota Alburía yo lo recuerdo lo recuerdo que tú me lo planteaste buscamos un mapa incluso y yo dije sí vamos a hacer la carretera ahora a estas alturas ¿cuántos meses han pasado? vamos a criticarnos delante a mí no me importa que la oposición diga lo que diga porque esto lo que hace es fortalecernos ¿ves? la autocrítica tiene que fortalecernos y claro van a decir ahorita que yo estoy regañando a este no me importa lo que digan yo no estoy regañando a nadie estoy haciendo una autocrítica en colectivo que es como cuando uno va a la iglesia y dice por mi culpa por mi culpa por la mía culpa la mía culpa ¿ves? eso tiene que ser consigna de todo revolucionario la autocrítica ah pero es constructiva es para construirnos para fortalecernos ¿hace cuántos meses hablamos de eso Marín? cuatro meses bueno cuatro meses tiempo más que suficiente ¡uh! para que ya esa obra hubiera comenzado ahora han pasado cuatro meses y desde aquel día a mí nadie me ha llegado y me ha dicho presidente mire aquí está el cálculo ni me ha llamado ni un mensaje ni nada 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 mire presidente aquí está el cálculo que se ha hecho un primer estimado necesitamos que bueno que usted nos aporte no tenemos recursos a lo mejor buscamos por la gobernación buscamos por la alcaldía nadie tiene recursos usted nos podrá asignar si eso cuesta cuarenta millones aunque sea cinco para comenzar este año porque como ya va a terminar el año yo los tengo yo los tengo los recursos yo tengo ustedes saben y yo tengo mí bajo el colchón tengo ahí una reserva de la reserva y sobre todo que yo me comprometí es un compromiso hecho ante un pueblo ¿ah? está bien pero digo yo si no tengo los cuarenta de un solo tiro ¿no? uno puede ir dando lo que hace falta para este año ahora a mí nadie me ha dicho nada relleve seguimiento García Bravo a eso es que tiene que estar el ministerio del despacho entre otras cosas seguimiento mira el presidente dijo esto, esto, esto y esto esto es para que se cumpla y hay que hacer esto esto y esto y esto y vamos a hacer seguimiento ¿qué pasó una semana? esta semana ¿qué hicieron? ¿qué falta por hacer? presidente firme aquí esto mire y tal lea esto ta 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 y tal ahora si eso no se hace pasarán 100 años y la carretera estará esperando ahí y quedo yo como un embustero y a lo mejor ustedes piensan un día de esto no Chávez es un embustero nos prometió esto pero bueno yo no soy brujo ¿acaso yo soy mago para decir haga la carretera y se hizo la carretera? ¿ah? no soy mago ni puedo estar en todas partes ¿ve? entonces aquí tiene responsabilidad todo todo el equipo el gobernador el ministro Cabello el ministro Reyes ¿ve? todos tienen el alcalde también ¿ve? todos tenemos él está cumpliendo con recordarlo dime dime Falcón el gobernador Henry en esa oportunidad el planteamiento se lo hice yo ajá de esa carretera de esa carretera y el proyecto se entregó en el ministerio se entregó se me requirió se entregó el proyecto sobre la vía lo levantamos a través de invilada correcto solo que a lo mejor bueno se entregó en el ministerio yo me estoy enterando en este momento que se entregó en el ministerio ¿ve? entonces para la próxima tú entregan al ministerio y mándame un mensaje tú tienes un telefonito tú lo tienes ¿verdad? que por ahí se mandan mensajitos cha 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 yo no dejo de leer un solo mensajito y eso no lo tienen sino los gobernadores los ministros mi familia más cercana algunos algunos de los generales tienen ayer por ejemplo anoche tarde sonó el teléfono militar ¿cómo es que suena el mensajito? y tal mensajito operación militar por allá sin novedad era el general Moreno Acosta que está aquí el mayor general comandante de toda la región de occidente que incluye el estado Lara ¿sí? saludo a Moreno Acosta y a todos los generales y almirantes y soldados de la fuerza armada de toda esta inmensa región de occidente entonces y los mismos reyes pues es decir es un sistema que tiene que funcionar de recordatorio ¿verdad? de recordatorio como un radar como un radar bueno este póngame a Dios dado que salga al aire a ver si él sabe algo de esto a lo mejor ni sabe a lo mejor a lo mejor entregaron es la burocracia a lo mejor Henry tú mandaste o entregaste allá en en el ministerio la carpeta te lo digo porque a mí me ha pasado hay gente que llega a Miraflores que yo le pido una carpeta la entregan en una oficina o en la prevención a 100 metros de donde yo estoy o a menos y en el camino se quedó a veces hasta lo han archivado de repente yo empiezo mire que pasó con esto empiezan a dar carrera ah no estaba en el archivo porque alguien se equivocó y le puso el sello que no era y dijo archivo y resulta que yo estoy esperando el papel la burocracia compadre la burocratización nosotros tenemos que seguir transformando el estado del viejo estado burgués el aparato burocrático en un estado que funcione en un estado social que funcionen las cosas mire saben que ministerio yo pongo siempre como ejemplo el de agricultura y tierra ahí las cosas funcionan ahí las cosas funcionan el de las comunas ahí las cosas funcionan el ministerio de las comunas en el ministerio de interior y justicia anoche le hice un reconocimiento al ministro porque está haciendo un excelente trabajo Tarek El Aizane es muy tan complejo lo que es la seguridad interior la seguridad hay las conspiraciones contra Venezuela contra la revolución contra el pueblo bueno en fin ubíquenme a Diosdado pero yo quiero cumplir con un compromiso mío pues Henry yo quiero cumplir con eso no tendrás copia tú de ese proyecto dile que te lo traigo un motorizado que no venga tan rápido que no se vaya y me lo entregas entonces a mí mismo pero ustedes yo tengo dos manos una más yo tengo son dos manos yo tengo son dos ojos una más no tengo más nada sino lo que tiene aquí cualquiera yo no puedo andar por todo el país recogiendo todo aquí y cargando yo las carpetas y tal yo necesito ayuda eficiencia y sobre todo bueno en todo pero especialmente cuando yo me comprometo suponte tú que aquí se pare una persona y diga presidente tengo este problema y tal y tal y tal y yo le diga bueno vamos a ayudarlo reyes toma nota así como no y resulta que después a la persona ni la llamaron ni nada eso para mí es una puñalada para mí es una puñalada es deslealtad ¿cómo no se va a poder? ¿cómo es? ¿cómo es que no? claro que se va a poder ahorita veníamos ahí y nos entregan papeles yo le digo a Wilmar ve leyendo ahí yo venía manejando una niña la foto de la niña que se ve que tiene nació a lo mejor con síndrome de Down una niña linda como todas las niñas y por detrás una nota de una madre angustiada presidente ayúdenme y un teléfono yo le dije bueno llámenla pues ahora ¿creen ustedes? ¿alguien puede creer que yo tengo tiempo de llamar uno por uno a todo el que se dirige a mí? llegan a Miraflores miles de cartas todos los días de mensajes a mí me mandan mensajes hasta público a veces estoy viendo televisión en los textos que ponen abajo presidente Chávez ayúdeme por esto y por esto y yo tomo nota y llamo mira hay una señora que está diciendo que tal o a veces salen los periódicos carta abierta al presidente Chávez y yo trato pero yo tengo son dos ojos y no veo más allá de lo que ven ustedes y además ya estoy medio viejo tengo 55 años ¿ve? ¿ve? usted uno quisiera rendir mucho más pero es que a veces fallamos en muchas cosas esta es una falla imperdonable oye que yo me haya comprometido con la a mí me da vergüenza ¿sabes Henry? a mí me da pena pero yo bueno lo que falta será que yo venga con la máquina a hacer la carretera pues yo pero tiempo no tengo después que entregue la presidencia Marín a lo mejor me vengo con un tractor una máquina ayudarte a arreglar la carretera pero ahorita no tengo tiempo ah pero yo tengo lo que no tiene ninguno aquí de ustedes que no es mío porque me lo dio el pueblo la capacidad de firmar un papel que diga Alí Rodríguez asignar tantos millones de bolívares de la cuenta del fondo tal de la revolución para la carretera es el único que puede hacer eso se llama Hugo Chávez pero si es Hugo Chávez no le traen el papel y se lo recuerdan ¿cómo va a ser Hugo Chávez? entonces me están enmochando me están enmochando pues como el que me moche la mano ¿entienden eso? ¿me explico? ¿me explico? ¿me explico? entonces yo le pido a todos los que conmigo trabajan más eficiencia eficiencia más dedicación al detalle más planificación ¿está Diosdado al teléfono? ajá al aire el ministro Cabello ¿aló? ajá Diosdado ¿cómo está? ¿qué va? no estoy muy bien porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido la carretera Gamelo Talburía ¿qué ha pasado? ¿por qué no han comenzado a hacer esa carretera? a ver porque ahí nos dieron una información yo mandé a la gente del ministerio para que levantara el proyecto completo porque nos ha ocurrido que a veces nos van al proyecto y no da para terminar la carretera no está contemplado todo entonces tenemos levantado el proyecto para hacerla completa la carretera nosotros nos dieron la idea la necesidad y yo mandé al equipo se levantó un proyecto completo para poder hacerle la solicitud de recursos que son necesarios ahí pero el gobernador aquí Henry me ha dicho que él entregó o mandó el proyecto fue el proyecto al ministerio vamos a ver el gobernador aquí está el gobernador Henry ¿qué fue lo que tú mandaste? ¿fue el proyecto o anteproyecto o qué? se entregó un proyecto de 27 kilómetros por 40 millardos de bolívares se entregó tanto en la oficina de acá el ingeniero Vladimir que es el jefe del MOPI acá en el estado y se entregó también en el Ministerio de Obras Públicas en Caracas el proyecto a nivel de detalle el proyecto ¿cuánto costó elaborar ese proyecto? ese es un proyecto que ya nosotros veníamos trabajando porque había alguna información que tenía la alcaldía y otra información que tenía pero entiéndase bien yo sé que tú sabes lo que es un proyecto hay gente que pudiera no saberlo muy bien un proyecto es a nivel de detalle de ingeniería ¿cómo no? de costos es proyecto costos cálculos métricos ok y todo cuanto requiere el proyecto para la ejecución Diosdado ¿estás oyendo al gobernador? sí pero la experiencia nosotros nos dicen que cuando entregamos un proyecto así normalmente piensen que nosotros hicimos el cap lo veo por 62 millones de bolíva de puertas en la cárcel pero ahora te voy a preguntar algo tú viniste a hablar con el gobernador y se sentaron con los equipos respectivos no, no, no ahí está la falla ve ahí está la falla Diosdado ahí está la falla entonces trabajan cada quien por su lado el gobernador hace un proyecto y viene el ministro y manda hacer otro y para qué tú vas a mandar hacer otro proyecto si el gobernador entregó un proyecto tú no puedes suponer que está mal hecho a menos que a menos que el estudio lo haya demostrado pero tú no puedes trabajar en base a suposiciones lo que habría ocurrido es que cuando uno pide los recursos después te venga pidiendo más recursos sobre una misma obra porque no hicieron los cártulos adecuados yo creo que tengo que revisar cada uno de los cártulos para poder pedir que lo justo pero y por qué no has hablado con el gobernador porque usted tú eres del equipo mío ¿verdad Dios dado? Sí señor Ajá Henry tú eres del equipo mío ¿verdad Henry? Sí ¿y por qué entonces ustedes no hablan pues? ¿por qué no se comunican? Ajá pica mi gallo ¿tengo razón o no tengo razón? no se unen cada quien anda por su lado ¿ve? cada quien anda por su lado y resulta que yo que asumí la responsabilidad con el pueblo de Lara a estas alturas no sé nada nadie me ha dicho mire hay un proyecto del gobernador y nosotros nos reunimos y había que revisar esto y esto y estamos en este proceso y bueno necesitamos para comenzar el primer tramo que ya hubiera comenzado ya hubieran llegado unas máquinas a trabajar a lo mejor un primer recurso ahora va a terminar el año y va a empezar otro y no se ha empezado la carretera bueno y a fin de cuentas ¿cuándo la van a comenzar? a ver Diosdado ¿cuándo van a comenzar? yo le presento el proyecto el puente apenas que lleguen no te me presenta tú con el gobernador los dos los dos Henry y tú los dos se me presentan el gobernador con el proyecto que él presentó y tú con el otro ahora yo voy a ver ¿cuál es la diferencia que hay? tú me dices que el proyecto que hizo el equipo tuyo llegó a cuánto Diosdado 62 millones aproximadamente 72 millones y Henry dice que 40 27 kilómetros 40 millares 27 kilómetros que fue el compromiso suyo ¿cuántos kilómetros levantó el equipo tuyo Diosdado? no, no la distancia es la misma la misma carretera 27 ¿y por qué la diferencia es tanto de 40 a 72 es que precisamente ahí nosotros podemos chequear bueno, pero es una diferencia importante no es cualquier cosa es casi el doble casi el doble o te están cayendo a coba a ti Diosdado o le están cayendo a coba al gobernador una de dos pero no puede ser que la diferencia sea de tal magnitud ¿ves? entonces habrá que ver quienes hicieron el proyecto aquí quienes hicieron allá lo mejor lo que hizo Henry es más modesto no lleva asfalto ¿es asfalto la carretera? es asfalto y por supuesto tiene también las obras de arte obras de arte sí, que son los cajones de paso etcétera bueno, ojalá 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 el presupuesto sea el que presentó Henry ¿verdad? ahorrativo ¿no será que haya ahí un exceso Diosdado? revisen a ver pero ahí es cuando ustedes tienen que sentarse y llamar a los ingenieros de un proyecto y del otro ¿ve? ahora Diosdado este el proyecto que hizo el gobernador tú como ministro estás en todo tu derecho y en tu deber de revisarlo ok pero bueno lo revisaron ustedes lo revisaron sobre la base de ese trabajamos entonces sobre la base de ese trabajaron y entiendo que hicieron que es que estaba no estaba completo entiendo ¿verdad? ¿ah? es exactamente así o sea no bueno pudiéramos pudiéramos decir que algunos cálculos no estaban ajustados a los precios que en realidad están ahora ajá también pudiéramos pensar que hay gente interesada en inflar los costos ¿verdad? uno pudiera pensar también eso ¿ah? no Diosdado la mano de obra los costos yo me he conseguido con casa en que a uno le piden 100 millones y resulta que la obra costaba era 40 o 50 ¿ve? porque hay empresas privadas que tú le pides que te haga un cálculo o pública y vienen y sacan la cuenta bueno por encima de lo que realmente cuesta y esa es una de las fuentes de la corrupción ojo pelado porque la diferencia es grande Diosdado general ahora ustedes lo menos que han debido hacer es sentarse con los dos equipos en uno solo y bueno y listo y tomar las decisiones revisar bien y bueno presidente aquí está la solicitud vamos a empezar la obra bueno Diosdado yo quiero que esa obra comience antes de que termine este año comiencen los trabajos comiencen los trabajos y tú te vienes con el gobernador a empezar los trabajos y me llaman por el telefonito ¿verdad? para yo saludarlo y me transmiten por televisión Blanca me transmite por televisión el comienzo de la obra y entonces ahora además del control de ustedes previo el alcalde ¿dónde está? hay gente aquí que vive por ahí por esa zona ¿hay algún consejo comunal aquí de esa zona de Gamelotá Alburía? no hay bueno quiero que los consejos comunales asuman la contraloría de la obra la contraloría las patrullas y los delegados los delegados del partido las patrullas y los consejos comunales contraloría social bueno pero este es un ejemplo fíjense que lo hemos analizado ¿eh? entonces no es que no se ha hecho nada sí se ha hecho un proyecto se entregó el gobernador cumplió el ministro cumplió también mandó a hacer un proyecto pero el equipo no ha cumplido fíjense porque aquí lo más importante es que tenemos que ser un equipo y el resultado no ha empezado nada y tiene razón el alcalde cuando se levanta y dice ahora si el gobernador estuviera informado de lo que el ministro nos ha dicho ahorita si el alcalde estuviera informado bueno a lo mejor no hubiera dicho él lo que dijo ¿verdad? de ahí saco otra conclusión ¿qué? desinformación ustedes no se dan informaciones una llamada mira Henry gobernador resulta que el proyecto es este 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 ¿tú sabías Henry eso que está diciendo Diosdado? no sabía ¿ve? no sabía no sabía el alcalde menos nadie te llamó a ti alcalde ¿verdad? ¿eh? entonces ¿cómo va a ser? yo los ministros siempre les recuerdo Erika si tú vas a trabajar en una comuna por ejemplo en eh Monagas por allá lejos ¿cómo se llama? de Caixcara de Maturín para adentro tú no puedes ir allá a trabajar y a reunirte sin sin hablar con el gobernador sin incorporarlo al trabajo y al alcalde eso es una necesidad política no pueden andar por un lado los ministros y por otro lado los gobernadores y por otro lado los alcaldes somos un solo gobierno y el pueblo a veces por otro lado también yo les pido unidad unidad en la batalla unidad en el pensamiento unidad en la acción solo de esa manera rendiremos más pero esto es un ejemplo un ejemplo bueno Diosdado espero pues pronto que ustedes don aclaren la situación y bueno y me busquen donde yo esté con la propuesta y que comience la obra antes del 31 de diciembre o antes del primero de enero pudiera ser 31 en la tarde no sé pero que comience la obra y que no se pare hasta que no la inauguremos la carretera gamelotal buría hay que hacerla es una necesidad gamelotal buría muy bien Diosdado nos despedimos hasta luego los alcaldes de Palavecino Richard Coroba Richard Coroba no invitaron a la alcaldesa de Barquisimeto no vino Amalia está en Caracas ¿cómo? Amalia es delegada está en Caracas ah delegada al Congreso correcto Mari Carmen Moreno viceministra Margao Godoy con la niña viceministra aquí están los voceros de los consejos comunales de la comuna en construcción Ángel Prado Richard Silva Ramón Colmenares Juan Pablo Medina Wilmer Ortega Carmen Mendoza del consejo comunal El Flaco ¿y por qué se llama ese consejo comunal así El Flaco? Ajá Carmen ¿cómo estás tú? Hola Carmen ¿así se llama el consejo comunal? El Flaco Ajá ¿qué tal Carmen? ¿y dónde queda el consejo comunal? Bueno el consejo comunal pertenece al estado portugués al municipio de Araure este pegando con el consejo comunal Palmarito este muy orgulloso mi presidente está aquí de verdad con el corazón en la mano es la primera vez en mi vida este bueno mi padre es muy orgulloso porque está aquí bueno mi familia mensaje y mensaje de verdad tan orgulloso por mí también presidente y bueno y toda la fe en esta comuna le agradecemos de verdad a la comuna del Maizal a los camaradas Ángel Rafael que los unieron a esta comuna porque de verdad nosotros nunca hemos tenido una respuesta desde que se formó ese consejo comunal en el 2006 bueno nunca nada nunca nada bueno y de verdad aquí de verdad tenemos fe que de verdad esto va para adelante mi presidente y orgulloso y bueno para atrás y para con impulso nunca 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 Carmen gracias y tú y tú vives donde Carmen allá en el caserío del flaco eso queda 15 kilómetros después de los tanques a pie carretero arriba en la montaña en la montaña el chivazo ¿cuántas familias hay ahí? 27 27 27 familias fíjate una cosa es importante yo voy a rayar este mapa pero por aquí y una cámara por favor vamos a graficar aquí lo que es la comuna hace un croquis pues la comuna tiene que estar delimitada en el terreno esta comuna tiene 35 kilómetros cuadrados vamos a ponerla así pues más o menos 7 kilómetros aquí por 5 ¿verdad? 35 kilómetros cuadrados esta es la comuna en construcción ¿cómo se llama la comuna Erika? Maizal ¿ah? así se llama el Maizal el Maizal ¿cómo? el Maizal el Maizal ahora la comuna es mucho más grande que el Maizal el Maizal no es este pedazo de terreno aquí la comuna creo que pudiera llevar otro nombre ¿qué dices tú? Ángel ¿no? ajá Ángel la comuna se llama el Maizal en honor al acto de justicia que se hizo acá comandante en la recuperación de estos predios anteriormente el Maizal era de una sola persona que explotaba todos los campesinos que estábamos en la zona ahora el Maizal no solamente es el predio del pueblo sino que es toda la comuna ahora pasó a ser una propiedad social directa de todo el pueblo comandante bueno eso lo deciden ustedes en verdad si la asamblea de ciudadanos decidió bien entonces comuna el Maizal cumplase cumplase la orden del pueblo no me meto en eso comuna el Maizal muy bien es un nombre muy bonito ustedes saben que el Popol Vuh el libro sagrado de los mayas dice que Dios hizo al hombre y a la mujer de maíz de maíz somos los hombres de maíz las mujeres así que ese grano es sagrado porque la Biblia ustedes saben que viene de Europa es una visión eurocéntrica de la vida la Biblia fue escrita por hombres eso no lo escribió Dios hombres que interpretaron hechos históricos y escribieron pues ¿eh? entonces nosotros respetamos la Biblia claro nosotros los católicos y cristianos la respetamos sagrado pero también tenemos que respetar como sagrada las Biblias de nuestros ancestros aborígenes digo yo las Biblias las ideas la cultura las tradiciones la religiosidad yo por ejemplo si me ponen a a comparar que me gusta más como cristiano como ser humano ¿cuál tesis me gusta más? ninguna se podrá probar nadie podrá probar eso pero ¿cuál me gusta más? pues si Dios nos hizo a nosotros de barro o de maíz ¿cuál es mejor? el maíz somos de maíz y además esa tesis de la Biblia de que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre que cosa tan machista yo prefiero creer que Dios hizo primero a la mujer porque la mujer fue primero que el hombre la mujer es primero que el hombre yo soy feminista y creo que la revolución debe ser feminista primero fue la mujer después vino todo la madre la que pare como la tierra entonces el maíz es nombre sagrado grano sagrado grano sagrado por eso me gusta el nombre el maizal el maizal bueno entonces fíjense si ustedes pudieran buscar el Popol Vuh y empezar a leerlo casi nadie lo lee el Popol Vuh es el libro de la comunidad los mayas vivían en socialismo eso era puro socialismo no había propiedad privada todo era de todos y los caribes también y los irajaras también que habitaban estas tierras no eran los irajaras ¿verdad? y los ¿cuál es otro? los caquetíos ¿ah? los ca... cayones cayones atures todos esos todos eran socialistas eran iguales todos no había unos este... ricachonotes y otros en la miseria ¿ve? bueno entonces la comuna tiene el maizal vamos a pintarlo aquí el maizal está aquí esta unidad productiva ponte tú que está aquí el maizal el maizal que tiene dos mil y pico de hectáreas ¿verdad? ok ahora en la comuna en el territorio de la comuna hay caseríos y pueblos por toda esa montaña por aquí está el flaco ponte tú vamos a suponer que este es el flaco caserío el flaco ¿cuántas familias tiene? ¿ah? 27 familias 27 familias 5 por 2 10 5 por 7 35 más o menos como 130 personas habrá ahí ¿verdad? ¿ah? 110 ok 110 personas ¿cuántos niños? 30 y niñas el micrófono compadre tenemos 30 niños niñas y niñas de 0 a 11 años ¿cuántas mujeres están preñadas ahorita? bueno como dos ¿dos? ¿alguna a lo mejor no se sabe? ah no se sabe porque eso se sabe después después que se la vemos un mes después ajá ¿y cuándo paran esas dos mujeres? bueno ya está una que ya casi casi revienta casi ¿dónde va a parir? en el Casal Ramos de Cari Barraure ¿qué es eso? en el hospital el hospital el hospital el hospital ajá ¿ya tiene asegurado que va a parir allá? bueno desde allá siempre las que parimos allá bueno cuando nos dan los dolores nos trasladan para allá así se emburro mi comandante bueno ese es un problema que estamos metiéndole el ojo y yo lo voy a anunciar ahorita en diciembre con motivo del nacimiento del niño Jesús voy a lanzar una nueva misión que se va a llamar así misión niño Jesús misión niño Jesús porque no puede ser que una mujer está preñada y va a parir todo el mundo sabe que va a parir y llega el día de la paridera y el parto es triple porque entonces no que el hospital no tiene cama no que no sé qué la metieron en un carro en una ambulancia andan dándole vuelta y a veces para en una casa en la calle en una ambulancia o en un carro eso no se puede permitir y ahí tenemos toda responsabilidad los consejos comunales por eso yo pregunto las comunas mire tenemos esa misión esa misión va a ser una toda una misión esa misión va a incluir por ejemplo unas casas que vamos a hacer y vamos a condicionarlas y vamos a ubicarlas en el territorio para que sean las casas bueno de preparto por ejemplo suponte tú que esta compañera que está preñada allá arriba en el flaco cuando entre ya en los días ella no puede estar allá arriba y a quien sabe a que hora y si está lloviendo y creció la quebrada y la mula no aparece se escapó no hay que bajarla de la montaña con tiempo a una casa una casa allá por aquí abajo donde haya atención eh donde haya unas manos que sepan capacitada para atenderla donde coma y donde duerma el marido va y viene que se puede quedar el marido ahí pudiera ser un chinchorro allá afuera se puede quedar pero la idea es que se quede ¿no? pero claro si está trabajando tiene que ir pero mejor es que esté ahí a que esté sola en la casa con cuatro muchachos y llega y rompe fuente me acuerdo de mi primera esposa Nancy que rompió fuente madrugada y pariendo nosotros y venía Rosa Virginia ¿eh? entonces no una mujer embarazada es algo sagrado no puede estar por ahí Dios mío con la barrigota ¿ve? ¿pa' dónde voy a parir yo? no sé ¿a dónde voy a parir? ¡no! entonces viene la misión niño Jesús niño Jesús especialmente dedicado a bueno al tema materno infantil ¿ve? me da mucho gusto destacarme que usted que esté bien informada de cuántas mujeres cuántos niños cuántos ancianos ¿cuántos? ¿de qué? ¿más de 80 años? de 60 a 75 ¿de 60? de 60 ¿de 60? ya a 60 uno es considerado como anciano ¿verdad? cuatro a los 60 ya uno entra para anciano de la tercera edad bueno tenemos de 60 a 74 mejor mejor es que uno de los ancianos ya mejor es menos se meten con uno menos se meten con uno no le están picando el ojo para allá hasta un ancianito ya lo quiere ¿ah? bueno entonces fíjate por ejemplo en el territorio de la comuna porque todo este territorio tenemos que irlo haciendo socialista es un territorio bendito por la mano de Dios es el reino de Dios permítanme ustedes aquí en la tierra el reino que Cristo vino a anunciar aquí metro a metro y palmo a palmo ahí no puede haber un niño abandonado o pasando hambre ni un viejito por allá no todos los viejitos los ancianos aquí deben tener pensión todos no, no tienen pobreza extrema pobreza extrema no tienen bueno pero tenemos que abordar el problema entonces hay que hacer el registro y en el área comunal si hay cuatro ancianos de más de 70 años a la edad de pensión y no tienen pensión bueno el banco comunal debe comenzar a recibir la pensión de esos ancianos y ustedes el banco comunal le llevan a su casa la pensión ¿ve? a su casa no es que va a estar el viejito por ahí en una mula ¿de dónde está la? no en esa dirección vamos por eso decimos es una comuna en construcción Erika en construcción pero hay que llegar hasta el mínimo detalle de lo social que si hay una señora por allá que no camina una niña que nació con síndrome de Down bueno ese es un ser humano hay que atenderlo desde que nació y hay que hacer los estudios atender a la familia las viviendas una por una bueno pero estamos comenzando apenas tiene esta comuna en construcción tiene cuántos meses siete meses pero hay que ir caminando rápido y en buena dirección bueno Dios bendiga a la comuna del Maizal pues y a todos ustedes los voceros y las voceras de los consejos comunales bueno entonces Richard Carmen Malaquía González de Palma Redonda Yomaira Peña de la Esperanza todos son consejos comunales Martina Peraza de la Esperanza Luz Marina Villa Josefina José Rodríguez Palmarito Arriba Hilda Sánchez Amor por el Pueblo Lady Jiménez Vocera de Todos Unidos Ramón Antequero del Esfuerzo todos estos son consejos comunales y son caseríos cada uno es un caserío Nati Colmenares Ambrosio Rafael Agüero Sabana El Río Auro está Rafael Agüero Luis Pérez de Pajuizal Hortensia Reyes San Rafael Arcángel ¿Dónde queda San Rafael Arcángel Hortensia? ¿Queda cuánto de aquí? Mi comandante este consejo comunal es el epicentro de toda la comuna porque pertenece lo que es la calle principal dos calles que conforman el ámbito de nuestro consejo comunal por cierto privilegiado presidente porque nos aprobaron 30 viviendas y 45 mejoras entonces privilegiado este en el sentido de que teníamos años esperando y este fue priorizado por los 33 consejos comunales que le aprobaron a nivel del Estado Lara la transformación integración y integración del hábitat presidente autoconstrucción pero este le pido presidente porque Banjuande todavía no nos ha dado la orden tenemos que viajar a San Cristóbal esta noche para que Banjuande San Cristóbal dé la orden para apertura de cuentas Banjuande San Cristóbal Erika y por qué tienen que ir ellos a San Cristóbal ustedes ustedes asignan los recursos ¿verdad? ajá y entonces ¿cómo es el procedimiento? sí comandante ahí hemos venido ya teniendo reuniones con Banjuande y con el ministro de bancos porque la sede de Banjuande está en Táchira y nosotros transferimos los recursos del fondo de los consejos comunales por vía del Banjuande sin embargo este caso ya lo conocíamos y lo estamos resolviendo ya para que ya no tenga que ir a San Cristóbal sino que por la vía del fondo de los consejos comunales pueda resolverse más sencillamente comandante porque ellos tienen que abrir la cuenta firmar todo el trámite burocrático pero y por qué tiene que ser Banjuande si está en San Cristóbal fíjense nosotros tenemos ahora el Banco de Venezuela que es un banco ahora del pueblo el Banco de Venezuela una de las ventajas que tiene es que es de los más grandes del país y tiene oficinas en todo el país no hay oficina aquí cerca del Banco de Venezuela si hay comandante fíjense ya nosotros nos reunimos con el ministro de bancos y estamos precisamente haciendo ese trabajo de ubicar dependiendo de los consejos comunales todo el sistema de banco público que ahora tenemos para ponerlo a servicio de los consejos comunales bueno entonces tú me haces el favor y de inmediato transfiere ese recurso por el Banco de Venezuela para que ellos en vez de ir a San Cristóbal estén en Barquisimeto o en Acarigua aquí mismo y tengan ahí su cuenta si mi comandante hay que hacerlo porque hay que facilitarle al pueblo las cosas ve que facilitarle al pueblo las cosas Banjuande póngame ahí al presidente Banjuande al aire hágame el favor Banjuande mire a veces los que manejan los recursos empiezan a hacer unas cosas que uno no entiende muy bien como esto yo no entiendo bien esto no hay que tener cuidado quienes están tomando decisiones en el manejo de los recursos y donde están los recursos y cual es el flujo que llevan Banjuande no tiene oficina en el estado Lara y entonces yo no entiendo como van a tener que ir para San Cristóbal comandante lo que pasa es que cuando los consejos comunales tienen algún problema que tiene que ver con las documentaciones y todos esos temas hay que ir a la sede matriz y por esa razón es que ya les decíamos que estamos tratando de que pues no debe ser imagínate tú que de Cumaná una gente pobre unos campesinos tengan que ir a San Cristóbal ese es contrario al interés del pueblo ahí es cuando la burocracia daña tranca retarda todo imagínate tú para moverse para San Cristóbal a lo mejor no conocen a nadie allá tienen que llegar a buscar transporte a ver dónde duermen dónde se quedan pero Dios mío cómo va a ser posible eso guerra a la burocracia señores ministros ministras gobernadores guerra a la burocracia delegados delegados se dan cuenta ve se dan cuenta porque esto es una escuela los presidentes es una escuela delante de todo el mundo que los amargaos digan Chávez está regañando a Erika no importa Erika que digan lo que les dé la gana yo no estoy regañando a nadie estoy haciendo uso de un instrumento revolucionario que se llama la autocrítica además en público y donde yo me incluyo pues yo me incluyo pues yo soy el primer responsable de esto yo asumo mi responsabilidad yo no me lavo las manos como Pilato dime perdón este es el cantante mira el cantante dime nosotros somos banco comunal y tenemos el mismo problema banco comunal en unidad pues ya no es mancomunado y nosotros tenemos ahí está la sala de batallas estamos nosotros trabajando con el proyecto de Carauta la siembra de Carauta y ese trabajo que estamos haciendo un trabajo arduo y nos ha costado mover los recursos por esa situación nosotros tenemos en el banco todo el dinero para la cuestión de la siembra y ha costado mucho mover ese dinero yo creo que todavía todavía no hemos movido ese dinero entonces todavía estamos en ese proceso de mover ese dinero hemos quitado prestado 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 porque no es posible que Balfo Ande no nos permita mover el dinero el capital que tenemos para la cuestión de la siembra ¿desde cuándo están ustedes con ese problema? desde que comenzamos la siembra desde Carauta desde octubre esa es una problemática que hemos tenido desde que comenzamos en octubre ahora hace un mes sí ajá y cuántos recursos ajá vía ¿cómo es que te llamas tú hermano? Juan Heredia Juan 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 ¿cuántos recursos le asignaron al banco comunal donde tú estás? el banco comunal el banco comunal la cosa es que nosotros hicimos un programa la otra vez donde andamos y andamos que estuvimos con Tania y explicábamos que el banco comunal iba a ser la gestión de finanza de la comuna claro y eso se decidió en la asamblea ya el banco ya ahora es la gestión de finanza de la comuna ahí habían 1300 millones de bolívares de los viejos de los débiles ajá pero esos recursos ¿dónde están los recursos? están en Banfoande entonces nos aperturamos otra cuenta teníamos un problema con una cuenta aperturamos una cuenta para esos recursos resulta que cuando fuimos a revisar no podemos mover el capital de ahí porque tenemos que llevar un papel que falta entonces llevamos firmamos ya firmamos lo que tenemos que firmar todavía no se ha dado respuesta de eso ¿fueron a San Cristóbal también? no, no, no no hemos ido y yo soy la persona que parto de que no podemos ir a San Cristóbal pero a lo mejor te dicen tienes que ir para allá si no no hay recursos imagínate esa problemática de la sala de batalla que a veces estos aspectos a veces es bueno comentarlo porque el presidente viene acá entonces usted viene acá entonces mostramos la parte que realmente se está haciendo y estamos con los aspectos positivos realmente estamos muy contentos que usted esté acá y estamos organizándonos verdaderamente pero hay aspectos y hay cosas que son negativas y que tenemos que decírselas pues hay que decirla hay que decirla y no solo porque yo venga no tienen que denunciarlo en los medios de comunicación del Estado en los medios de comunicación del pueblo tienen que ir denunciarlo yo quería comentarle otra cosa presidente esto va a traerme a lo mejor represalias con lo que voy a decir hay un problema acá ahorita no debe traerte represalias no porque lo que pasa es que aquí hay cosas que suceden y que hay que decirla por ejemplo no le han dicho a usted que aquí hay un problema con el piensa montar un vertedero en la finca el piñal que fue rescatada por usted ahí se está decidiendo ahora que escuchamos al alcalde que comentaba está Richard Coroba por ahí que no lo conozco personalmente pero cuando hay problemas así que decirlo piensa montarnos un vertedero allí cuando esa tierra se rescató fue para sembrar el piñal está aquí al lado hacia allá nos tuvimos ubicados hacia abajo cuántas hectáreas tiene el piñal el piñal tiene como 2000 hectáreas por ahí está y quién inventó eso de que van a montar un vertedero empieza a montar un vertedero pero quién quién lo va a montar tenemos el director del INTI Lara Pedro Moreno está apoyando esa ese que sabes tú Elías este perdón perdón Juan un segundo miren en primer lugar aquí no no tiene que haber ningún tipo de temor de represalia de nada está diciendo una verdad ante el presidente que está pidiendo verdad nada y si es que hubiera alguna represalia o algo la denuncian también pero no se puede no puede tener nadie temor de decir algo no nada nada yo prefiero mil veces que tú me digas esto aquí a que venga una televisora escuálida verdad a manipular eso y entonces a presentarte a ti o al pueblo como enemigos de Chávez porque es lo que están tratando de hacer que si el pueblo está contra Chávez que si Chávez está acabado etcétera hicieron los muchachos yo no estuve porque estaba en la universidad estaba en clase y en la mañana ellos estuvieron reunidos en el Piñal porque había que tomar las riendas porque hay un grupito de escuálidos de aquí también que está dentro de la comuna que quieren agarrar el previo para estar ahí para vivir ahí y aparcerar la tierra cosa que no estamos de acuerdo porque nosotros queremos esta tierra para trabajar en colectivo claro y entonces esa es la idea que usted nos dio y esa es la idea que tenemos acá hay un grupito perdón le iba a preguntar al ministro Elías que sabe de eso no tengo ninguna información no tiene información se han rescatado para producir alimentos pues ese es el objetivo del rescate de tierra llámeme al del INTI en portuguesa en Lara perdón que se presente aquí no está aquí ¿ah? Pedro Moreno Pedro Moreno ¿cómo? Pedro? Pedro Moreno Pedro Moreno que se presente aquí lo estoy llamando que se presente aquí el señor Pedro Moreno aquí a la lo presidente el director del INTI del estado Lara lo llamo que se presente aquí para que nos aclare porque el ministro no sabe Henry sabe algo el gobernador no sabe el alcalde Marín está en el municipio aquí mismo ¿verdad? ¿qué dice el alcalde? Marín a ver señor presidente el problema el problema que tenemos nosotros en Simón Planas es que la basura que nosotros que se produce acá la tenemos que botar en el vecino estado que es en portuguesa se atraviesa compadre en la cámara cuidado y tenemos muchos problemas porque allá ya casi está colapsado nosotros hemos hablado con la ministra ya va ya va espérate un momentico ya va pero eso no significa que ahora van a agarrar las tierras que nosotros recuperamos para hacer un vertedero ajá dime dime a ver el problema el problema es que nosotros en vista de de ese gran problema que no es solamente el alcalde ni de ustedes de toda la población tanto Simón Planas como para la vecina tenemos conversaciones ya con la ministra ya nos va a bajar los recursos para la construcción de la ministra del ambiente para unos recursos para la construcción de un relleno sanitario y andamos buscando un sitio estratégico no pero no es en el piñal había dicho que es el piñal porque él dice que es el piñal lo que pasa es que se corren informaciones que no son bueno está bien ah salió en el periódico bueno está bien oye no importa no nos caigamos aquí a piedra no estamos evaluando un problema ahora el alcalde aclaró que no es en el piñal pues ya está listo está aclarado y la ministra yubirí ahorita me la llaman también para yo decirle mira no es en el piñal busquen otro terreno porque lo que si es cierto es que el problema es la basura ese es otro problema que aquí nadie lo atendía no había gobierno ahora estamos haciendo vertederos rellenos sanitarios empezando por el de Caracas era un desastre ¿ve? el sistema de recolección de desechos y procesamiento entonces en el fondo del tema hay algo bueno se va a hacer un vertedero aquí que hace falta un relleno perdón pero la otra noticia buena es que no es en el piñal pues no es en el piñal ¿ve? está bien ahora yo quiero volver gracias Juan al tema de los recursos ¿dónde está el presidente o presidenta de Banfande? ¿ve? bueno entonces porque yo estoy asociando lo que ustedes me están diciendo con algo que estoy investigando estoy asociando no quiero no quiero hacer sacar conclusiones tempranas pero ayer precisamente yo estaba revisando algo y di unas órdenes ayer que es para que se cumplan y llamé al vicepresidente los ministros serán informados en consejo de ministros esta semana el congreso socialista será informado tiene que cumplirse que es lo que todavía ocurre autocrítica autocrítica para fortalecer la revolución y el ministro de inteligencia de seguridad tiene que hacer seguimiento bueno con la disip inteligencia militar inteligencia popular pero hay sectores de la información donde el pueblo no llega pero si llega la disip por ejemplo la inteligencia militar o de la casa militar tiene que llegar todavía está ocurriendo aquí que vengo yo y le apruebo a un ministro porque yo nombro los ministros y de ahí hacia abajo en la estructura Erika yo te nombré algún viceministro a ti ella nombra a su viceministro Elías nombra a su viceministro cuando Castro fue ministro nombró a su viceministro Tarek nombra a su viceministro incluso yo delegué en el vicepresidente ejecutivo la potestad de autorizarlos a ellos para nombrar a los viceministros y de ahí hacia abajo la estructura viene el funcionariado solo en algunos casos yo nombro algún sitio estratégico alguna misión especial ¿Ve? Ahora el tema de los bancos del estado ¿Ve? a veces uno nombra bien sea el ministro de finanzas o bien sea el vicepresidente ejecutivo o a veces yo nombro a alguien al frente de un banco del estado y resulta que entonces esa persona termina siendo con el banco los recursos que no son de él es un banco del pueblo lo que le parece a la directiva que él nombra eso tiene que acabarse ya tiene que acabarse ya y el partido tiene que meterse en eso junto con el gobierno la inteligencia mira y esto que ustedes me están diciendo ahora chac se me prende el bombillo un bombillo ¿por qué? porque nada más que ayer en esas dos horas de reunión tres horas que tuvimos antes de yo irme para allá para el congreso del partido estaba revisando los bancos y me llamó la atención que Banfuandes por cierto ahora que ustedes están diciendo lo que están diciendo tiene depositados una cantidad gigantesca de recursos en bancos privados ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿cómo es que tú tienes un banco del Estado y los recursos que el Estado que son del pueblo te asigna terminas colocándolos en bancos privados? bueno la respuesta pueden ser varias ¿no? estamos buscándolo pero me llama la atención ahora y por cierto Banfuandes ayer en esa revisión que hicimos es uno de los bancos del Estado que más recursos tiene en la banca privada entonces en vez de estar dando los créditos más rápido y al pueblo por todos lados en un banco privado ganando interés eso es contra revolucionario y eso es una irregularidad administrativa y eso hay que combatirlo con todas las armas más posible yo ordené ayer una investigación sobre eso incluso llamé a la Fiscal General de la República y le dije señora Fiscal le pido colaboración en esto con mano de hierro pero no podemos permitir que un funcionariado siga haciendo juegos con los dineros del pueblo ah entonces de repente por eso que le retardan a ustedes la entrega de los recursos y yo que apruebo los recursos creyendo que ya le llegó al pueblo el recurso y no llega porque aquí pasa San Cristóbal aquí no sepa dónde y no se qué más y no se qué más y los recursos colocados en un banco privado eso se llama traición a la revolución más nada traición a la revolución traición al pueblo y eso hay que denunciarlo y hay que combatirlo la Asamblea Nacional también Darío que tú eres diputado ustedes tienen que investigar eso y denunciarlo aquí no podemos ser alcahuete de nadie denunciar investigar meterse tienen atribuciones que les da la constitución que nos da la constitución pero eso no puede seguir ocurriendo no podemos permitirlo no podemos permitirlo sencillamente o entonces hay un bojote de recursos que son del pueblo y no son lo maneja la burguesía lo termina manejando la burguesía porque la burguesía se la sabe toda para manejar recursos y colocarlos por aquí y colocarlos por allá y a veces con los dineros del pueblo empiezan a hacer negocios compran dólares y se los llevan ¿ve? ahí están unos banqueros presos como les dije hace un rato y yo he pedido que se investigue al fondo a fondo pero cuando reviso consigo cosas como esta dinero público colocado en bancos privados y no es pequeña cantidad no cantidades grandes y mientras tanto ustedes aquí sembrando carahota esperando que les llegue el recurso ¿se dan cuenta? las contradicciones que tenemos todavía y una quinta columna está dentro de nosotros actuando contra la revolución hay que eliminarla erradicarla sacarla de raíz como la paja mala como la paja mala en la siembra que ustedes estaban arrancándola hay que arrancar la contra revolución de raíz Darío hay que arrancar la verdad Darío y Castro Sotelo perdonen ustedes la garganta ¿qué pasa? no aparece el presidente Banfande bueno yo lo espero hoy que aparezca que no aparece al aire que aparezca hoy hoy debe aparecer Alí Rodríguez llámenlo que es el ministro del área bien y Érica bueno inmediatamente ustedes hagan lo que tienen que hacer ¿eh? transfieran los recursos directamente al pueblo yo no entiendo por qué hay que hacer tantas cosas por aquí tantas cosas por allá miren si nosotros hicimos la ley del banco comunal entonces yo me pregunto si hay un banco comunal y hay una ley ¿por qué? ¿por qué? ¿de dónde tiene que Banfande? recibir los recursos que son del pueblo si hay un banco comunal ¿por qué no lo recibe el banco comunal? y el banco comunal decidirá dónde colocarlo ¿eh? y yo confío en el pueblo no puede ser que entonces bueno ahora si ustedes agarran y todos cogen una borrachera aquí y gastan la plata van presos van presos hay que confiar en el pueblo el consejo comunal Erika decidirá en qué banco el que le quede más cerca colocar si yo soy el vocero del banco comunal y entonces voy allá al ministerio o vienes tú más bien aquí y me entrega aquí está tu crédito si es crédito para el banco comunal o un aporte ponte tú de 5 millones de bolívares para las viviendas estas para la siembra de la caraota etcétera aquí está el cheque porque no te voy a dar una valija llena no un cheque ¿verdad? bueno un cheque a nombre de banco comunal tal tal legalizado registrado representante Hugo Chávez Fría del banco comunal entonces venimos nosotros y yo me vengo de Caracas para acá o de la reunión que hubo aquí en Sarare vengo aquí y reúno mire eh muchachos llegó el cheque aquí lo tengo ajá ¿ve? yo cuando era comandante de un escuadrón de caballería allá en la frontera llegaba un cheque para los gastos de la tropa ahora ¿cómo yo iba a depositar ese cheque en San Fernando? no en el Orsa había un banquito ahí lo depositaba y uno iba contra una chequera girando fondos para los gastos del escuadrón ¿ve? ¿qué pasó compadre? me están distrayendo ahí fíjense haciendo señas que yo no entiendo fíjense una cosa entonces ¿qué pasa? tú le das Erika el cheque al banco comunal y lo recibe la persona autorizada ellos se reúnen y decidirán donde a lo mejor lo meten bajo una piedra allá vamos a enterrar el cheque bueno ellos verán vamos a convertirlo en morocota y allá en la pata que el samán vamos a guardar la morocota ellos son ellos verán ellos verán ahora locos no son ¿verdad? ajá ni ahora hay morocota ni se entierran las botijas lo más lógico es un banco ahora ellos buscarán donde abrir una cuenta del banco el banco más cercano y que les dé bueno y ellos retirarán su platica poco a poco yo lo veo fácil ahora a veces lo ponen o más difícil bueno imagínate tú que estos cojan para San Cristóbal de repente pierden tres días esperando allá que los atiendan y como son vegueros en San Cristóbal se asustan y no conocen se pierden en San Cristóbal de repente agarran y les dan el cheque y pum allá que estamos hoy hay un gobernador contra revolucionario y paramilitar además ¿ve? entonces esas cosas hay que revisarlas bueno yo lo que pasa es que me gusta jorungachá chá chá Para levantar conciencia, hay que erradicar el burocratismo a todos los niveles, gobernadores, alcaldes, ministros y demás administradores, por eso se llama la administración, nosotros somos administradores del tesoro nacional, de la riqueza que es de la nación. La burguesía diseñó durante mucho tiempo los más perfeccionados mecanismos para adueñarse de la riqueza nacional, pues sigue haciéndolo de muchas maneras, esa es una, que vengo yo y apruebo un presupuesto. Y viene alguien, entonces la plata de ese presupuesto, en vez de gastarla o invertirla dándole crédito al pueblo, invertirla rápido construyendo la carretera o construyendo las casas, entonces vienen y las depositan en un banco privado de la burguesía. Y esa plata la maneja la burguesía por seis meses, por un año, a veces más, y el pueblo esperando la plata. Ahora todos tenemos que estar, ojo pelado, ustedes denunciando y reclamando, y nosotros encima de la situación, que no nos dejemos manejar las cosas, por esas redes, por esas redes, que existen y se las saben todas de administradores, banqueros, los bancos privados, por ejemplo, tienen gente que solo vive de eso, gestores, que andan moviéndose en bancos, en ministerios, buscando, depósitame en el banco tal, y entonces te ganas tanto. ¿Tienen una red? Pues esa red hay que mandarla largo al cipote. Y la red nuestra es el pueblo, esa es nuestra red. La red nuestra es la constitución. Bueno, tenemos un pase, perdón, hay un pase que hace rato que está esperando. Vamos a cumplir con el guión, ya son las dos de la tarde. Pase vía satélite. Vamos a mostrar, compañeros y compañeras, otra experiencia productiva. Una unidad primaria de producción, en todo el país van surgiendo espacios como este. Y estas visitas y estos comentarios y críticas, es para fortalecer el camino al socialismo. Para que definamos mejor por dónde no es, y al mismo tiempo por dónde es el camino. Bueno, entonces vamos a ver qué está pasando allá, en la unidad primaria de producción social Montesacro. Eso queda aquí mismo en Carabogo, el municipio de Juma. Allí está Lidice Altuve, que es viceministra de las comunas. Y un grupo de voceras y voceros, por ejemplo, Jelitza Piñero, vocera de la Organización de los Consejos Campesinos de Chirgua, en Maparra, vocera de la Sala de Batalla Montesacro. No hemos hablado de las salas de batalla. Miguel Carreño, director nacional de trabajo político del Frente Francisco de Miranda, y otro grupo de voceros y voceras. Allá en Chirgua, Carabogo, 100, esas son hectáreas, tierras de los mejores, el Valle de Aragua y Carabogo. Son las tierras recuperadas en el valle. En Chirgua, 147 hectáreas, recuperadas el 23 de mayo de 2009, hace muy poco. Y ahora están sembrando 101 hectáreas, 90 de maíz blanco y 11 de frijol. Y hay un campamento juvenil, agrícola, socialista, ahí, en la unidad primaria socialista Montesacro. Le damos el pase a Lidice Altuve. ¡Adelante! Buenas tardes, comandante. Estamos aquí, en el Valle de Chirgua, rodeado de estas montañas. Ciertamente estamos en la unidad primaria de producción socialista Montesacro. Eso pertenece a la parroquia Simón Bolívar, aquí en el municipio de Jumma. Desde el 23 de mayo, como usted decía, comandante, se instala esta unidad primaria de producción socialista en el marco de las políticas de rescate de las tierras al servicio del pueblo. Es importante, comandante, que a partir de esta unidad de producción, también el pueblo de acá de Chirgua se ha movilizado. Y hoy tenemos constituida una sala de batalla social conformada por 24 consejos comunales. Igualmente, a partir de la orientación que usted diera al frente de Francisco de Miranda, se instaló el campamento juvenil, donde han pasado por allí 99 luchadores y comunidades, participando en el enfoque agroecológico, lo que significa esta nueva cultura del trabajo con el campo. Así que, comandante, esta unidad de producción socialista ha sido el inicio de la construcción de un proyecto integral rumbo a las comunas socialistas. Están dadas las condiciones hoy día en esto que usted llamaba del frente económico, el frente socioproductivo, el frente político a través de la integración de los consejos comunales en la sala de batalla y la formación para la construcción de esta comuna. Adelante, comandante. Bueno, un aplauso merece esa exposición que nos ha hecho Lidice Altuve. Epa, ponme ahí, mira, yo parece que tuviera un afro verde, mira, vea, allá al fondo hay un árbol ahí, ¿qué árbol es ese? Así tenía yo mi afro cuando era trivilín, más o menos así, un afro grandote. ¿Qué árbol es ese que está ahí atrás? ¿Ah? Un roble, bueno, tengo un afro de roble, mira, vea, un afro verde. Bueno, qué bonita es esa montaña, ¿verdad? Y bien bonito también es el valle de Chirgua, perdón, de Chirgua, sí, allá en Bejuma, donde está Lidice. Qué bonito, están trabajando la tierra, mira. Ese es el secreto, ¿ves? El secreto de la felicidad de un pueblo, el trabajo productivo, el trabajo y el saber. Así decía Bolívar. Hay que excitar, decía el padre Bolívar, los dos grandes resortes para que los hombres sean honrados y felices. Esa es la palabra de Bolívar, tal cual. Las mujeres, la sociedad, para que seamos honrados y felices, el trabajo y el saber. Conocimiento y trabajo. El trabajo liberador, el conocimiento liberador. Eso solo es posible en el socialismo. Bueno, Yelixa, muéstranlo, muéstranlo, perdón, Lidice, perdón, o Yelixa, la vocera, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Ya recogieron la cosecha. ¿Qué cosecha recogieron? ¿Qué están sembrando? Adelante. Buenas tardes, mi comandante. Aquí se ha cosechado 101 hectáreas de maíz blanco para el consumo humano, para la arepa segura. Y hay, ahorita quedan 90 de terminar la producción de maíz blanco y 11 hectáreas de carabota. Adelante, comandante. Mira, qué bonito está eso. Mira cómo se ve la siembra, ¿ve? Ahí está el secreto de la felicidad social, el trabajo. Pero el trabajo no es clavo, el trabajo liberador, repito. Y la propiedad social de los medios de producción, la tierra, la maquinaria, la tecnología, el conocimiento, el conocimiento. Yelixa, y ustedes están construyendo allí una comuna también. ¿Cómo va la construcción de la comuna allí? Adelante, comandante. La construcción de la comuna ahorita se está dando mucho incursos, de verdad. Y todos estamos trabajando, 24 consejos comunales más 29 familias. Todos unidos, ¿verdad? Se ha tenido varios logros con todas las comunidades y decisión de todas las comunidades con los consejos comunales. Y aquí, bueno, la formación de los consejos campesinos que están formados por la familia, 15 familias por cada consejo campesino voluntario. Adelante, comandante. Mira, qué bonito, qué bonito están poniendo todo eso. Sistemas de riego, maquinaria. Y todo eso es propiedad social, es propiedad de todos, pues. ¿Eh? Porque, si ahí hubiera propiedad privada, ellos fueran esclavos. ¿Ah? Perdón, Elías, explícanos. Un cafecito con leche, por favor. Que recuperamos, que son de la nación, que no son propiedad privada, son rescatadas, tal como dice la ley. Porque la oligarquía dice que robamos, que confiscamos, ¿no? Esas tierras son de los venezolanos. Se las arrendaban a los pobladores de allí, quienes tenían eso, que viven en Caracas y arrendaban la tierra. Les cobraban, pues, por el ardiendo de la tierra. Bueno, y al final, los pobres, siempre pobres, y el producto se lo llevaban los ricos. Para venderlo bien caro, además. Salud, Margao. Cuidado con la gripe. ¿Y la niña qué se hizo? ¿Qué fue? ¿Está durmiendo? ¿Tomó tetero ya? Tetero. Bueno, entonces, está bien bonito allá. El Valle de Chirgua. ¿Qué nos dirá Miguel Carreño, del Frente Francisco de Miranda, que debe estar allí? Explícanos, Miguel, y muéstrennos, por favor, bueno, ¿dónde está el campamento juvenil socialista? Adelante. Correcto. Saludos, comandante, del Frente Francisco de Miranda. Bueno, ya bien lo decía, en este mismo espacio entró, cuando nos dio aquella orientación, en el discurso que le brindó al Frente Francisco de Miranda el 28 de abril, nos ponía a ustedes a soñar, nos ponía esa gran responsabilidad de construir el socialismo, de ir al futuro y de traerlo al presente, y nos daba la oportunidad de incorporar nuestra actividad productiva. El mes de octubre iniciamos en este territorio, instalamos un campamento socialista como el que usted conoció cuando celebramos el sexto aniversario del Frente en Indiorangel, en otra unidad de producción primaria socialista. instalamos, pues, el campamento para permanecer durante 15 días, una capacidad máxima de 25 compañeros que desarrollan en este espacio una actividad bajo ese concepto que usted acaba de desarrollar, la actividad productiva, la comprensión del trabajo como un trabajo que te empodera después de lo que haces, como un trabajo no enajenador, no que te enajena de la realidad, sino que al mismo tiempo te permite casarte con lo que hace, sentirte realizado con lo que aportas para el desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo, ese proceso de trabajo en el campo con el que hemos incorporado, no solamente a luchadores sociales bolivarianos del Frente, sino que al mismo tiempo a la comunidad organizada que hace vida dentro de esta unidad de producción. Nosotros, en apenas tres avanzadas de 15 días para estos campamentos, hemos integrado a más de 90 personas de las comunidades. Con esa combinación, trabajo, recreación, cultura y formación política e ideológica. Comandante, adelante. Muy bien, muy bien. Él es Miguel, Miguel Carreño del Frente Francisco de Miranda. Estamos en el Estado Carabobo, allí no tenemos gobernador, ve, y estamos pagando errores. Quiero insistir en eso. Se dividió el movimiento bolivariano allá, movimiento revolucionario dividido, un gobernador que terminó en nada, no quiso hacer la revolución en Carabobo, y luego se lanzó por su cuenta y dividió al movimiento porque utilizó la gobernación que logró sobre los hombros de este que está aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer un partido regional, comprar gente, el clientelismo, y perdimos ahí por un pelín la gobernación. ¿Se dan cuenta ustedes de los errores? ¿Cómo se pagan? ¿Ve? Los errores, que no son errores del pueblo, son errores del liderazgo, que pierde el rumbo muchas veces. Pero ahí está el pueblo, que tiene que mantener el rumbo y exigirle a los líderes. Y el líder que no sirva, aparte, por un lado, y para adelante va el pueblo. Y por eso el partido, como vanguardia del pueblo revolucionario, debe activarse. La vanguardia del partido. La vanguardia socialista. Consciente. Bueno, el Frente Miranda. Carabobo. Ahí estamos en el municipio de Bejuma. ¿Quién es alcalde ahí en el municipio de Bejuma? A ver, díganme allá, por favor. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Quién es alcalde allá en Bejuma? Comandante, el alcalde no está presente porque es delegado al Congreso del Partido y se encuentra en el partido. Se llama Lorenzo. Remedio. Lorenzo, Lorenzo. Bueno, ustedes lo eligieron delegado. ¿Ve? Delegado al Congreso. Ahora ese alcalde tiene más responsabilidades, ¿no? Porque es alcalde y es delegado. Como también creo que Castro Soteldo es gobernador y es delegado. ¿Ve? Delegado. Bien. Ahora, ustedes me dicen que están allá construyendo en Chirgua, en 147 hectáreas, una comuna. Erika, a ver, danos más información sobre la sala de batalla social allá, la comuna en construcción, los consejos comunales, etcétera. La ministra Erika. Sí, comandante. Como usted nos orientaba, la construcción de la comuna socialista debe ir orientada también hacia la soberanía alimentaria y de la patria. Por eso hemos querido usar estas experiencias de la unidad de producción socialista para, de conjunto con el pueblo organizado a través de los consejos comunales y los demás comités de trabajo que hay en nuestras comunidades, integrar ya no sólo a la organización del pueblo, al hecho reivindicativo, sino también ir sumando los esfuerzos de nuestro pueblo organizado al hecho transformador y revolucionario de construir la patria nueva. En estos espacios se está dando de conjunto la actividad organizativa y el reimpulso del Poder Popular a través de la escuela del Poder Popular, donde los voceros y las voceras se forman a través de cada uno de los módulos que hemos preparado para ellos, pero también se da la instrucción técnica para el trabajo, porque entendemos que la comuna también, el socialismo se construye trabajando y usted nos ha orientado pues que el elemento agrícola sea uno de los elementos vanguardia para sumar a nuestro pueblo. Allí, como ya usted decía, como ya decían los compañeros, hay 24 consejos comunales asociados, o si se quiere, integrados, agregados a una sala de batalla, donde no sólo se agrega la organización, sino que se agregan los proyectos comunitarios y se agrega también el territorio rumbo a esa nueva geometría del poder que está constituida en nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, comandante. Es bueno decir también que actualmente tenemos en todo el país 200 comunas que están en construcción. Yo quiero pedirle a todos que nos integremos en este esfuerzo. todos, el partido, el pueblo, las comunidades, las gobernaciones, las alcaldías, porque la comuna es, bueno, el espacio, la base territorial y humana, ¿ve? para la construcción del socialismo. En las comunas hay que concentrar todo el esfuerzo cultural, político, económico, productivo para la construcción del modelo socialista en cada comuna. Bueno, allá en Carabobo está ese proyecto en marcha. Aquí tengo también Lidice, Yelixa, vamos a ver qué nos dice algún vocero de Consejo Comunal. Indiolizna López. ¿Estará ahí Indiolizna? Adelante. Buenas tardes, mi comandante. Soy vocero principal del Consejo Comunal de la Comunidad El Perico. El Perico. Para nosotros es un orgullo. Indiolizna, Indiolizna está muy emocionada. Vamos a darle un aplauso de la Comunal, Consejo Comunal El Perico. Indiolizna, te quiero, recibe un beso. Mire, y el Perico queda, ¿a qué distancia de ahí? Indiolizna, dime, adelante. Aproximadamente estamos a 4 mil kilómetros de la entrada de Bejuma, la mona hacia donde vivimos, un sector muy leano, en el cual habíamos sido sumamente aislados, cuando anteriormente, hace seis meses atrás, éramos excluidos, porque supuestamente era una finca privada, ya que no teníamos ningún beneficio. Hoy día, mi comandante, hemos sido beneficiados por dos proyectos. Una casa de usos múltiples, la cual está en construcción, por autoconstrucción y autogestión, que es lo que queremos y es lo que usted nos exige, para que el dinero no se pierda y el retorno que quede de esa autoconstrucción, quede para otro beneficio de la comunidad, en el cual hemos sido sumamente urgidos, porque hemos estado sumamente aislados de todo. Tenemos otro proyecto, el cual es construcción de pozos y construcción de acueductos, porque está ya en autoconstrucción, comandante, ya que la comunidad hace aproximadamente diez años atrás, tenemos agua por gravedad de las montañas. Adelante, mi comandante. ¿Te das cuenta qué bonito habló Indiolizna? Indiolizna, y ese nombre es bien bonito, Indiolizna. De allá del perico, el perico, yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser. El perico, el equipo de Valencia se llamó los pericos una vez, ¿no? Cuando Magallanes estaba allá en Caracas. Los pericos del Valencia. Todavía no, Magallanes, Magallanes, compadre. Los pericos ya no existen ahí. Los pericos están en el monte. Llegó la niña, despertó, tomó tetero. Eso, está fresquecita. ¿Eh? Mira qué belleza. ¿Ya le están saliendo los dientes? Ya tiene los de abajo. Dos de abajo. Ya muerde, ¿no? Sí, duro. Ajá, duro. Que Dios la bendiga. Mira qué lindura. Bueno, miren, Indiolizna. El perico queda, será como a cuatro kilómetros, ¿verdad? Unos cuatro mil metros, dijo ella. De allá. Esto indica algo importante. Fíjense ustedes, vamos a pensar bien. Delegados, ¿dónde están los delegados? Oye, los delegados no hablan, ché. Los delegados no hablan. Bueno, ya les voy a dar la palabra a los delegados. Seleccionen alguno que hable. O alguna. Fíjense. Oigan bien, porque esto hay que tener cuidado con todo, ¿no? El fondo y la forma. La forma. La forma. Yo estaba dibujando aquí. Con un dibujo más sencillo. ¿Ve? La comuna. Está aquí. Y dentro de la comuna está la unidad de producción socialista. Ahora. En esa unidad de producción. Participan. La comuna se clasifica en sectores. Vamos a suponer que este es un sector. Este es otro sector. Y aquí hay un cacerío y aquí hay otro. Aquí hay otro sector en la montaña. Aquí otro arriba. ¿Cuántos sectores tiene? Esto tiene 21 sectores, ¿verdad? Esta comuna. 11 comunidades y 21 consejos comunales. Pero tienen sectores geográficos. Sector 1, sector 2. ¿Son cuántos? 11 sectores. 11 sectores. Correcto. 11 sectores. Aquí está uno. Aquí está el otro. Por aquí está el otro. Vamos a ponerle colores. Me gusta ponerle colores. Vamos a suponer que aquí está un sector. ¿Ves? Por aquí está otro. Por aquí está el otro. Aquí está el otro aquí arriba. Por aquí está otro. Me falta amarillo. No tengo más colores. Aquí está otro. Bueno, ahí están. Varios sectores. Uno rojo por aquí arriba. Otro rojo por aquí. Ok. Otro con X aquí. Ahí están los sectores. Cámara, cámara, para acá. ¿Cómo quedó? Oye, pero pon para acá, chicos. Pero en completo. Parece una yaca. Ya vienen las ayacas. Me quedó como una yaca. Mira las alcaparras. Las pasitas. Mira. Mira el piecito de carne aquí. Ta, 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 ta. Ah, el maíz. Ajá, ya vienen las ayacas. No comen tanta yaca. Hay mucho gordo. Cuidado con el colesterol. Cuidado con el colesterol. ¿Eh? El corazón aquí. Bueno. Fíjense una cosa. Entonces, a pesar de que la unidad de producción está aquí, ¿verdad? Aquí está ahí. Sin embargo, en ella participan las comunidades, no sólo la que está aquí, no sólo la que contiene en su área, en este caso, el maizal, sino que vienen de aquí arriba, de aquí abajo, de aquí de este lado. No, de los consejos comunales, a trabajar aquí, ¿verdad? Porque esto es de todos. Ah, pero hay que buscar unidades productivas aquí también, en los otros sectores, y que vayan todos allá, y aquí, y aquí, y acá. La producción de café, torrefactora, producción de ganado, de leche, etc. ¿Ve? Hay que ir armando la comuna agraria, la comuna productiva. ¿Ve? Están haciéndolo así, ¿verdad? Bueno, pero hay que seguir, seguir, y seguir. Esto va a ser una potencia, pues. Es una potencia. Cada comuna es una potencia. Debe ser una gran potencia, ¿eh? Económica, social. Algún día de esta comuna vamos a exportar café, y caraota, y harina de maíz, y queso, qué sé yo. Y productos. Ahora bien, allá está pasando lo mismo, ¿eh? Como dice Indioligna, ellos viven lejos en el Perico, pero están trabajando ahí. Y la producción es de todos. Y luego la producción hay que ver para dónde va. Cuidado, ojo. Porque imagínense ustedes que ustedes agarren la caraota aquí. Las recojan. Y se las vendan al capitalista de aquí de Acarigua. Para que él vaya, se las compre barata. Ah, le estamos haciendo el trabajo aquí en el capitalismo, entonces. Y entonces va y la venda allá en su supermercado. Y las venda bien cara. Y se quede con la gran ganancia. Hay que tener cuidado con los tres ámbitos de la economía. Pongan cuidado. Primero, la producción. Esta que está aquí es la producción primaria, pues. Dónde se siembra, se produce. Segundo ámbito es la distribución del producto. Cómo se distribuye. Y el tercero, el consumo. El consumo. También hay que ver el consumo. Porque nosotros tenemos que incidir sobre el modelo consumista del capitalismo. Es el consumo necesario. La producción debe ser orientada y planificada en función de las necesidades reales de los consumidores, pues. Del pueblo. Los patrones de consumo. La calidad del consumo. El consumo necesario. Bueno, en fin, hay que ver todo eso. Si ustedes le dan la caraota a un intermediario capitalista, estamos liquidados. En este caso, ¿a quién se la...? ¿Cómo es la distribución aquí? Sí, comandante. Desde las mesas de trabajo de la sala de batalla social, específicamente la mesa de alimentación. Nosotros hemos hecho diagnóstico y hemos revisado allí qué cantidad de alimentos estamos produciendo y qué cantidad podemos producir dentro de lo que es el territorio comunal. Pues, precisamente aquí en el previo al maizal, nosotros vamos a producir caraota. Es el principal alimento que se está consumiendo aquí. Y de una vez que tengamos la producción, vamos a pagar el crédito a fondas y el excedente, bueno, va a ser... Vamos a crear nuestro propio sistema de distribución. Que nos han dicho los compañeros del ALBA, que en muchos países se ha perdido la cosecha, la siembra de leguminosas por el cambio climático, la lluvia. Entonces, nosotros orgullosamente lo decimos, el próximo año vamos a garantizarle al pueblo del maizal, caraotas, a precio regulado, si se quiere un poco más bajo. Pues, no se puede regalar porque tiene sus gastos operativos y la idea es que el próximo año nos autofinanciemos parte de lo que vamos a sembrar. Es crear nuestro propio sistema de distribución con la participación de todos los compañeros, voceros de alimentación y todos los comités de trabajo de los consejos comunales. Correcto. Mira, a todo eso que tú dices, Ángel, yo agrego un comentario. Todo eso está muy bien, háganlo. Díganlo y háganlo. Ahora, van a tener que luchar contra mil obstáculos, la resistencia al cambio, la cultura capitalista que está por todos lados. A veces en uno mismo, a veces entre ustedes mismos, las costumbres, las costumbres. El hombre, dice alguien, es un animal de costumbre. Y aquí nos acostumbraron al capitalismo. Hay que romper la costumbre vieja y crear la nueva costumbre. La nueva maquinaria e instrumento revolucionario. Fíjate, por ejemplo, yo hablaba antier bastante con el ministro Samán, el ministro de Comercio. Hace poco se están recuperando, estamos recuperando los mercados. Los mercados, y yo exhorto a todos los gobernadores y alcaldes revolucionarios que lo hagan. Los mercados no pueden estar entregados en concesión a los sectores privados. No, hay que convertirlos en mercados verdaderamente populares. El mercado de coche en Caracas era un ejemplo. Eso estaba en manos de unas mafias. Bueno, se le metió Jorge Rodríguez, le hemos dado todo el apoyo y estamos convirtiéndolo en un mercado socialista. Va a costar bastante, pero ahí vamos, ya empezamos. Bueno, pues, hasta amenaza de muerte, pues, contra el alcalde y contra los que van allá. Mafias de muchos años. El mercado de Quinta Crespo, ese es otro, que estaba en manos también de un pequeño grupo de gente muy rica que manejó todo eso. Bueno, ahora, se está recuperando espacio. Yo le decía a Saman, mira Saman, vamos a crear, y lo adelanto, vamos a crear y van a ser pronto. Hasta nombre ya le pusimos. Corporación de Mercado Socialista. Vamos a crear un mercado socialista. Así como los chinos crearon la tesis del socialismo de mercado, que podrá ser criticable, pero bueno, una tesis creada y ahí están. Ellos ratifican el socialismo, pero le agregaron de mercado. Bueno, nosotros vamos a crear, no socialismo de mercado, no, sino mercado socialista, porque el mercado es una realidad. El mercado no es malo por sí mismo. Lo que es malo es el llamado libre mercado, el mercado capitalista. El mercado es el mercado, pues. Aún cuando sea mercado de trueque, intercambio de productos, ese es un mercado. Carlos Marx habla en todos estos libros de un mercado social, un mercado nuevo. Bueno, vamos a... Entonces yo quiero que creemos, vamos a crear, ya le di las instrucciones al ministro Saman, que está muy empeñado en eso, y muy animado. Bueno, ve, una corporación de mercado socialista, pido apoyo, señores gobernadores, alcalde, a todos, a las comunas. ¿Para qué? Para... bueno, irán haciendo comercio, así se va a llamar, co-corporación. Mer-mercado, so-socialista, casi comercio, comer-so. Y entonces saldrán los comercios y los comercitos. Pequeños espacios, comercitos. Y a lo mejor habrá un comercito móvil, un camioncito vendiendo carahotas por allá, por un barrio. Bueno, ustedes, a mí me gustaría ensayar con el maizal, Erika, y ustedes, pues, que de esta carahota, por ejemplo, llevemos una parte de esta carahota a colocarla en un comercio que vamos a crear en Quinta Crespo. ¿Ve? A Caracas, pues. Pero que no haya intermediario directo, más barato y de calidad, directo al consumidor, sin intermediario. Eso va a abaratar y eso es la mejor manera de pulverizar la inflación. La inflación en Venezuela tiene un componente que es natural. Que es el capitalismo, pues. Capitalismo a la venezolana. El capitalismo rentístico petrolero. Capitalismo que infla los precios. ¿Ve? Es la especulación. La especulación. Aquí viene alguien y te compra un kilo de carahota. Para venderlo en Caracas y te lo vendes allá diez veces más caro. ¿Ve? Es la cultura especulativa que se insertó como veneno hasta los huesos del sistema capitalista venezolano. Porque yo conozco otros sistemas capitalistas que no son así. Que no... Donde la especulación no se desató como aquí se desató. Una especulación sin límite. Bueno, esto es una de las mejores formas de derrotar y anular y pulverizar la especulación del capitalismo. La cadena de comercialización completa. Estas carahotas de aquí. Entaquetadas, bien sea o ensacadas también, ¿verdad? No hay ensacador aquí. El Ministerio de la Comuna nos financió la construcción de un galpón donde próximamente vamos a instalar una planta empaquetadora de granos. Que nos va a donar la CBA para... Tomando en cuenta que vamos a obtener la materia prima, vamos a empaquetar y bueno, allí la distribución. Ajá. Ahora, ustedes pueden también hacer empaquetado, digámoslo así, por mayor saco, pues. ¿Verdad? Y no solo el paquete de medio kilo de kilo. ¿Por qué digo esto? Miren. Al midien. Ahí están los señores generales. Vamos a saludarlos con un fuerte aplauso de nuevo. El general Moreno Acosta. El general Gerardo Izquierdo, de la 13 Brigada de Infantería. El general Borges Soto, del Comando Regional 4, de la Guardia Nacional Bolivariana. Coronel Douglas Ballesteros, comandante de la Guarnición de Acarigua. ¿Está Ballesteros? Ah, está Ballesteros. El coronel Duque Marín, comandante de la Base Aérea de Barquisimeto, la Andaje Tajil. El coronel Maldonado Dupuy, director de Seguridad de Público en el Estado de Lara. ¿No está Maldonado? Está allá. Maldonado. Y José Torrealba Pérez, coronel, comandante del Batallón Blindado Bermúdez. Allá en Carora. Coronel Teodoro Campos Rodríguez, comandante de la Policía del Estado de Lara. El teniente coronel Delgado Merente, comandante del destacamento de la Guardia Nacional número 41. Ese es de Lara también, de Barquisimeto. Ajá. Bueno, soldados de la patria, unidos para siempre. Dando ejemplo de unidad, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no se divide más nunca aquí. Una sola Fuerza Armada. Sigan el ejemplo en el partido. Sigamos el ejemplo de la Fuerza Armada en el partido. La unión de la Fuerza Armada cada día está más sólida. Y hay que trabajar mucho al medio en las nuevas generaciones, ustedes saben. Para que más nunca nos dividan. Como nos dividió la Cuarta República. El ejército por un lado, la Guardia por otro lado, la aviación por allá, la Marina por allá. Y además rivalizando, peleando entre nosotros mismos. Claro, así nos mantenían distraídos, ¿se acuerdan? Peleando por pendejadas. Hasta en los juegos nos ponían a pelear a veces. No me acuerdo de una vez en unos juegos de fútbol. Tú eras teniente al medio, ¿te acuerdas? Yo era capitán, estábamos en la academia. Los oficiales nos fuimos al terreno, los de la Guardia y los del ejército. En unos juegos de cadete. Peleando por un gol, imagínate tú. Porque nos tenían con una rivalidad. Era una cosa estúpida. Pero era una forma de mantenernos peleando. Y los altos mandos enfrentados. A veces chisme, inventando un chisme de uno con el otro. Ahora estamos aquí. ¡Patrio Muerte! Unido como un solo hombre, la Fuerza Armada. El partido unido. El pueblo unido. Estamos comenzando la campaña admirable. La nueva campaña admirable que anuncié hace una semana, el sábado 21, en la instalación del Congreso. Ustedes tomaron nota, ¿verdad? La campaña admirable está comenzando. Estamos desplegándonos. Este acto de hoy es el despliegue. Estamos desplegándonos. Arrancamos el primero de enero. Tres años. 2010, 2011 y 2012. Tres años de intensa batalla. Y de grandes victorias y de avances en la revolución socialista. Bueno, fíjate, ahí están los camiones. Los camiones. Esos camiones, Elías, pueden tener, pueden ser usados incluso también por la milicia. ¿Ve? Porque a la milicia le hacen falta recursos. Entonces esos camiones pueden ser usados para carga de caraota y de gente. En ese camión tú puedes meter con unos banquitos atrás 20 hombres y mujeres. Transporte, ¿ve? El poder militar del pueblo. La milicia. Le tienen miedo a las milicias. Le tienen miedo. Estaban echando tiro el otro día. Echando plomo estaba ahí, Erika. No, ¿y qué más? Elías. Disparaste, Elías. Estaba gozando allá. ¿Dónde dispararon? Aquí en Ospino. El Mauser, ¿no? Estamos disparando un Mauser. Sí, el Mauser. Un Mauser. Estamos armando a la milicia con un Mauser. Mire, ese Vicky Onopela a 1.500 metros, Elías. ¿Cuánto pegaste tú? Cinco, cinco. ¿Ah? Cinco de diez. De diez pegaste cinco, bueno. Cinco de diez. Catroz Hotel no pega, pero con los aviones. Él no pega en la tierra. Pega desde el aire. Por cierto, que quiero ratificar y anunciar de nuevo, pues, repetir la decisión que tomamos. Una idea que a mí se me ocurrió hace varios años, pero no se la había comentado a nadie nunca. Llegó el día, 27 de noviembre. Ese será ahora el día de la Fuerza Aérea Bolivariana. 27 de noviembre. Día de batalla aérea. Batalla y rebelión. ¿Eh? Una batalla aérea que hubo ese día. La primera gran batalla aérea en Venezuela. Voló la periquera. Eso sí era una periquera. Voló libre. Libre. Volaron. Gloria a los caídos y honor a los rebeldes de siempre. Bueno, allá está Indiolina. Yo te iba a decir, fíjate, Almiria. ¿Cuánta caraota no se consume en los cuarteles? ¡Uh! Bastante. La sope caraota con arroz, la caraota en el pabellón, la caraota refrita que es bien sabrosa en la mañana, en el desayuno. ¿Refrita, no es? ¿Refrita? Ajá. Bueno, ahora, ¿qué pasa con nosotros? Fíjense ustedes los mecanismos que tiene la burguesía y el capitalismo para adueñarse, todavía tienen muchos mecanismos de los recursos del país, del dinero del pueblo. Viene el capitalista y compra la caraota al productor. Se lo lleva en sus camiones y su saco. Y le cuesta el kilo. ¿Cuánto? ¿Ustedes tienen alguna contabilidad de cuál es el costo de producción por kilo aquí? Sí, comandante. A ver. A ver, cerca de dos bolívares, comandante. Se vende a tres bolívares, que es el precio regulado actualmente. En el mercado está mucho más barato, mucho más económico. Sin embargo, nosotros, aquí implementando el trabajo voluntario, abaratamos muchísimo, comandante, no llegamos ni siquiera a un bolívar. Nosotros mismos rastreamos, preparamos, sembramos, cuidamos la sierra y cosechamos. Correcto. Ponle tú 1,5. Vamos a poner por ahí. Bolívares cuesta producir un kilo de caraota. Eso incluye todos los gastos, pues, el costo de producción. Bueno, ahora viene el capitalista y lo compra. Ponte tú que pague dos. ¿Cuánto paga el que compra, el capitalista, al productor? ¿Quién sabe? Comandante, si un kilo de caraota aquí, normalmente está en dos, tres bolívares, el capitalista, bueno, lo compra a ese mismo, a ese precio, pero lo revende en Marquisimeto a siete, ocho bolívares. ¿Qué diremos en Caracas, pues, mucho más caro? En Caracas le ponen diez bolívares. Ese es el capitalismo, es lo que llama Carlos Marx, y es correcto, la plusvalía. Hay que estudiar todo eso, porque el socialismo o es científico o es nada. Él paga el costo, y a veces por debajo, explotando a los trabajadores, a los productores. Va y se lleva los camiones y lo vende aquí mismo a Marquisimeto, tremenda autopista que le hizo la revolución. Chévere. Ay, mira, Chávez me hizo tremenda autopista. Ahora el camión mío llega más rápido, gasto menos, en menos tiempo. Y ahora la vendo allá en el mercado, que era del pueblo, pero lo tengo yo en concesión. Tengo hasta el mercado allá, llevo el saco. Ah, entonces vengo y le vendo al cuartel, y viene el ejército y me paga, y la guardia y los cuarteles. Me pagan, ponle tu ocho. Perdón, hace rato que quería estornudar. Ah, sabroso. No se me acerque nadie. Pero no es la gripe esa porcina. Ahí vamos en la batalla contra esa gripe, está disminuyendo, disminuyendo. En otros países se ha disparado. En Estados Unidos, no sé cuántos muertos van. Aquí también tenemos lamentable caso de fallecimiento. Pero claro, le caemos arriba. Hace poco hubo un brote por allá en Amazonas y se fue para allá un grupo. Chá, 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 chá. Vamos encima del problema. Una gripe que surgió en las grandes cochineras de Estados Unidos. El capitalismo otra vez. Porque ellos, para ganar más plata, ponen allá un millón de cochinos. Y aquella cosa sucia. ¿Eh? Poco mantenimiento. Explotan a los trabajadores. Y entonces viene un virus de la fiebre que le da a los cochinos. La gripe. ¿Ah? ¿Ah? Son factorías porcinas. Factorías porcinas. Entonces viene y se le pegó a los trabajadores. Y entonces el virus mutó a la forma humana. Pues a la enfermedad en los seres humanos. Y sigue creciendo por el mundo. Mira. Le venden al ejército allá, a la guardia, o a la base aérea, a ocho bolos el kilo. Pero aquí tú lo consigues, al midien, a 1,5 o a 2. ¿Quién se queda con la ganancia? Mira. Seis bolos por kilo. Multiplican eso por todo el año, por los cientos de miles de hombres y mujeres que en la Fuerza Armada comen carahota. Son millones de bolívares. ¿Quién paga eso? El gobierno. El gobierno es el que paga eso. ¿Quién se lleva la gran tajada? La burguesía. Dueña de los galpones, de los camiones. Así que no se garantiza. Miren. No es suficiente recuperar la tierra. No es suficiente todo lo que estamos haciendo aquí. Porque si nosotros no vamos y creamos los mecanismos de distribución socialista, se van a seguir quedando con la gran ganancia los ricos. Y ahora más. Porque nosotros les producimos más. Ganan más. Y van a vendernos bien caros a nosotros mismos, se dan cuenta. Nos venden a nosotros mismos, al pueblo, a los militares bien caros. Entonces hay que crear comerza o comercio. Bueno, Mercal es un sistema de distribución socialista. Porque Mercal puede venir aquí, compra y les paga y va directo allá, al cuartel o va directo al barrio. Para fortalecer eso, vamos a crear comercio. Una corporación de mercado socialista. Gracias muchachos. Pueden sentarse, compañeros militares que son tan disciplinados. Bueno, Indiolizna, Lidice, Altuve, les doy el pase para que despidan el pase allá desde Carabobo, en Chirgua. Adelante. Sí, presidente. Importante todos los aportes que usted acaba de hacer. Ciertamente necesitamos seguir trabajando en este nuevo modelo de gestión en todos los procesos de la producción, el intercambio, el consumo. Por ejemplo, esta unidad primaria de producción arrima la producción de los 30.000 kilos de maíz blanco que se produjeron a los hilos de casa. Que la comunidad, por supuesto, la comunidad en construcción, ve el impacto social. El pueblo organizado a los planes de siembra. A lo que es el consumo, los principales ruidos que consumimos nosotros los venezolanos. Por supuesto, hay distintos mecanismos alternativos. La venta directa de consumo a la comunidad de aquí del Perico, en la comuna, de todo el valle de Chirgua, sería también otro mecanismo. Pero estamos conscientes que tenemos que seguir trabajando, pero lo importante, comandante, que estos son unas tierras recuperadas para el pueblo. Y en un trabajo, en un esfuerzo conjunto, el ente rector, el ministerio de Agricultura y Tierra, el fondaje, el ministerio y todo el gobierno bolivariano, tiene 147 hectáreas al servicio del pueblo, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria. El poder popular, ejerciendo el protagonismo en todo lo que es el desarrollo de todos estos proyectos de la revolución. Adelante, comandante. Bueno, un aplauso, pues, y nos despedimos del Ídice, del Yelixa y de todos allá, y de todas allá, en la unidad de producción socialista Montesacro, en Bejuma, Carabobo. Ese es un valle muy hermoso y muy rico. Elía, Erika, ahí hay que prever, ¿qué es eso que tienes tú ahí? Como el empaquetamiento de carabota de la CBA Leguminosas del Alba, de la empresa Mixtec con Cuba. Parte de esta carabota, una es para consumo y la otra va a ir a la planta de empaquetamiento que está en Ospino, aquí en el estado portugués, y tenemos la otra en Yaracuy. Sí, mándame por ahí un sobrecito de eso, un paquetico, un paquetico para yo... En este caso, sí tenemos donde arrimar y vamos rompiéndolo la cadena. Esa es la carabota de allá de Carabobo, no, esta. Sí, esta es de la cosecha pasada. De Chirgua. No, no, perdón. Esa es de Sanare, de aquí de Lara, de aquí mismo de Lara. Pero lo que quiero mostrarles es cómo, digamos, que esta carabota va a ir al centro de empaquetamiento donde queda de esa manera. Y esto está listo para el consumo. Esa está lista para el consumo. Y esto se comercializa por dónde. Por Mercal y Pedeval. Hay que tener cuidado también con lo siguiente, y aquí el pueblo es el primer vigilante. ¿Qué se ha detectado muchas veces? Que viene Mercal y hace operativos, o vende pues en el Mercal, y llega alguien, el que llegue a comprar grandes cantidades es sospechoso. Porque cada quien debe comprar es lo que necesita. Pero tú ves que están llenando un camión, epa, no. Porque hay gente que va y revende. Compran Mercal barato y va y revende. No ves que es la cultura capitalista, hay que denunciarla, sea quien sea. Miren, puede ser tu mamá, chicos. Puede ser tu papá, tu hijo, tu hermano, no importa. Eso no se puede permitir. No debemos permitirlo. Código ética, código de ética socialista. De respeto por nosotros mismos. Una batalla moral hay que dar muy fuerte. Bueno, Elías y Erika, en cada uno de estos sitios, por ejemplo allá en Montesacro, debemos ir pensando y haciendo, bueno, integralmente, ¿verdad? Vivienda. La vivienda. Mire, a veces hemos cometido nosotros unos errores terribles. Una vez me llevaron a mí a inaugurar unas viviendas, hace varios años. Estuve empezando la revolución y yo dije, pero Dios mío. Tuvimos que recorrer una carretera de tierra, adentro. Y por allá, eso fue por oriente, recuerdo. A la orilla del mar casi. En un vallecito ahí, rodeado de unas montañas y el mar allá. Como 80 viviendas, bien bonitas. Y yo digo, mire, ¿por qué hicimos estas viviendas aquí tan lejos, chicos? Pero una carretera horrible, entre una montaña y no sé qué más. Y un pueblito que quedaba ahí frente al mar, pero no era un mar de playa, no, un mar de más bien de acantilado. Era como un pueblo aislado. Y yo pregunto, ¿no? ¿Por qué hicieron estas viviendas aquí? Me llamó la atención. Yo cuando llegué, iba, cansado ya. Y le entregué las llaves a una familia que yo las vi como con la cara sombrilla, porque ellos se preguntarían, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí ahora? Porque para allá, para el agua, un acantilado. Para allá, las montañas, una carretera horrible. Y ninguno tenía carro, porque gente pobre. Y para allá no llega autobús. Ah, entonces me dijeron, bueno, porque fue el terreno que conseguimos. Ese es un error. Mire, la vivienda, hay que orientarla. Hay que hacer lo que llaman las prioridades. O de repente vamos a hacer unas viviendas por allá. Por allá en las afueras de una ciudad. Donde cuesta mucho llevar el agua. Hay que poner una tubería larguísima. Hay que meterle la corriente eléctrica para allá. Unas inversiones gigantescas que encarecen mucho las viviendas. Y resulta que muchas veces tenemos dentro de las ciudades grandes espacios de terreno que tienen ahí el agua, tienen la luz, tienen todo. Ah, pero son de perico los palotes. Es el latifundio urbano, alcaldes y gobernadores, guerra latifundio urbano, pueblo, guerra latifundio urbano. Hicimos una ley, vamos que se cumpla, vamos que se cumpla, partido, guerra latifundio urbano, delegado y delegada. Mi vanguardia, yo quiero que ustedes sean mi vanguardia en esta batalla que es tan dura, ¿saben? Dura, dura, difícil, ¿eh? Ahora, fíjense. Entonces, en esos centros, ahí como en Montesacro, Elía, hay que prever las viviendas, ¿verdad? Las viviendas ahí donde está la producción. Las viviendas ahí donde está la producción. Aquí, por ejemplo, tenemos varias miles de hectáreas. Claro, una parte montañosa, ¿verdad? Solo se puede usar una... Son como mil hectáreas, un poco menos, ¿no? De 2.200 se pueden usar... 900. Para la siembra, ¿no? En el piñal sí tenemos cerca de 2.000 hectáreas que todavía están sembradas en los árboles estos de Smurphy, comandante. Necesitamos sacar eso de allí porque están secando los pozos que surten de agua a un sector que tiene seis consejos comunales. Correcto. Tierras totalmente metalizables. Sí, hay que hacerlo. Esa es parte de los planes que hay que hacerlo. Y ahí se puede poner un aserradero porque esa madera está ahí, pues, y esa madera se sembró para uso industrial. Hay que cortarlo bien cortado, que no se pierda nada. Vamos a hacer en mesa, silla, tal cual, ¿eh? El agua está ahí mismo, ¿no? Y vamos a recuperar acuíferos. Bueno, ahora, porque esas no son tierras para sembrar, esos son eucaliptos, ¿no es? Eucaliptos y melinas. Ajá, ¿esto se chupa todo el agua? Se seca los acuíferos allá abajo, los subterráneos. Entonces, eso es correcto lo que has dicho, hay que hacerlo. Eso ya lo hablamos la otra vez, hay que planificarlo y tal. Ahora bien, fíjate una cosa. Aquí hay que planificar los centros urbanos. Aquí, en estos territorios liberados. Yo, por ejemplo, veo a lo largo de la autopista muchos cacerillos, ranchos. Ahí no llega el agua potable, porque ¿cómo se va a llevar agua potable a cada rancho? Ahí no llega la energía eléctrica, ¿cómo tú vas a llevar un cable para allá, para arriba, aquel ranchito allá? Bueno, vamos a hacer asentamientos poblacionales, núcleos, y vamos recogiendo gente que está regada por ahí, y van surgiendo nuevos pueblos al lado de la carretera. Por aquí va a pasar el ferrocarril, aquí mismo va a pasar el ferrocarril. Hay que planificar, a ver, Elías, ¿dónde va a ser la parada del ferrocarril? Eso tiene que saberse ya. ¿Dónde va a ser, cómo se llama, la estación? ¿Dónde va a ser? ¿Quién sabe? No, todavía no sabemos, comandante, pero sí, lo que sí sabemos es que la comuna necesita, por la gran producción que vamos a tener, necesitamos una parada del ferrocarril dentro del territorio comunal para las futuras comunas que se organizan. Bueno, suponte tú que esta es la comuna, El Maizal. Aquí está Barquisimeto y aquí está Carigua. Vamos a suponer que el ferrocarril tiene que pasar por aquí, ¿verdad? Aquí viene la línea férrea. Bueno, ahora, suponte tú que no haya ninguna parada prevista aquí. ¿Cuántos kilómetros son, Henry, de aquí de Barquisimeto a Carigua, más o menos? Yo creo que es unos 20, 25 kilómetros. 25, en línea recta, ¿verdad? Ok, 25 kilómetros. Es posible que el Instituto de Ferrocarriles esté pensando que aquí no hay necesidad de una parada, mirando la situación real de la actualidad. Pero si miramos al futuro, por eso que tú has dicho y lo que estamos aquí planificando, a lo mejor hace falta que el ferrocarril se pare por aquí, ¿verdad? La producción, esto va a crecer. Ah, bueno, entonces aquí el plan debe incluir la parada del ferrocarril, el centro urbano, a lo mejor aquí abajo, vamos haciendo vivienda, vivienda, vivienda. Y la gente que vive por aquí regada, sin agua potable, sin médico, que la mujer está preñada por allá y no... Bueno, vamos a irla moviendo para acá, al centro poblado. Al centro poblado. Que si tiene un conuco aquí arriba, mantiene el conuco. Y se integra a la comuna con su conuco. Pero tiene su casa aquí, donde hay agua, hay luz, está el médico, está la escuela para los niños. Y no tiene que recorrer a mula no sé cuánto para llegar a la escuela el muchacho. Vamos haciendo centros poblados. Entonces, Elías, ahí es donde la vivienda, Dios dado que debe estar oyendo, tiene que darle prioridad a los sitios donde estamos produciendo, en torno a esos lugares hay que ir planificando, los centros poblados. Y no tienen por qué ser vivienda de 70 metros cuadrados, de tres habitaciones con dos baños, viviendas como de las ciudades, viviendas como de ricos, viviendas como burguesas, quinta, no, viviendas, viviendas dignas, viviendas dignas y acopladas a la realidad, pues, circundante. Bueno, hago ese comentario lo de la vivienda. Y nos despedimos de Bejuma. Quiero saludar a la periodista Yerka Saits y el compañero Isoc Tori y Yuri Nemets. Ellos son de Eslovenia, están por aquí. Unos blanquitos que están por ahí. Ahí está, hay una blanquita. Mucho enamorado por aquí, mucho enamorado por aquí. Entonces, Yerka Saits. Yerka. Yo le voy a dar la palabra para que ella nos salude, todo. Ella vino por ahí, está haciendo un documental. Un documental que se llama Rostros de América Latina. Yerka. ¿Tú quieres decir algo? Ella habla español. Bueno, no hablo tan bien español que voy a hablar mucho tiempo, ¿no? Solo quiero agradecerle de nuevo por tener esa oportunidad, por darme esa oportunidad de que podemos estar hoy aquí. Es una experiencia verdaderamente buena, impresionante y les deseo a todos mucha suerte y siguen su camino, ¿no? Gracias. Bonito mensaje. Y seguiremos nuestro camino. Yerka Saits. Bueno, ¿y qué nos dicen los delegados? ¿Qué delegado quiere hablar? Todos quieren hablar. ¿Ah? ¿Quién va a hablar de los delegados? ¿El más viejo? ¿El más joven? Este joven que está aquí, ¿cómo se llama? Jorge Delgado. ¿Ah? Jorge Delgado, comandante. Jorge Delgado. Tú eres delegado de Carabobo, ¿no es? Sí, comandante. De Carabobo. ¿Cómo te eligieron a ti? Por elección directa y secreta. En el... En el municipio. Las patrullas, ¿no? Las patrullas del área municipal. Sí, todas las patrullas del municipio eran por parroquias, sin embargo, nuestro municipio tiene una sola parroquia, la parroquia y municipio de San Diego. Somos 215 patrullas, nos postularon alrededor de 89 patrullas, después fuimos a una elección directa y secreta con otros compatriotas, y bueno, afortunadamente salimos en esta gran tarea. Bueno, miren, vamos a recordar, Jorge, y a todos, delegados y delegadas, que ellos están aquí, la comisión que nombró el Congreso del Partido Socialista para el tema del poder comunal, poder popular, las comunas. Ellos son, permítanme leer los nombres, y por favor, se ponen de pie para que los conozcamos, Johnny Cayupare del Estado de Amazonas, delegado socialista, Carmen Fuentes del Estado Apure, Régulo Lacruz del Estado Aragua, Amelia Salguera del Estado Varina, Lirisol Velasque del Estado Bolívar, Jorge Delgado del Estado Carabobo, Alí Flores del Estado Cogede, Wilfredo Piñate de del Tamacuro, Rosayda Hernández, Distrito Capital, ese de mi batallón, perdón, de lo que era mi batallón, ahora es mi patrulla, Rosayda, tú eres mi jefa, Rosayda, de la patrulla. Alfredo Barrueta de Huarico, César Hernández de Mérida, Francisco Gutiérrez de Miranda, ese aplauso pues para nuestros delegados, Jorge Zambrano de Monaga, Jesús Martínez de Nueva Esparta, perdón, Jesús, ese es tu nombre, Jesús, bueno, Jesús Martínez, mujer, Jesús mujer de Nueva Esparta, Gielixa Nazaré de Sucre, Jesús de Nazaré, mira cómo están ustedes unidas, César Sandoval del Táchira, Luis Tobar de Trujillo, Ingrid Lango de Vargas, Yosmari Guevara de Yaracuy, y Zenaida Fernández del Zulia, Zenaida, me da mucho gusto, hay un grupo grande de mujeres en esta comisión, las mujeres, ahora, comisión, comisión de vanguardia, mi vanguardia, yo los necesito muy conscientes, muy unidos, con los gobernadores trabajando, los alcaldes, infeccionando, trayendo informes a través del congreso, la comisión debe nombrar un coordinador, un equipo que dirija, que coordine, y que entre en contacto conmigo, para que me den informes, sobre todas estas cosas que estamos aquí viendo, pero yo no tengo tiempo, de estar en todas las comunas, ustedes sí, tienen más que yo, desplieguense por grupo, pueden hacer cinco grupos, seis grupos, y se van para las comunas, con toda la autoridad que les da ser delegado del Partido Socialista, y además delegados de Chávez, ustedes van de parte de Chávez, a hablar con todos, a infeccionar, a discutir con el pueblo, con las comunidades, a tomar nota, lleven una cámara fotográfica, lleven una camarita de video, o por lo menos el vergatario, que graba todo, el vergatario tiene cámara grabadora, el teléfono, eh, toman nota en un librito de todo, que la gente les pase las novedades, las críticas, los problemas, y luego el congreso tiene que ser un gran centro de diagnóstico, de debate y de proponer soluciones al gobierno, a los ministros, a los vicepresidentes, al presidente del gobierno. El congreso va a ser, tiene que convertirse, yo estoy empeñado en convertirlo, ayúdenme, en un gran motor dinamizador, un gran espacio revolucionario, una revolución dentro de la revolución, es el congreso socialista, unido de Venezuela. Bueno, a ver, un delegado. Bueno comandante, eh, Jorge. Se designaron, tal y como usted lo, lo pidió, el congreso de hoy en adelante, bueno, ya de hace unos días, eh, nos convertimos en delegados nacionales, en apoyo a las funciones de Estado, a funciones de gobierno, se designaron importantes comisiones, nosotros somos la comisión, aquí ya vemos 24 compañeros, camaradas, hermanos, dispuestos al apoyo irrestricto a las funciones de gobierno, nosotros, le decimos a todos nuestros ministros y a todos nuestros compañeros que están en funciones de gobierno, que cuenten patria o muerte, con estos delegados que están acá, y que nos vamos a desplegar por todo el Estado venezolano, eh, ya veníamos por el autobús haciendo planes, cómo nos vamos a organizar a lo interno, al salir de aquí tenemos una reunión, tenemos ya un debate abierto, sabemos que tenemos dos responsabilidades o dos líneas estratégicas, una la que tiene que ver con el congreso, que es un espacio y que tiene unas tareas, y otro que tiene que ver con las funciones propias de apoyo al gobierno, a las funciones de Estado, dentro de eso, comandante, a nosotros nos quedó bien marcados, eh, detalles que sabemos que usted pide, eh, a grito, que, que, que el pueblo se incorpore en esas tareas, eh, cuestiones tan elementales pero tan trascendentales como lo es el HCM, discutir aportes en materia del HCM de salud, aportes en materia de la parte alimentaria, la cadena de alimentación, como bien lo decía ahorita, aportes en materia del PIB, nosotros en su primer discurso sacamos allí tres líneas fundamentales, lo que tiene que ver con el Estado, la transición del Estado capitalista al Estado socialista, todos tenemos conciencia de que hay que hacerlo, pero a la hora de la práctica tenemos grandes dificultades porque sabemos lo que no hay que hacer, pero nos cuesta mucho visualizar lo que hay que hacer, y es allí donde creemos en esos detalles de cómo implementar ese nuevo Estado socialista, cómo ir desarmando y desentrabando esa lógica capital, creemos que ahí es donde está la tarea, y es en esas tareas de detalles que usted nos ha planteado, donde nosotros podremos hacer nuestro trabajo. Otra línea estratégica tiene que ver con la organización interna del partido, y una tercera tiene que ver con el es internacional, estamos totalmente dispuestos y a la orden, y sabemos que una de las tareas es los aportes para la quinta internacional socialista, ya nos hemos puesto a estudiar sobre la proveniencia de las primeras cuatro internacionales socialistas, y estamos seguros que a la quinta es la vencida, los pueblos del mundo derrotarán al gran capital. Bien, muy bien, Delgado, Jorge Delgado, la juventud socialista, ustedes tienen que ser mejores que nosotros los viejos ya, no solo en el discurso, en la idea, sino en la acción, en la solución de contradicciones, porque son etapas, son etapas, yo tengo mucha fe en ustedes, los más jóvenes, porque la generación de ustedes tiene que ser una generación mil veces mejor que la nuestra. Bueno, fíjate, dice Jorge, algo muy cierto, sabemos lo que no hay que hacer, pero a veces no sabemos qué es lo que hay que hacer. Bien, es que la vía de construcción del socialismo, vamos a recordar a Mariátegui, es una invención heroica, no hay un formato, no hay un manual que tú vayas, hay textos, hay ideas que orientan en lo general, pero aquí tenemos que construir el socialismo con las particularidades del momento que vivimos y de la realidad de Venezuela, del espacio en el que estamos. ¿Ve? Socialismo además, por ejemplo, rural, aquí donde estamos, no es lo mismo que ya en Caracas, en un barrio de Caracas, son realidades distintas, pero complementarias, ¿ve? Ahora, ustedes, aquí hay gente de la montaña, allá arriba de los Andes, qué bueno, y hay de los Llanos, y hay de Caracas, complementen el saber de los pueblos que ustedes vocean, recogen, y conviertan eso, ya lo dije, en motores, mil motores revolucionarios, para la autocrítica, para las 3R, para el planteo de alternativa de solución. En este momento se me ha ocurrido algo, y quiero que lo hagamos. Erika, Erika, y el equipo del Frente Miranda que he llamado en mi apoyo, en mi apoyo he llamado un equipo, la reserva mía, yo tengo una reserva por ahí, que a veces la llamo, fíjate aquí, duermes aquí, busco un chinchorro aquí, ven, ven aquí, ayuden. He llamado a Erika y le pedí una parte de la reserva, un batallón, un pelotón de la reserva. Allá están, ¿no? Bueno, no, incluso me lo llevé a los sitios más álgidos, por ejemplo, miren, vean este cuarto, ahí está un cuarto en Miraflor, de donde uno ve cosas. Yo, por ejemplo, le digo, mira, apriétame el botón este, ¿dónde está Obama? Aparece Obama ahí. ¿Usted cree que es mentira? Ah, yo tengo mi secretico. Apriétame, ¿dónde está la que están haciendo allá en la base militar, allá en tal, en parte que están instalando? Ra. Ahí vemos, búscamele la, tú viste que yo le dije al muchacho, acércate, acércate a ver la placa aquí del soldado Yankee, ¿verdad? Smith era. La placa, se acerca a la... Estaban comiendo maní los soldados Yankee. Yo les vi, yo pensé que era droga, mira, se están pensando droga, vamos a tomarles la foto. No, no, es maní, estaban comiendo maní. ¿Usted cree que es mentira? Ah, pues. Entonces yo los llamé, hasta allá los llevé, hace varias noches, con el general de la casa militar y todo. Equipo cívico-militar. Bueno, ese equipo de apoyo, yo quiero, García Bravo, fíjate, Reyes, ¿reyes dónde está? Ajá. Fíjense. Yo quiero que las comisiones, ya van varias comisiones que se han designado. La del deporte, seguridad, salud, la militar, acá Astrosotel dotar la militar. Bueno, cada comisión debe designar un coordinador o como lo llamen ustedes. Jefe, lo que sea. Yo quiero que tengan, ya después definiremos cuál es la vía, pero yo quiero que el jefe, uno de ellos, un coordinador o vocero, tenga una manera de comunicarse con un centro en Miraflores donde, o bien por voz o por texto, ustedes saben que hay mensajitos, che, che, yo me la paso. Mandando mensajitos a los ministros, respondiendo mensajitos. ¿Cómo se llama eso, Castro? Por el bichito ese, el teléfono. ¿Cómo se llama ese mensaje de texto, pues? No, a ti te mandé uno el otro día. Epa, ¿cómo van las carreras burros aquí? ¿Cuándo es la, cuándo es la, la, la feria, la, la competencia? La última válida pasó en octubre. En octubre. Ahí en portugués se pusieron de, eso es muy divertido, las carreras burros, ¿cómo no? Miren, todos los batallones, donde uno iba, había carreras burros. Ay, yo disfrutaba las carreras burros. Y además, lo único malo es que a veces pintaban los burros de color, eso no me gustaba. Los soldados le echaban color a los burros. Y recogían burros por allá por la sabana. Y burros. Bueno, entonces, ahí en portugués se pusieron de moda en el, el alcalde del municipio Araure, las carreras de burros. Y con obstáculos, ¿no es? Aquí en, aquí en Lara Henry no hay esa variedad, no hay. Es divertido. Mira, te juro que en los cuarteles una, lo único es que a veces maltrataban a los burros y uno no puede maltratar a los animales. Y menos un burro o una burra, que es un animal, el amigo, el hombre, la amiga, el caballo, el perro. ¿Eh? Entonces, pero siempre que no se maltrate el animal, uno gozaba mucho con los soldados, montado en burros. Juego intercompañía, carrera en burro. Y la carrera en saco. ¿Usted no corre en saco? Ah, eso es sabroso correr en saco. Bueno, entonces, estaba hablando de que era, ya se me olvidó con la, jajaja, del mensaje de texto. Me está pegando la gripe ya hasta ahora, ¿eh? El mensaje de texto. Yo quiero que cada comisión, Erika, coordínalo con Reyes y con el general, con Miguel. Oye, se me pareció a María, mi hija, aquella muchacha. Extraño a María. Mi María se fue a estudiar un curso. Debe regresar pronto. ¿Ve? Debe regresar pronto. Extraño, María, te extraño. Bueno. Bueno. Entonces, fíjate. Que tenga una vía para comunicarse con Miraflores, bien sea por voz o por texto en vivo. Que ustedes donde estén, ustedes saben que esos telefonitos uno está por allá en China y manda mensajitos y llegan directo, rapidito. Darío, ¿tú usas el teléfono ese? Darío, ¿cómo estás, Darío? Muy bien, presidente. Estamos viejos, Darío, ya, ¿verdad? Nos estamos poniendo viejos. Darío, vamos a dar un aplauso a este gladiador incansable. Incansable del Partido Socialista. Yo lo conocí a Darío en Yare. Estábamos presos y él iba allá a Yare. ¿Ve? Una gran experiencia en el trabajo comunitario. Le hago un reconocimiento público. Darío, viva. Darío, viva. Y además, humilde. Como el que más viene una noche, lo llamé yo y le dije, Darío, quiero que seas ministro de esto. Me dijo, ay, presidente, no me eches a varillas. Él me dijo, si usted insiste, yo voy. Pero le dije, no, no, déjame pensarlo. Yo solo... Me dijo, no, yo prefiero estar por ahí, en la calle. ¿Sabes? Pero un día esto, cualquier día te llamo. Bueno, ahora, entonces, para que ustedes me reporten mensajes, mensajes cortos, informes ya más detallados de problemas como esto, por ejemplo, del tema de la finanza, de los bancos, lo que ustedes consigan, pues, novedades, problemas. Habrá muchos que ustedes, por favor, resuélvanlo. No, todos me lo manden a mí. Pero yo estoy dispuesto a asumir lo que sea, no importa. Si ustedes no pueden, no pudieron. Ahora, yo les digo una cosa. Miren, yo siempre pongo el ejemplo de cuando allá en el Orsa, un grupo de personas, amigas y tal, y el Consejo Municipal me pidió que yo, siendo capitán, comandante de la unidad militar, asumiera la dirección de las fiestas patronales, que son famosas en el mundo. Un compromiso grande aquello. Yo pedí permiso a mi comando y me autorizaron. Bueno, no tenía un centavo y ya yo era rebelde. Yo soy rebelde desde chiquito. Esta mañana se lo documentaba a mi general y amigo Miguel García. Recordando un día que yo le quité a mi mamá un chaparro, porque mi mamá, bendición vieja, y papá, bendición, que Dios los cuide. Mi mamá tuvo que crear seis varones, compadre. Y crean que el menos terrible era yo, y era bachaquito rebelde. Adán, Adán era terrible, compadre, Adán, ¿usted dónde lo ve ahí? Y de ahí para abajo, yo soy el segundo, ustedes saben. No, mentira, Adán era más tranquilo, estoy exagerando. Adán era más tranquilo, más bien era ahí, me frenaba muchas veces, hasta que ya no pudo más frenarme. No, más bien Adán me indujo a mí por este camino, revolucionario, me ayudó mucho. Adán, rebelde, pero de otro carácter, pues él lo que tiene es otro carácter. Adán se parece más a mi padre en el carácter, yo más a mi madre. Entonces un día yo le quité a mi mamá un chaparro con el que nos estaba dando, por alguna travesura, y yo le quité el chaparro y le rompí, tú no me pega más a mí. No me pegó más nunca, más nunca. Ya yo tenía como 12 años, pues ya era un sagaletón, ya era trivilín. Alguna travesura, además no era, eran golpes, era como una rama escoba, que le daban a uno por aquí. Bueno, pero resulta, resulta que todo, todo, todo ese proceso, ¿verdad? Ese proceso del Congreso, las comisiones, tiene que ser, repito, insisto en lo que dije hace rato, volviendo a tomar ese tema, que es el estratégico. Lo demás son anécdotas, recuerdos y tal. Un gran escenario revolucionario, el Congreso Socialista. Es más, la Dirección Nacional había ya decidido que el Congreso terminaba en diciembre. Yo dije, pero ¿cómo va a terminar en diciembre? No hay tiempo de nada. No, 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 no. Vamos, vamos a alargarlo hasta, hasta abril 19, el Bicentenario. Y les digo algo, si considero y consideramos que todavía hay que alargarlo más. Lo largamos hasta julio, junio, julio, el Congreso, ¿ve? El Congreso tiene que ser además, tiene que ser además como un horno, un horno de forja, de forja, de liderazgo, de unidad, de trabajo, de estudio, ¿ve? De solución de problemas, de solución de problemas. Y los que ustedes puedan, solucionenlo. Para terminar la reflexión esta de Elorza, me nombran a mí, pero ya yo era rebelde, yo era capitán, comandante de un escuadrón, Almirien, ¿tú estabas dónde? ¿En la academia todavía? ¿Te acuerdas que yo era el capitán y tú eras mi teniente? Que éramos comandantes, yo era comandante del curso militar, no hay aquí ningún centauro. No, anoche había apoyorronco allá en la academia. Van a ser en día general ya los centauros en, en julio. El próximo julio, le corresponde en julio. Bueno, entonces, me mandan a mí para allá para el llano y quedó Almirien allá encargado de la compañía. Me fui para allá para Apure. Pero ya yo era comandante del movimiento bolivariano revolucionario. Era 1985 ya. ¡Uh! Ya teníamos siete años creando las redes. Almirien ya estaba en el movimiento, era teniente del movimiento. Recuerdo que nos reuníamos, que en paz descanse tu papá. ¿Sí? En San Carlos. Sí, y tu hermano, chico. Sí, que... Murió hace poco, el hermano. El día miércoles. El general Moreno Acosta, hermano del general Moreno Acosta, ha muerto. Fue un buen soldado. Que Dios lo tenga en la gloria. General murió de una enfermedad, lamentablemente. Saludamos a su viuda, a sus hijos. Bueno, y a ti, su hermano mayor, y a toda la familia. Nunca olvido a tu viejo campesino de Cogedes. Allá nos reuníamos escondidos. Y el viejo de él nos aconsejaba. ¡Ah! Se van a meter en una revolución. Tengan cuidado, nos decían. Que eso es cosa seria. ¿Eh? Allá en las afueras, en una casa de Palma. De ahí venimos, Almirien. De ese viejo. Por eso decimos siempre, patria o muerte. Mire, el general Almirien, que era coronel el día del golpe de Estado. Y ese coronel, entonces, ustedes saben que cuando yo terminé la cadena, como a las tres de la tarde, yo estaba en cadena, tratando de parar la locura aquella de la burguesía, en vano. En vano. Y entonces me pasan ellos un papel, en plena cadena. Y me dicen, van siete muertos. Yo no entendía bien. Por fin me doy cuenta que es que van siete muertos ahorita ya. En ese momento. Entonces, bueno, me dicen que suspenda la cadena, que están atacando al Palacio y que está muriendo gente ahí en ese momento. Yo no tenía más información. Despido la cadena y voy. Y me explican ellos. Él andaba allá con casco de fibra y de acero y chaleco antibal y fusil y los soldados y churrios y todo. Entonces, bueno, allá afuera estaba el pueblo, frente al Palacio. Yo quería salir a hablarle al pueblo. Si salgo me matan. Porque eso estaba infectado de francotiradores francotiradores que estaban. Y esos francotiradores estaban ahí. Era para matarme a mí, precisamente. Solo que como yo no salí, porque ellos calcularon, como está el pueblo ahí, este va a salir a saludarlo, a darle un discurso. Y me estaban casando. La tribuna, claro. Ahí al frente estaban matando gente. Bueno, Almirien me agarró. Recuerdo que me agarró duro. Usted no sale para allá, presidente. Lo van a matar. Para allá vamos nosotros. Yo como soy soldado, buscó para adelante. ¿Ve? Me aguantaron, me fui a quitar la corbata y me puse el traje de campaña. ¿Ve? Patrio o muerte, Almirien. Venceremos. Venceremos. Bueno, entonces. En el Orsa, termino con esto. Yo estaba enfrentado con el gobernador de Apure, que era un adeco de lo más sucio, borracho, violento. Bueno, un gordote que se la pasaba por ahí. No voy a nombrar. Águila no caza mosca. Pero en ese tiempo era gobernador porque no se elegían los gobernadores. Lo nombraba, lo nombró Lucinchi. Y yo tuve con ese gobernador varios enfrentamientos. Ya, de frente, chocando. Así que yo, no, no. Yo no fui a la gobernación a pedir un centavo. ¿Cómo hicimos las fiestas en el Orsa? ¿Cómo le pagamos a Reina Lucero, Cristóbal Jiménez, Eneas Perdomo, Luis Silva, Cristina Maica, y pare usted de contar. Sexagésimo, que en paz descanse. Ese fue un... Bueno, y además en una caseta abierta, hasta los indios entraban ahí. El cubiro, que en paz descanse. Luis Lozada. El cubirito. Toda esa gente cantó allá una semana. En la calle, en la caseta. Toros coleados. Hicimos juegos deportivos escolares, indígenas. Trajimos al equipo, un equipo de Caracas, con Pompeyo Davalillo a jugar softball en el Orsa, y Víctor Davalillo. Etcétera. ¿Cómo hicimos eso? Yo me fui por allá, por la finca, y hablar con los dueños de ganado, los que tenían más, los que tenían menos. Recogimos unas vacas, le dije, mire, para la fiesta, vamos, ayúdeme, vamos a ayudar al pueblo. Bueno, muy poca gente se negó. Aunque sea la vaca más flaca, mira, dame aquella que está allá, que yo la pongo a engordar. Y después beneficiábamos, tal. Un toro que, de lo mejor, lo mejor que tuvo ese toro, es que lo rifamos cinco veces y nadie se lo ganó. Ese toro, nadie se lo ganó, chico. Me cansé de rifarlo y dale, nadie se lo ganó. Recogimos una platica. Ah, la chalana, la chalana que pasaba los carros. Un día a la semana le dije al Consejo Municipal, bueno, denme la chalana un día. Y los estudiantes del liceo, en trabajo voluntario, eran los que cobraban en la chalana. Y no se perdía un centavo. Y así hicimos ventas de comida, templetes, dale, rara, rara, en la calle. Entonces, y así hicimos una fiesta inolvidable. Lo digo con modestia. Han pasado más de 20 años y no ha venido una fiesta mejor que esa fiesta en el Orsa. Ni vendrá, creo yo. La hizo el pueblo. La hicieron los indios, los estudiantes, los campesinos, el pueblo. Una fiesta memorable aquella. Bueno, yo digo, el partido, busquen un toro como el que yo tenía allá en el Orsa, que nadie se lo ganaba. Y rifen. Lo digo yo eso. ¿Por qué? Porque ustedes no podemos esperar que todo lo arregle el gobierno, que todo lo arregle el alcalde o el gobernador. Hay muchas cosas que el partido puede hacer colecta si es que hace falta un recurso. O trabajo voluntario para arreglar una casa, que se le cayó la casa a una señora, que una mujer vive sola con seis muchachos y está un muchacho enfermo. Bueno, la medicina, vamos a buscar el médico. Problema. Trabajo voluntario. Arreglar calle, atapar hueco. Arreglar, recoger basura, yo digo, la basura. Dios mío, es problema de todos. ¿Eh? ¿Quieres agregar algo? Dale, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Espérate un segundo. Lirisol. Lirisol del Estado Bolívar. Yo vengo del Estado Bolívar, del municipio Caroní, donde tenemos a nuestro camarada José Ramón López, hablando de la basura. Nosotros tuvimos el año pasado una jornada voluntaria donde todos los directores, coordinadores y la comunidad recorregimos. Fue la única manera de solventar el problema de la basura en el municipio y aún lo estamos haciendo. Por otro lado, presidente, ciertamente tengo una gran ocupación en este Congreso. Como mujer, como revolucionaria que soy desde mucho tiempo, de vieja data, quería compartirlo con usted este momento que no lo puedo dejar de pasar porque forma parte histórico en mi vida para mi familia. También yo estuve en los años 75 por allá, en la guerrilla, estuve 14 años siendo guerrillera y además exiliada. Paría a mi hija en el exilio de 8 meses de embarazo en la Ciudad de México y de allí vine. Y bueno, sigo incorporada, siempre sin mucho protagonismo, pero mencionaba algo que era la incorporación de la juventud. Me parece muy importante porque en aquel entonces éramos los jóvenes que nos incorporábamos a este proceso y ahora nos incorporamos también a acumulada juventud como usted, como yo, porque tenemos también mucho que dar porque ya la vida la tenemos comprometida en este proceso revolucionario. Y es un compromiso de todos, porque también quiero decirle, las tribunas de poder, yo soy educadora, ya jubilada del Ministerio, he tenido la oportunidad de tener algunas tribunas, pero tribunas para poner al colectivo de nuestro pueblo, no tribunas de poder en el gobierno, en gestión de gobierno, para pensar en comprarme una fortaleza, un carro más caro. Ese no ha sido, y yo creo que debe ser el compromiso de todos. Y finalmente, presidente, sin partido, no tenemos nada. Y sin el fortalecimiento también de la lucha ideológica, sin falso radicalismo, tampoco tenemos crecimiento y vamos a tener este socialismo instaurado. Es por eso, ese llamado y ese fortalecimiento y ese compromiso de todo este Congreso, de toda esta campaña admirable, que la llamamos campaña admirable nosotros en el municipio de Caroní, nuestro alcalde José Ramón López llamó, campaña admirable la que hicimos con la basura, recoger la basura en el municipio. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, compañera delegada. Le disolve el asque, le disolve el asque. Bueno, vamos a sacar toda esa experiencia. Es el momento de las grandes revisiones. Es el momento de las grandes rectificaciones. Es el momento del gran reimpulso, las tres R's. Cada uno desde el alma, pero todos los días y en todas partes. Yendo a los detalles, vamos. Lo que tú has dicho es cierto. Miren, ahora vienen las elecciones para la Asamblea Nacional. Y bueno, en la marcha de la campaña admirable habrá que elegir, seleccionar los candidatos futuros a la Asamblea. Esa va a ser una lucha dura, porque la burguesía viene con todo a tratar de ganar mayoría en la Asamblea. Si eso ocurriera, vienen por Chávez, porque ellos quieren, ellos no quieren la Asamblea, no. Ellos no se conforman con eso. Lo de ellos es el todo, Chávez, y echar abajo la revolución. Entonces nosotros estamos obligados a ganar la mayoría, pero determinante en la Asamblea Nacional. El partido tiene que trabajar mucho desde ahora. Y el gobierno y el Estado. Por ejemplo, ¿cuánta gente habrá todavía por ahí en esos campos arriba, lejos, que siendo revolucionario no puede votar? Porque el centro de votación le queda allá lejos en la ciudad. Y no puede moverse, no puede dejar, a lo mejor es un viejito, una viejita, está enfermo, no puede caminar bien. O una mujer que recién parió, o ya va a parir, y viene el día de las elecciones y no hay quien la lleve, no hay quien busque una ambulancia, un médico para que la acompañe, vaya a votar sin riesgo. O no está registrado, o la cédula se le perdió. Recordemos eso. El partido y los delegados deben ir junto a los gobiernos, alcaldes, gobernadores, vamos, ahora, todos unidos. Porque ahí es cuando la división hace tremendo daño. Las divisiones internas hacen mucho daño. Esas corrientes que terminan enfrentándose hacen daño porque entonces empiezan a pensar en chiquitico. Y olvidan la lucha, la batalla grande. Es la tendencia. ¿Ve? Es la tendencia. ¿Entiendes? Por eso tenemos que apagar eso. Como el que apaga candelita, vamos, échale agua. Cero divisiones internas. Unión es lo que yo exijo. A todos y a todas. Unión para ir a la batalla que viene. La campaña admirable. La campaña admirable. Para profundizar la revolución. Para consolidar lo que hemos hecho y buscar nuevos horizontes. ¿Ve? Como el que va caminando por la montaña, pues. Lo que ya hemos caminado hay que consolidarlo. ¿Ve? Apisonarlo. Y luego buscar más allá. En todo el frente de batalla. En lo económico. En lo social. En lo político. En lo moral. Bueno. Vamos a dar un pase. Gracias. El Irizol y todos los delegados y delegadas. Mis delegados, mis delegadas. Todos quieren hablar pero el tiempo no da. ¿Verdad? Más tarde a lo mejor le doy la palabra a uno más. Pero tenemos otra serie de cosas aquí. Eh... ¿Qué hacer en la... en el programa? Ya van a ser las 4 de la tarde. Hace rato están esperando allá en el estado Sucre. Vámonos para Sucre. Vía satélite Simón Bolívar. Vamos a ver algo también muy importante. ¿Qué es parte de este sistema de... del poder popular? Del poder popular. Como dice el himno del PSUBE. Ya se lo saben, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es que empieza el himno? Con la emoción del poder popular en acción. Militante. La hora del pueblo. Tomamos la rienda de nuestra nación. El poder popular en acción. Tomamos la rienda de nuestra nación. El poder popular es la hora del pueblo militante. Ese himno es muy bonito. Tiene profundidad. La letra, el sentido, el espíritu. Y la música muy bonita. Bueno. Entonces, el poder popular en acción. Aquí en el terreno, en la comuna agraria socialista, el maizal. Que no la pare nadie. Allá donde pasamos el día, ¿cómo se llama? En el valle de Chirgua. Otra comuna en construcción. ¿Ve? Otra comuna en construcción. Deja al ministro quieto que se está comiendo una empanada, chico. ¿Cómo tú le vas a poner la cámara? Yo estaba riéndome mucho el otro día, antenoche, porque estaba Mario Silva en la hojilla comiendo arepa, chico. Él hablando de una gente que dice que... Y yo no quiero ni nombrar a esa gente. Ustedes saben por qué le estaba comiendo arepa, ¿no? Porque se declaró en huelga de hambre. Mario Silva. Pero entonces de inmediato le tra... Él dijo, estoy en huelga de hambre, tráeme una arepa. Pero una arepa, una señora arepa, una reina pepía, compadre. Y mire, estaba echándole dientes. Tanto que me dieron ganas y mandé a buscar una arepa, una reina pepía. Como a la una de la mañana. Y otros gordos que trabajan con él ahí, comiendo arepa. Estaban todos comiendo arepa. En huelga de hambre, pero comiendo arepa. Ustedes saben. ¿Sí? Entonces así estaba Elías Agüey comiendo empanadas y Castro Soteldo. Buen provecho. Me dejan por lo menos una, amigo. Déjenme aunque sea una. Castro Soteldo. No te la comas todas, Wilma. Una empanadita. Rellene carahota. Bueno, miren. Entonces vamos al sistema del poder popular en acción. Como dice nuestro himno. Vamos. Ahí vamos. Hay que tener clara el mapa estratégico. Y trabajarlo en lo táctico. Y en lo estratégico el empuje. La escuela del poder popular. Tenemos varias, ¿verdad? Varias. ¿Cuántas, Érica? Ya tenemos funcionando. Comandante, esta escuela funciona a nivel parroquial y ya hemos instalado 320 núcleos a nivel nacional. Y hemos graduado aproximadamente ya 30 mil voceros y voceras del poder popular a nivel nacional en apenas 4 o 5 meses. En secreto casi siempre, ¿no? No me han invitado a ningún acto a mí de graduación. Invítame a un acto. Bueno, es una labor extraordinaria. Yo me alegro. Invítenme a la próxima graduación. Yo autoricé la creación de la escuela. Y la escuela no tiene una sola sede grande, no. Está dispersa por todas partes. El barrio adentro. Ajá. Ahora, en estas comunas debe tener también la escuela. La escuela puede ser bajo la mata aquella. Una escuela, un círculo de estudios. Ya la tenemos, ¿verdad? ¿Dónde está la escuela aquí, compadre, Juan? Juan. En Caballito tenemos una. En Caballito. En el Cacerío Caballito tenemos una escuela de formación donde se están formando todas las sectores de la zona rural. ¿Quiénes son los profesores ahí? Están atrás, los mismos formadores. Ella que está ahí, formadora. Dime. Pero son muchas chicas, mira. Formadora, la juventud. Bueno, sí. Aquí dentro de la comuna hemos recibido una formación. Han salido varios voceros de los consejos comunales de la zona alta a Charayave. Dentro de cada consejo comunal se están formando las personas dentro de las escuelas, dentro de los ambientes. Son 21 días de formación política ideológica. Luego de que esas personas son formadas, pasan a ser portavoces y se siguen formando ambientes. ¿Tú eres formadora? Sí, yo soy formadora. ¿Y dónde te capacitaste como formadora? En el curso que hubo aquí en la aldea universitaria de Simón Plana. ¿Y tú eres de aquí, de Simón Plana? Sí, pertenezco a la comuna en construcción del Maestal. ¿Tú eres de Sarare? No, Sabana Alta, Consejo Comunal de Amor por el Pueblo. ¿Allá arriba? Sí. ¿En la montaña? No, 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 no. En el casco central. ¿Cuál casco central? Allá en el centro, o sea, en la parte de Sabana Alta. ¿Sabana Alta? Zona baja. Ok. ¿Cuántos habitantes hay en Sabana Alta? Estamos ahorita, nosotros llevamos una totalidad de la comuna en general. Tenemos 6.022 habitantes y 1.230 familias. Bien. Tienen la sala de batalla social, ¿verdad? A nivel municipal se formaron 88 facilitadores. Dentro de la comuna habemos 25. Ok. Ahora fíjate una cosa. ¿Tú te llamas cómo? Norel Vigiménez. Norel Vigiménez. ¿Y tú qué grado de instrucción tienes? Bachillerato. ¿Eres bachiller? ¿Graduada dónde? En el Monseñor Salvador Montes de Sarare. En Sarare. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años. 5 años. ¿Y estás estudiando universitario? No, actualmente no. ¿Por qué? Bueno, primero porque salí embrazada y segundo porque esperé que mi hijo creciera, dedicarle el tiempo completo y ahorita estoy de lleno con la comuna y con la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular. ¿Y dónde está el niño? No lo traje. ¿Tiene cuántos años? Va a cumplir 5 años, ahorita es el 10 de diciembre. 5 años, bueno. ¿Ya está en la escuela él? Sí, ya está en el segundo nivel de preescolar. ¿Ya te va a alcanzar? Dentro de poco es bachiller como tú. Sí, Dios quiere. Bueno, entonces tú te felicito. Hay que felicitarle y aplaudirle a esta joven madre, luchadora y formadora. Ahora, yo veo que tú tienes muchas condiciones para seguir estudiando, capacitándote, además del estudio diario, porque el estudio no es solo la escuela ya o la universidad, es el terreno. Es el día a día. Es la vida del día a día. Pero digo yo, para que sigas una carrera en la Misión Sucre puede ser. Sí, sí, sí. ¿No está la Misión Sucre por aquí en Lara? Sí, sí, sí. De esto tenemos la aldea universitaria aquí en Simón Plana, dentro del municipio. Bueno, está bien. Bueno, te felicito, hija. Gracias. Y te felicito a ti y bendiciones a tu niño. Y que Dios los bendiga. Ve, esto es maravilloso lo que uno va viendo, ve. Uno consigue detalles y cosas, bueno, que hay que corregir, pero también consigue cosas como esta en las que tenemos que impulsarnos. Escuela del Poder Popular, que deben ir trabajando coordinadamente cada día más y mejor con las alcaldías. No permitan ustedes que la alcaldía esté por un lado y el Poder Popular por otro. El alcalde y la alcaldía tienen que ser facilitador, impulsor al Poder Popular. ¿Eh? ¿Aquí cómo está eso? ¿Va bien? ¿Están trabajando bien con la alcaldía? ¿Eh? Sí, comandante. De hecho, esta semana, ayer fue una de las graduaciones en Buría, que integra el municipio de Simón Plana. Y hasta ahora el alcalde, licenciado Fermín Marín, se ha sido de gran aporte a nosotros y ha estado de una manera constante. Bueno, un aplauso al alcalde Marín, Fermín Marín, correcto. Fermín Marín. Si no fuera así, igual hay que decirlo, y no es ninguna agresión contra nadie. Es solo un llamado, ¿verdad? Sería un llamado a la reflexión para corregir. Porque a veces no es por maldad, ni es porque alguien sea contrarrevolucionario, sino que faltan las conexiones. Hay que diseñarlas. Lo mismo con las gobernaciones. ¿Ve? Poco a poco las alcaldías deben transferirle recursos y potestades al poder comunal, a las comunas, y las gobernaciones también, y los ministerios también. El Estado tiene que transformarse. Mire, ustedes saben que Lenín decía, Carlos Marx decía, que había que acabar con el Estado, pues. Ahora, Lenín lo aclaró más adelante, cuando a él le correspondió dirigir, porque Marx no dirigió ninguna revolución en la práctica. Quiso, no pudo, no dio el tiempo. En cambio, Lenín, sí, la revolución soviética. Entonces Lenín escribió El Estado y la Revolución. Un libro muy bonito, muy bueno. Muy bueno. Bueno para que el partido lo lea. Leamos El Estado y la Revolución de Vladimir Ilyich Julianov. Lenín. Ahí está. Él recoge distintas opiniones sobre ese tema. Hay algunos que dicen que hay que eliminar el Estado de plano, ya. Eso sería una locura. Lenín lo dice. Lenín lo aclara y dice, el Estado, y toma la frase de Carlos Marx, en una revolución el Estado se irá extinguiendo como una llama, ¿no?, que va apagándose, apagando. Se va extinguiendo el Estado burgués. El Estado burgués tiene que ir, en nuestro caso, transformándose, debemos transformarlo, dice la Constitución, en un Estado social de derecho y de justicia. Y más allá, en la praxis, decimos aquí, en la comuna, el Estado comunal. El Estado comunal. Entonces los gobernadores y alcaldes, ministros y funcionarios de los gobiernos de los distintos niveles, debemos ir transfiriéndole poder al poder comunal, como un reconocimiento al esfuerzo del pueblo, ¿eh?, a los esfuerzos del pueblo, a la sabiduría popular y, además, porque ese es el único camino para hacer la gran revolución socialista, que ya desde aquí ilumina los horizontes internacionales, desde Venezuela. Bueno, vamos a dar el pase ahora sí a la Escuela del Poder Popular en Casanay. Allá está Marcial Colina, director nacional de formación comunal del Ministerio. Y Enrique Maestre, el gobernador del Estado Sucre. Tú eres de Sucre, la delegada. Alexander Farfán, de la comuna. Anabel Campos, directora de la Escuela de Allá del Sucre. Pablo Tineo, alcalde de Casanay, Andrés Eloy Blanco. Luisa Reyes, Consejo Comunal La Palencia. Luisa Reyes, ¿me suena ese nombre? ¿Dónde es tu mamá? Ah, la niña, perdón. Tu mamá es... me va a regañar la Rosa. Y ella es de por ahí. De por ahí de... tu mamá es de por ahí de Sucre. Desde aquí un beso a Rosa Reyes. Y a Luisa, que es Luisita. Luisa Reyes. Los Reyes son de allá de... Cariaco, ¿no es? De Cariaco. Casanay. Manuel Aguilera, de Guaraguao. Consejo Comunal. Gregorio Alcalá, de Virgen del Valle. Ismael Infante, de Manuel Colorado. Bueno, vamos a ver qué es eso de la Escuela Popular, del Poder Popular en Casanay. Dale, Marcial Colina. Buenas tardes, comandante. Estamos aquí en la Casa de la Cultura del... Estamos en la Casa de la Cultura, aquí desde la ciudad de Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco, del Estado Sucre. Aquí me acompañan los voceros del Poder Popular, que usted ya nombraba, el gobernador del Estado, el alcalde del municipio, el compañero Alexander Farfán, que es el rector del Ministerio aquí en el Estado, y la compañera Anabel Campos, que es la directora de la Escuela del Poder Popular aquí en el Estado Sucre. Informarle sobre el proceso de formación de los voceros y voceras del Poder Popular que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional como parte de la política del Ministerio para la Comunidad y Protección Social en rectoría bajo la dirección del viceministerio de formación. La idea de toda esta formación es para seguir fortaleciendo el Poder Popular, para transferir conocimientos al pueblo, para ir a consolidar lo que es la construcción de las comunas para el nuevo Estado comunal. Realmente, contarle un poco sobre cómo es el proceso de formación. Aquí nos encontramos en el dedo de ahí 105 voceros graduados que están aquí en este momento repasando una clase sobre el módulo del Poder Popular en la clase de Economía. A nivel nacional, darle un parte, tenemos hasta el momento, como lo decía nuestra ministra Erika Faría, 30.788 voceros del Poder Popular ya graduados, pertenecientes a 27.364 consejos comunales. Este es un proceso de formación que se está llevando a nivel nacional y que cada consejo comunal en asamblea elige un vocero para que lo venga a representar en este curso de formación que dura seis días. En seis días, de lunes a sábado, con un programa de horas académicas de 46 horas, los compañeros reciben dos módulos. El módulo del Poder Popular, el módulo político, y al final, el día sábado, terminan con la realización de un ejercicio integrador donde ellos ponen todo su conocimiento adquirido al servicio del ejemplo que tienen que dar en el trabajo integrador. Este proceso de formación, toda esta capacitación docente es impartida por un quinteto, integrado por dos profesores, dos pedagogos y tres facilitadores del Poder Popular. Y al mismo tiempo, todos los voceros, una vez que reciben esta formación, reciben una certificación que es validada a través de la oferta formativa del INSEE, a través de la modalidad INSEE Barre Adentro, que no es más que llevar la educación popular hasta el último rincón de la geografía nacional, como lo pedía nuestro máximo maestro, Simón Rodríguez. Adelante, comandante. Bien, vamos a darle un aplauso, pues, a esa escuela y a todos sus alumnos y sus formadores del Poder Popular en Acción Revolucionaria, Marcial Colina. Bueno, Enrique Maestre, gobernador, yo quisiera que me pusieran ahí algunos de los compañeros, camaradas, que están en formación en la Escuela del Poder Popular, que están estudiando, que están discutiendo, que están aprendiendo. Adelante. Bueno, comandante, aquí le voy a pasar a compañera Luisa Reyes, que es parte, una vocera del Poder Popular, y quién más que ellos, que han sido los protagonistas de toda esta política del Ministerio de la Comunidad y Protección Social, para que les cuente al detalle todo lo que han aprendido y todo lo que vienen adquiriendo a través de esta formación de esta escuela. Muy buenas tardes, comandante. Recibo un saludo revolucionario y patriótico de todos los voceros que han recibido este curso de formación desde el día 23 hasta el sábado, en el cual hemos aprendido lo que es el módulo popular y el módulo político, en donde nosotros nos hemos obtenido lo que es la información y hemos adquirido el conocimiento de lo que son los consejos comunales, cómo es su organización, y cómo nosotros podemos, así, una vez, con ese conocimiento, abordar las comunidades y poder transformar eso hacia las comunas, hacia el camino socialista, como es nosotros buscar y construir poco a poco lo que es el Poder Popular, fortalecerlo a través de la educación, con Moral y Luce, que es el tercer motor que impulsa a las comunidades para una transformación social, y justicia y equidad. Adelante, mi Presidente. Gracias, Luisa, Luisa Reyes. Bueno, no le vamos a dar un aplauso a Luisa Reyes. Mira, Luisa, del Consejo Comunal La Palencia. Yo estoy viendo en las imágenes que detrás de ustedes, que están ahí, de frente hacia nosotros, hay un grupo de compañeros y compañeras, allá al fondo. Tú me puedes, ustedes pueden dar la vuelta y abrir ahí espacio, por favor, para yo mirar un poco, para que veamos al fondo. Ahí hay unos compatriotas, camaradas. A ver, vayan paseando la cámara, por favor, allá, señor camarógrafo. Muéstrenos el... Ah, miren, ve cómo está la gente ahí. Todos están ahí. Están estudiando, ¿no? Vamos a ver, alguno de ellos, quiero hacerle una preguntita a alguno de ellos. ¿Qué están haciendo hoy ahí, esta semana? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen en los papeles ahí? ¿Qué están viendo? ¿Qué están discutiendo? A ver, adelante. Buenas tardes, mi comandante. Mi nombre es Luis Asturillo, vengo de la comunidad de Río Cristalino, de la parroquia Rómulo Gallego, de este glorioso municipio que hoy estamos acá, fortaleciéndonos al poder popular para llevarle a nuestra comunidad ese gran conocimiento que hemos adquirido hoy acá, en esta escuela, que nos ha formado, nos ha orientado, y nos ha indicado el camino que debemos seguir trazando en esta hermosa revolución que hoy en día es vanguardia en América y en los países del mundo, mi comandante. Así que cuente con este ejército de pueblos, de hombres y mujeres dignos, que lo vamos a representar gallardamente en nuestras comunidades. Mi comandante, en esta escuela hoy en día salimos más fortalecidos porque hemos adquirido grandes conocimientos que no los teníamos pues, como pueblo, no teníamos como ese conocimiento de construir comunas, de construir consejos comunales, pero ya hoy en día tenemos esa herramienta a la cual la vamos a llevar a nuestras comunidades. Adelante, mi comandante. herramienta para llevarla a las comunidades. Compañero, y dime una cosa, hermano, ponme un ejemplo de alguna de esas herramientas que ustedes están ahí adquiriendo, creando, y ahora tú las vas a llevar, las van a llevar ustedes como multiplicador y eso es maravilloso, a las comunidades. Dime, adelante. Bueno, sí, este, mi comandante, este, tenemos acá una herramienta, una herramienta que nos entregaron en la Escuela del Poder Popular, el cual no va, el cual son muy valiosas para nosotros y todo lo que dicen estos maravillosos libros, mi comandante, serán impartidos en nuestras comunidades, porque nosotros hoy vamos a ser los multiplicadores de esta escuela en cada una de nuestras comunidades. adelante, mi comandante. Me estoy comiendo un pedacito de mandoca de esta. Mira, pero cuál, dime una herramienta, una, 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 una. Mi comandante, aquí tenemos el módulo del Poder Popular, texto básico para el tratamiento de los temas, mi comandante. También tenemos tema de apoyo para el trabajo social, mi comandante. Bueno, aquí tengo yo otros libros que me han dado siendo vocero de la misión Riva, el manifiesto que usted siempre, que usted siempre mienta, el manifiesto. También tengo Simón Bolívar, el diario de Bucaramanga, que también me lo dio la misión Riva, que al cual pertenezco, al cual pertenezco y soy, estoy estudiando el tercer semestre de la misión Riva, mi comandante. Y gracias a usted por todas esas misiones tan maravillosas que ha creado dentro de esta revolución y que para nosotros es un orgullo. Adelante, mi comandante. Bueno, un aplauso, pues le damos al compañero. Bien, están aprendiendo, estudiando, estudiando. Yo invito a que no descansemos en el estudiar y en el hacer la transformación revolucionaria. Sin idea no habría nada. Es vieja la consigna y sabia. No puede haber una revolución sin teoría revolucionaria. y la teoría es diversa, múltiple. Ideas, ideas, ideas. Ahora, fíjate, ustedes están allí mirando, estudiando herramientas. Multiplíquense. Multiplíquense. el poder popular, ahí está, eso es, ese es el combustible, esa es la carne, esos son los nervios de la revolución. Más allá del partido, ojo, el partido debe estar ahí dentro, motorizando, orientando, como un componente fundamental del poder popular. pero hay que ir más allá, hay que captar, integrar. El partido tiene que ayudar, por ejemplo, a darle forma a los frentes de masa, donde se tienen que incorporar mucha gente que no está en el partido, ni estará, ni podrá militar, porque no todo el mundo puede militar en un partido por distintas razones. Algunos no les gusta, no quieren, no pueden. Recuerdo la frase y la cifra de Fidel. Fidel dice, bueno, ustedes tienen 6 millones, 7 millones de militantes inscritos. Tienen 2,5 millones de militantes activos que están en las patrullas. Y tienen la vanguardia, a lo que yo he llamado la vanguardia. ¿Eh? La vanguardia. Que es de aproximadamente que la mitad de esos 2,5 millones. Es decir, 1,2 millones, 1,3 millones. Es como la gran vanguardia. Y ustedes, los delegados, son como la cabeza de la vanguardia. La punta de la vanguardia. Así lo grafico yo. Fidel me decía, bueno, Chávez, muy bien, ahora te digo algo. Con 100,000 verdaderos militantes, un partido es invencible. 100,000. Nosotros tenemos militantes activos, más de un millón activos, directos. Ahora hay que, tenemos que convertirnos en militantes, pero plenos. Plenos. Militancia plena en lo moral, en lo ético, en lo físico, en lo intelectual. Irreverencia en la discusión. Lealtad en la acción. Lealtad en la acción. Y mucha unidad. Y conciencia. Y decía Bolívar, queremos tener patria. Entonces, constancia y más constancia. Paciencia y más paciencia. Trabajo y más trabajo. Trabajo científico. Trabajo en base a un plan. Hay gente que dice, no, yo trabajé todo el día. Y de repente no hizo nada. Aunque esté cansado de caminar o de hacer algo en un escritorio. Trabajé todo el día. Hay que recordar el concepto físico del trabajo. La fórmula del trabajo, Elías. ¿Cuál es? Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Es decir, usted puede aplicar toda la fuerza que quiera sobre una piedra. Bueno, usted puede achicharrarse empujándola, pues. Pero si no se desplazó la piedra ni un milímetro en la dirección que usted quiere, el trabajo es igual a cero. La fuerza, póngale mil millones de, ¿cómo se pide la fuerza de Newton? Científico, muy bien. Mil millones de Newton le aplicaste. Desplazamiento, cero. Entonces, el trabajo es igual a diez mil millones por cero que da cero. Hay gente que cree que está trabajando mucho y no trabajó nada. No somos nada. Hay que mover, hay que mover las cosas en la dirección. A veces el trabajo puede ser negativo. Si tú estabas empujando una piedra hacia allá y aplicaste toda la fuerza y se movió fue hacia atrás, el trabajo es negativo. Desplazamiento negativo, igual trabajo negativo. por eso yo digo, miren, si nosotros aquí trabajamos intensamente y movemos la piedra, movemos la piedra es que sembramos carahota y cosechamos, se está moviendo la piedra. Ahora, si se la entregamos al capitalista para que él se vuelva más rico, trabajo negativo, es contra nosotros, la piedra nos está triturando a nosotros mismos. démonos cuenta de eso. El tema que ustedes mencionaron aquí, que yo lo mencioné también en el discurso y tenemos que empeñarnos en eso. Como nosotros estamos financiando la oligarquía a través de, ¿cómo se llaman? los HSM. Ahora, eso lo decidimos nosotros mismos, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los dirigentes, firman con los privados, seguros, no sé qué, vamos a asegurar aquí todo, tremenda boloña de plata que le estamos regalando a esa gente, regalándoselos. Cuando tenemos más de 400 centros diagnósticos integrales que son clínicas verdaderamente de avanzada con médicos y médicas y enfermeros 24 horas al día, ¿cómo es posible eso? Ahora, eso tenemos que acabarlo, ¿vale? Pero es cuestión de acabarlo, acabarlo. Nosotros tenemos que hacerlo. No podemos seguir financiando a la burguesía de, ahora, queremos hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos pues, vamos a hacerlo. Hay obstáculos y ahí vamos a derrotarlos todos. Algunos, algunos líderes sindicales se oponen. Bueno, ahí hay un problema, hay que solucionarlo, hay que hablar con los trabajadores y hablarle a los trabajadores directamente porque hay algunos líderes o pseudolíderes que manipulan y entonces pretenden, no, aquí no podemos cambiar eso porque son derechos los trabajadores. Estás defendiendo los intereses de los privados, a muchos que les pagan los privados para que defiendan los intereses de esos privados a la hora de firmar convenios colectivos. o presionar para que se firmen esos HCM. Millones de millones de bolívares al año le estamos regalando nosotros a la burguesía que es la dueña de las clínicas privadas y las las grandes aseguradoras. Ya basta, compadre, ya basta. Ahora, el partido pido ayuda para que se acabe la Asamblea Nacional, el Poder Popular. Ese dinero tiene que venir para acá, para el pueblo y no para los ricos. Miren, la plata que se le está dando a los ricos, regalándosela. Porque muchas veces esas clínicas ni siquiera atienden a los trabajadores o los atienden a media. Buscan las maneras de evadir el pago del seguro cuando ocurre algo. Además, el porcentaje de asegurado. Uno paga, el gobierno paga por todo. pero de cada 100 a lo mejor 10 son los que utilizan el seguro realmente que necesitaron. Pues, ¿te dan cuenta? El resto de los 90 es ganancia líquida. Capitalismo puro. Ah, vamos a seguir en eso. Darío, proponga una ley allá, la más severa que pueda haber en la Asamblea Nacional para que eso se acabe, chicos. Una ley orgánica. Pido a la Asamblea que revise todas las leyes. Todas. Y que no nos dejemos chantajear por dirigentes sindicales. ¿Verdad? Que a veces amenazan. No, que esto no se puede cambiar. ¿Cómo no se va a poder cambiar? Si hay una ley. Además, es para mejoría. ¿Por qué digo yo mejoría? De los trabajadores y del pueblo. Porque el presupuesto, la plata que se le está pagando líquida a la burguesía por esa vía de seguros de HCM y tal, es casi igual al presupuesto de salud del gobierno nacional. Saquen cuenta nada más. Saquen cuenta nada más. Son millones de millones las que pagan las gobernaciones, las alcaldías, Henry, Castro, revisen, ¿a quién le están ustedes pagando? Por lo seguro, ¿a quién? A la burguesía de Lara y de Portuguesa y de Caracas y nosotros allá en Miraflores, Reyes, y allá en los ministerios y la misma Asamblea Nacional que contrata con los mismos. Son redes, pero es un monopolio. Detrás de todo eso están las mismas manos y son los enemigos del pueblo. ¿Ve? la oligarquía financiera, la burguesía, los trabajadores desde PDVSA hasta las empresas más pequeñas asegurados y a quién le pagan. ¿No se lo pagan a los trabajadores? Ah, bueno, con ese dinero pudiéramos construir 400 CDI más. Hace poco yo tuve que buscar un recurso para la reactivación o reimpulso de barrio adentro porque había muchos CDI que tenían que si el aire acondicionado dañado, que si se dañó no sé qué, que si los médicos cubanos no tienen casa, que si duermen en el suelo, que si no se le ha pagado a las enfermeras, pues tuve yo que buscar raspar la olla por allá para asignar unos recursos. Es justo eso. para mantener los CDI y resulta que nosotros le estamos pagando a la burguesía una boloña como digo yo de plata que ellos se ganan líquido con poco esfuerzo por lo seguro. Eso lo inventó el capitalismo para robar al pueblo. Es un robo legalizado. Hicieron las leyes para legalizar el robo y organizaron las instituciones para legalizar el robo y inyectaron a muchos trabajadores y la burocracia está ahí para legalizar el robo. Vamos a romper con eso que se acabe ya ese robo al Tesoro Nacional. pido ayuda al partido a los delegados a la Asamblea Nacional para que entre todos lo hagamos posible porque no es solo tarea del gobierno ¿eh? A los consejos legislativos regionales a los gobernadores consejos municipales a los que están en manos del enemigo ah bueno ¿cómo hago yo para que el gobernador de Táchira no? Eso es lo contrario o el del Zulia o el de Carabobo o el de no, no esos alimentan a la burguesía ah pero lo peor es que nosotros mismos también lo hagamos chicos y entonces a veces uno no consigue un realito para arreglar un bombillo en un CDI tengo yo que de Caracas aprobar unos recursos para arreglar un aire acondicionado en un CDI por aquí en no sé dónde eso no es justo mano eso no es justo eso es contra revolucionario pero hay gente que no quiere metérsele al tema bueno yo voy a hacer que nos metamos en el tema ¿todo? ¿todo? quiero que los delegados me ayuden el Congreso buscando información de quiénes son los que se están beneficiando de esto y les aseguro que en más de un gobierno el nacional los regionales locales hay burócratas beneficiándose de eso y que se oponen a los cambios bueno vamos a pasarle por encima a todo eso a todo eso bueno el Poder Popular en acción Casanay ya nos estaban explicando allá lo que están estudiando yo me alegro mucho de ver esto y de oír esto que estamos viendo cómo se va multiplicando el Poder Popular la Escuela del Poder Popular las comunas en formación el Gobernador Enrique Maestre antes de despedirnos Gobernador alguna reflexión sobre todos estos temas adelante Gobernador Maestre Buenas tardes mi Comandante en Jefe aquí estamos como usted lo ha dicho en el municipio de Andrés Eloy Blanco en la comunidad de Casanay acompañado del Alcalde de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para las comunas los muchachos de Fundacomunal quiero decirle mi Comandante que el Estado Sucre en este momento es el Estado número uno en la formación de voceros y voceras del Poder Popular en todo el país y este éxito se debe a la política coordinada de integración de cohesión de todos los niveles de gobierno gobierno nacional gobierno regional gobierno municipal y el Poder Popular a estos muchachos que son los verdaderos protagonistas quiero felicitarlo en nombre de esta revolución bolivariana acá en nuestro Estado la capacitación de voceros y voceras del Poder Popular de los consejos comunales como bien lo decían nuestros compatriotas viene ahora una segunda etapa en esa segunda etapa estamos trabajando todos coordinados seleccionando las comunidades pilotos que para el próximo año serían las comunidades las comunas pilotos en el Estado Sucre ya hay alguna selección que producto de la evaluación que se ha venido realizando son las comunidades con un grado mayor de organización y que consideramos estar ya diríamos en un nivel de pasar ello a nacer su propia forma de gobierno comunal varias alcaldías varios de nuestros alcaldes y alcaldesas ya han colocado en el presupuesto del próximo año dentro de su situado una parte de los recursos de igual manera la gobernación del Estado en donde vamos a pasar a transferirle directamente a estas comunidades pilotos los recursos para que ellos lo administren para que ellos lo gerencien por supuesto con la asesoría de tanto el Ministerio del Poder Popular como para la comuna la gobernación y las alcaldías de igual forma todo el equipo de ingeniería todo el equipo diríamos nuestro van a estar a la disposición para que estas primeras comunas socialistas estas comunidades pilotos se fortalezcan ya hay algunos elementos sumamente importantes aquí en el Estado quiero decirle que aquí en el Estado Sucre hay 749 compatriotas ya capacitados y producto del interés que han puesto los voceros las voceras de los consejos comunales en el Estado Sucre se va a reabrir otro curso tanto en el municipio Sucre como en el resto del Estado para seguir capacitando el poder popular este es el inicio de desmontar el Estado burgués yo vengo diciendo a mi comandante de que tal cual como está concebido el Estado venezolano y particularmente las gobernaciones son unos monstruos burocráticos y funcionales hay que desmontar la burocracia para comenzar ya a transferir a transferirle directamente el poder al pueblo ese debate no puede esperar más creo que tal cual como está conformada las gobernaciones las alcaldías y parte de la estructura del poder del Estado burgués no permite construir el socialismo y por eso aquí en Sucre estamos poniendo pasión y amor conjuntamente con todos estos muchachos y muchachas del ministerio para comenzar ya el próximo año a ir construyendo el Estado comunal adelante mi comandante enrique el gobernador ha tocado un tema que es neurálgico veníamos hablándolo en la carretera con el gobernador Wilmar Castro y yo quiero insistir en el tema y el congreso tiene que entrarle al tema como nos lo pedía Soto Roja el camarada Soto Roja en el acto de inauguración Fidel le gustó mucho por cierto el discurso del camarada Fernando ¿no? Fernando Soto Roja bueno que tiene una gran experiencia revolucionaria en lo teórico en lo práctico estuvo en la guerra en la guerrilla bien como tú por cierto hablando de guerra de guerrilla están las elecciones hoy en Uruguay esas son unas verdaderas elecciones populares democráticas y todo indica que cuando se oculta el sol allá y salga la luna en el río de la plata tendremos un nuevo presidente en el Uruguay y debe ser el gran compañero Pepe Mujica guerrillero Tupamaro de los buenos revolucionarios para continuar el gobierno que ha comenzado del frente amplio del Uruguay y el compañero presidente Tabaré Vázquez ah también hay elecciones entre comillas hoy ahí en Honduras que viva el pueblo de Honduras miren 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 las noticias que hay aquí fíjense ustedes esto última hora resistencia hondureña esto es en ahorita hace poco Telesur informa que hay una bajísima afluencia de votantes y que los empleados de las empresas privadas y los empleados públicos están siendo obligados a sufragar a través del listado que son utilizados para allanar sus hogares denuncias el frente de resistencia dice Telesur denunció la serie de hechos violentos de los que ha sido víctima el pueblo hondureño por parte del gobierno de facto el gobierno de Ecuador reitera que no reconocerá las elecciones en Honduras nosotros tampoco las reconoceremos no reconoceremos ningún resultado de esas elecciones el presidente de Honduras para nosotros sigue siendo Manuel Zelaya Mel Zelaya represión el ejército contra el pueblo en varias partes de Honduras porque hay manifestaciones según la información muy poca gente está yendo a votar y por aquí leí una noticia una gente que está denunciando que trajeron gente de otros países de los partidos de la derecha como ustedes saben que Centroamérica esos países tienen territorios pequeños ¿verdad? están El Salvador Guatemala Nicaragua ahí mismo Costa Rica están denunciando no me consta es una denuncia que están llegando camiones con militantes de la derecha de otros países a votar con nombres falsos por supuesto es un gran fraude lo que se está haciendo ahí ah pero ya el gobierno de Estados Unidos dijo por adelantado que ellos reconocerán el resultado se dan cuenta lo que es la doble moral del imperio yanqui y el doble discurso de Obama ahí está ese golpe lo dio el imperio yanqui y lo apoyó el imperio yanqui y todo esto que hicieron que si el acuerdo de San José y todo eso es parte de la maniobra un golpe de Estado Celaya está denunciando por aquí y es cierto estas llamadas elecciones de hoy esta farsa de hoy no es sino un nuevo capítulo del golpe de Estado solo que les digo a la burguesía venezolana y al imperio que aquí se van a quedar con las ganas porque aquí no les va a funcionar ni tampoco en otros países golpes de Estado revoluciones de colores que colores la de aquí rosa no 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 la nosotros roja rojita rosa color rosa blanca manos blanca manos blanca bueno entonces es un golpe de Estado y hay que denunciarlo y una farsa lo que están montando allá hoy en Honduras es lo mismo que querían hacer aquí con Carmona yo estaba preso ese día cuando oí que decían no dentro de pocos meses llamaremos a elecciones para que el pueblo se pronuncie ahora sí una democracia ese es el Estado burgués vean ustedes la importancia repito de la unidad popular la unidad nacional la fuerza armada consciente ahí están los militares hondureños dando un triste cumpliendo un triste papel arrodillado a la burguesía hondureña y arrodillado al imperio que es lo mismo que pobre que triste espectáculo el de los militares hondureños pero así esa es la historia del siglo XX con algunas excepciones las fuerzas militares arrodilladas a las burguesías y al imperio aquí se les acabó aquí las fuerzas militares están no arrodilladas de pie firme junto al pueblo y a la revolución junto al pueblo y a la revolución bolivariana el gobernador ha dicho algo y yo quiero puntualizarlo veníamos hablándolo como dije fíjense yo quiero decirles que hasta donde pude los he apoyado a los gobernadores con recursos adicionales no ha sido fácil conseguirlo este año ustedes saben que ha sido un año de apretarse el cinturón hemos logrado algo muy importante este año ¿saben qué? del punto de vista económico y social además de todo que hemos avanzado en las misiones aquí no se ha parado nada pero además hemos conservado el empleo aquí no ha habido esas oleadas de desempleados esos botes ¿cómo se llama? botaderas de trabajadores por la crisis mundial no, no aquí hemos conservado el empleo y hemos generado incluso nuevos puestos de trabajo y hemos mantenido quizás sin duda con una velocidad menor un conjunto de grandes obras que van desde el tercer puente del Orinoco las líneas ferroviarias autopistas carreteras viviendas escuelas presupuesto a las universidades las misiones todo eso está en marcha no se ha parado nada ah que hay detalles por aquí detalles por allá entonces yo sé que muchas gobernaciones bueno no tenían dinero para pagar los aguinaldos hasta donde he podido los he ayudado si tuviera de aquí a fin de año alguna otra otro mecanismo para ayudarlo estoy dispuesto pero lo que dice maestro es cierto vean ustedes y esto es válido también para el gobierno central los ministerios las instituciones hay mucha burocracia mucha burocracia entonces veníamos hablando nosotros de como pido ayuda al partido a mi vanguardia la asamblea nacional el gobierno reyes toma nota de las instrucciones que estoy dando porque eso requiere crear una comisión y ponerle un plazo por ejemplo el hcm anótamelo ahí yo quiero firmar un decreto mañana creando una comisión para el estudio de ese tema y con un plazo de que me presenten alternativas de soluciones porque a veces uno habla y como decía mi abuela que en paz descanse mi viejita y mi madre dice ellas decían mucho bueno estos muchachos uno parece que estuviera hablando con las piedras porque ellas decían que no salgan para la calle después de las 9 y uno se iba parece que uno hablara con las piedras que rieguen las matas porque no han regado las matas uno parece que estuviera hablando con el perro a veces uno habla yo hablo y parece que estuviera hablando con el viento nadie toma nota nadie nadie toma acciones hcm lo dije en el congreso pero yo estoy esperando todavía que alguien me diga mire presidente como usted dijo esto aquí está una primera elaboración y un plan de acción no, no nadie nadie toma iniciativa pues entonces me veo obligado a dar instrucciones así tajantes tajantes mañana quiero firmar el decreto reyes creando una comisión quiero pedirle a algunos diputados y algunos delegados que se incorporen a la comisión y juristas y juristas de ahí mismo nombramos algunos dos o tres y juristas de mucha experiencia que se pongan a estudiar las leyes para desenredar la cosa porque a veces la enredaron ve leyes por aquí leyes por allá no sé qué más para tratar de frenar los cambios y la cultura burocrática ese es un tema ahora este que estoy hablando y que el gobernador Enrique Maestre lo ha tocado y veníamos hablándolo Castro y yo en el camino también reyes comisión comisión y decreto y plazo para presentar alternativas miren es la transformación del estado burgués definitivamente en un estado social del estado burocratizado en un estado no burocratizado ágil flexible entonces uno de los problemas que tenemos es la abultada burocracia la vieja y la nueva vieja y nueva acumulada en varias capas malas costumbres una vez en Miraflores yo me di cuenta por ejemplo que una vez cada vez que uno cambiaba un ministro cada uno se traía nueva gente pero dejaban los que estaban ahí no era que sustituían sino que iban abultando hasta cuándo pero que mandé a parar eso ahora solución vamos a echar a la calle la gente no eso es lo que hacen los neoliberales nosotros no 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 porque la mayoría son trabajadores dignos trabajadoras dignas pero muchos de ellos subutilizados hay trabajadores que tienen la tarea de limpiar un pasillo todo el día cuál es la tarea tuya le pregunté un día a Miraflores limpiaste pasillo y en cuánto tiempo tú limpias el día esa es mi tarea yo estoy aquí para eso oye que trabajo tan fácil vale ¿ve? y entonces hay otro para el pasillo enfrente otro trabajador para el pasillo del frente ¿ve? cuando eso lo puedo limpiar yo mismo yo mismo yo hago ejercicio caminando puedo limpiar ese pasillo ¿quién se me quita a mí limpiar? ¡uh! bastante pasillo limpie yo y no cobraría un centavo por estar limpiando 40 metros de pasillo y entonces un sueldo seguridad social que si el bono tal el bono no sé cuál aguinaldo por limpiar un pasillo que por ahí no pasa casi nadie además por ahí no pasa casi nadie además conductores de vehículos que están dañados pero tiene no yo soy el conductor y no está el vehículo no está en el taller en el taller ¿hace cuánto? hace cuatro años no existe el vehículo ese es un problema que tenemos que afrontar afrontarlo y buscarle soluciones constructivas ah yo voy a poner un ejemplo nada más un ejemplo nada más pero para eso hay que meterle al coco ¿eh? inventar crear discutir buscar fórmulas de repente tú tienes allá en Miraflores vamos a poner el ejemplo de Miraflores en el Palacio Miraflores hay el doble de gente que realmente se requiere para trabajar ahí ¿verdad Reyes? el doble y cuidado si más y entonces se ponen bravos algunos porque no les pagan el bono de productividad el bono de no sé qué más el otro bono porque no sé quién inventó tantos bonos ¿qué es eso Vale? ¿qué es eso? el consumismo a veces queremos ser ricos o tenemos la cultura de clase media metida por dentro vayan a ver a los cubanos para que vean cuánto gana un trabajador cubano y ahí están firmes y reductibles con la revolución con Fidel con Raúl con el socialismo con ciencia se requiere ¿ve? ahora pongo un ejemplo Miraflores de repente viene Reyes y García Bravo y determinan que hay vamos a poner un número redondo cien personas que están que coño que están ahí no están haciendo nada no hay trabajo y están en una nómina y cobran y todo eso no puede ser ¿verdad? eso es una irregularidad eso es una irregularidad esa situación no puede continuar no se puede permitir un administrador no puede permitir eso eso va contra la ley porque el recurso es del pueblo se está botando plata ahí bueno esas 100 personas vamos a llamarlas vamos a conversar no es que vamos a botarlo fuera de aquí no a lo mejor entonces buscamos allá en el mercado a Quintacrés por Reyes que lo está recuperando Samán y es grandísimo estaba en manos de unas mafias y hay una gente que lo tenía ahí me dijo Samán que yo le pregunté me dijo la mitad del espacio pudiera ser destinado me dijo al mercado socialista ¿cómo se llama? el comercio bueno nosotros podemos acondicionar ahí vi a María otra vez y estoy viendo a María por todos lados a mi hija la extraño mucho a mi muchacha debe llegar pronto bueno entonces y fíjate no es que ella siempre venía a la loja y andaba por ahí y sobre todo cuando yo estaba medio enfermito me toñequeaba pues entonces fíjate ahí Reyes podemos hacer unos puestos de distribución y ellos reciben la caraota de aquí a allá a lo mejor manejan esos camiones y en vez de estar encerrado allá en el palacio sin hacer nada porque hay que ver lo que es perder la vida con eso es perder la vida yo dígame si a mi me mandan una vez a mi me mandaron te acuerdas Falcón cuando estábamos haciendo nosotros el posgrado de ciencia política en diciembre del ochenta del ochenta y nueve ochenta y nueve claro después del Caracaso yo trabajaba allá en el palacio blanco yo me la pasaba peleando en ese palacio blanco contra los que echaban el carro me tenían rabia porque había mucha gente ahí echando el carro no trabajaban nada ahora eso sigue ocurriendo echando el carro no todos grupos que no tienen que hacer pues a veces tuve una oficina donde con dos secretarias sería suficiente hay cuatro y cinco choferes para lo que sea pues ejército de gente civiles y militares bueno en esa ocasión me mandan a mi para Maturín preso me agarran preso para Maturín bueno yo no tenía cargo allá no tenía cargo porque me mandaron fue preso pues en un cuartel ahí y entonces me dijeron no que usted va a ser auxiliar del E5 de asuntos civiles y cuando llego allá me consigo a un oficial menos antiguo que yo que era el E5 yo no podía ser auxiliar de un oficial menos antiguo que yo sin embargo yo lo ayudaba le dije no yo te ayudo formalmente pero no me importa no tenía escritorio ni nada me daba pena mire yo pasaba todo el día leyendo porque además no podía salir el cuartel tenía que pedir permiso al general mi general voy a comerme una pizza esta noche ahí en la esquina usted estaba preso ahí y salía para allá y detrás vigilándome gente tomándome fotos eso fue 89 cuando te sacaron a ti del país también Castro te mandaron para Centroamérica tú te fuiste en qué año fue 88 89 89 90 nos golpearon muy duro los años 88 89 y 90 fue una ofensiva bueno mataron a Costa Carles a Costa Carles lo mandaron a matar Alcatires seguro lo mató la DICIP aquella DICIP asesina no tengo pruebas de lo que estoy diciendo pero estoy seguro que fue así bueno presionaron a muchos oficiales y pidieron la baja terminaron pidiendo la baja a otros echando atrás el movimiento casi lo quiebran el Caracaso fue el que lo impulsó con más fuerza bueno entonces hay que ver lo triste que es perder la vida en un pasillo parado ahí en una esquina tú que estás haciendo aquí limpiando este pasillo pero está limpio no pero yo lo limpio estoy viendo a ver si cae una hoja y hoja de donde si es que hay puro techo y por ahí no pasa nadie tú le ves la cara mire yo conseguí hace poco un señor ahí en el Miraflores ahí así como se llama recostado ahí en una columna triste pensativo ahora imagínense ustedes que reyes que ese mismo señor tú lo llames le diga mira Elías porque esos camiones son para manejarlos esos no están ahí de adorno no tremendos camiones compadre esos son los camiones socialistas van a buscar café donde en portuguesa lara apúntame los camiones ahí compadre ya mira vamos a mostrar los camiones un plan de 100 días para recorrer todo el café que marca que marca que marca son esos camiones tritón son buenos son buenos esos son hidráulicos o como se llama o sincrónicos son sincrónicos son sincrónicos doble tracción doble tracción cuántos hemos comprado 75% bueno suponte tú que el ejemplo que estoy poniendo tú agarras un señor y sabes manejar tú manejas camión sí bueno chicos porque tú no te encargas de porque no te incorporas como conductor principal en la línea de camiones socialistas ay que voy a hacer yo bueno buscar café a donde allá para Lara tú vas a hacer dos viajes de la semana traes el café aquí a Quinta Crespo y se lo entrega a Juana Gómez que está al lado a lo mejor una una señora que trabajaba ahí también botando basura pero que que está también igual en las mismas condiciones tú crees que a mí me dicen eso a mí porque estamos vamos a partir de que nadie es flojo ¿verdad? ah porque si es un flojo no ya está manejando camión por ahí a ver si me pico una culebra allá en un monte de esos ¿sí? está como el chiste aquel de dos compadres ¿sí? yo supongo que nadie es flojo aquí ¿verdad? un revolucionario flojo ¿no? un trabajador flojo ¿no? hay un chiste de dos compadres que estaban cada uno en una maca en un chichorro allá flojeando como a las dos de la tarde la hora el burro y le traían café a las mujeres y tenían que darle café en la boca le echaban aire y ellos no se movían nada y ni hablaban de la flojera de un sopor y de repente le dice uno al otro compadre ajá compadre que será bueno para picar culebra y entonces el otro le dice que fue compadre y te picó una culebra y dice el otro la madre de la flojera no compadre pero allá viene una y me va a picar bueno esa es la madre de la flojera pues allá viene una y me va a picar el colmo en la flojera chico yo supongo que eso no existe aquí verdad ya va espérate un momentico yo no voy a pedir todavía el pase tráeme un café fíjate una cosa no porque me dijeron que el programa como tengo gripe los médicos me dijeron que durara tres horas ya llevamos vamos para cinco de aquí me meten a la ambulancia y me echan aire y no sé no estoy tan mal tampoco ya estoy botando la gripe fíjense una cosa este tema es muy importante yo quiero solo aportar unas ideas vale pero es para que las llevemos a la realidad para que las ensayemos que si fracasamos en una en alguna no importa pero en otra en otra la cosa funcionará entonces a lo mejor chofer y ayudante porque tienen que ser dos ah ese si es un trabajo si a mi me dices tú eso yo te quito el camión de la mano dame acá el camión donde está el camión me voy de aquí estoy perdiendo el tiempo y bueno y que a lo mejor pongo la mujer mía de ayudante el camión muchos no lo harían verdad yo lo haría yo lo haría tú sabes una vez que me pasó a mi esto ya siendo presidente viene y secuestran por aquí en el llano a una señora a una señora y entonces bueno empezamos ya de cierta edad no voy a decir nombres porque hay que respetar pero el chiste es bueno y fue verdadita no es chiste es verdad una señora como de 60 años por ahí y entonces el esposo bueno oye me llaman y tal conocido no y bueno yo me intereso como me intereso en cualquier caso conozca o no conozca a la persona pero una dama ya de esa edad a uno se preocupa no que está enferma pobrecita donde la tendrán unos bandidos a los tres días la rescatamos y según me informaron no se pagó nada creo que fue así estaban pidiendo plata entonces yo llamo al marido de la señora para felicitarlo está bravo entonces resulta que está bravo conmigo nunca te perdonaré esta pero que yo no tengo la culpa que la hayan secuestrado no que la hayan rescatado tan rápido miren me pasó verdadita verdadita claro yo creo que él me lo dijo fue mamando gallo me lo dijo mamando gallo es verdad estaba contento estaba contento mamando gallo mamador de gallo fue un mamador de gallo bueno ahora volviendo al caso el camión el señor aquel que limpia un pasillo que está limpio toda la vida además es pasillo de eso de de lujo pues de los pasillos burgueses por donde yo camino yo camino por allá por pasillos burgueses verdad esos pasillos pero por ahí no pasa ni perro ni gato ni tiran basura limpiecito brillante que vas a limpiar ahí no por si cae un sucio ah bueno cuando tembló el otro día se cayó un pedazo de techo ahí tuvo que trabajar un rato un día todo el año limpiando se cayó un pedazo de techo paquitos ahora yo como trabajador hombre digno consciente de que la vida es una sola porque la resurrección de los muertos quien sabe cuándo será voy a perder yo mi vida encerrada puede ser en un palacio o lo que sea sin hacer nada chico eso da pena eso tiene que dar pena a mi me daría pena ahora me ponen a trabajar manejando un camión para buscar café oye para llevarle café a los niños de las escuelas y al mercado socialista yo voy y además a lo mejor va a ganar un poco más porque la fórmula entonces Falcón fíjate yo le decía a Wilma lo siguiente el señor en cuestión vamos a poner que se llame Hugo Hugo viene a manejar en una actividad que va a generar dividendo esa si es una actividad productiva aquella no aquella es lo que es perder tiempo esta no esta va a generar dividendo riqueza pues que ahora en vez de irse a mano de los ricos va a ser distribuida por igual entre los trabajadores que están ahí activos en esa en esa función entonces yo bien pudiera decirle a Hugo Hugo tú vas a seguir siendo empleado de Miraflores por un por una primera etapa a lo mejor vamos no te voy a votar no no solo que tu salario y digo Darío que si hubiera que modificar hacer alguna ley especial vamos a hacerla las leyes tienen que hacerse en base a las necesidades del momento no hay ninguna ley que sea como una roca inamovible para siempre no la naturaleza de las cosas y de los procesos exigen leyes revolucionarias una revolución exige leyes revolucionarias a lo mejor entonces yo le digo mira Hugo tú vas a seguir siendo empleado de Miraflores incluso puedes venir aquí cuando tú quieras una vez a la semana tal te recibimos con gusto te tomas un café pero tu sueldo tu ingreso va a venir no por el presupuesto del ministerio ahí de Miraflores sino por los ingresos de la empresa y se le garantiza el ingreso permanente una empresa una empresa que se forme de producción y distribución de alimentos incluso pudiera comenzar siendo la mitad la mitad te lo pagamos nosotros y la otra mitad viene por los ingresos que tenga la empresa son ideas otro grupo de personas pudieran venirse digamos si son de aquí de la alcaldía ah bueno a lo mejor entonces decimos mira recuperamos como recuperamos ahí el piñal no es el piñal y están los eucaliptos y todo ahí vamos a instalar aquí está tremendo aserradero ustedes que están aquí en la gobernación de Lara y otro de portuguesa ustedes 10 y ustedes 10 yo los necesito que sigan siendo trabajadores de la gobernación pero vamos a trabajar es allá cortando madera y vamos a capacitarlo por un mes y eso además ahí si se les pagaría ahí si yo les pagaría con gusto el bono de productividad pero como tú lo vas a pagar chicos a mi me parece una inmoralidad que a una persona que tenga que limpiar un pasillo que está limpio todo el año y esa es su tarea limpiarlo además se le pague un bono de productividad cual productividad compadre ya tú te das cuenta son los mecanismos de la burocracia eso hace mucho daño entonces el gasto se va elevando se va elevando se va elevando hasta que se hace insostenible se hace insostenible todo el tiempo los presupuestos serán ¿cómo se llama? deficitarios y entonces los alcaldes no les alcanzará ni para pagar sueldo mucho menos para arreglar esto arreglar otro problema del pueblo los gobernadores iguales y llegará el día en que nosotros iguales en que todo el ingreso nacional se vaya en sueldo salario bono ah bueno ya va y la obra productiva y las escuelas y las medicinas y todo eso y no se puede ir todo y menos menos en salario que no se justifique menos en salario que no se justifique gente que no haga nada o que trabaje este que dos horas al día allí y se fue y ya vamos a pagarle completo ya va todo eso hay que revisarlo con respeto a los derechos de cada quien pero buscando alternativas para darle vida al estado social al nuevo estado que no sea burocrático muy bien muy bien Enrique te felicito él ha dicho que el estado Sucre es el primero en la escuela de formación popular a lo mejor aquí dice Castro que no que eres el tercero porque porque dice Castro que él es el primero y que Henry es el segundo Henry dice que es el primero bueno estamos en los primeros lugares pues medalla de oro medalla de oro viva los bolivarianos los atletas nos despedimos de Sucre hay como a nadie quien te viera y por tus calles paseara y a San Francisco fuera a misa de madrugada y en el Manzanares se bañara río Manzanares yo me enamoré de Cumaná donde está la gente de Cumaná aquí yo me enamoré de Cumaná para siempre amo esa ciudad cada esquina cada recuerdo cada calle viví tiempos inolvidables en Cumaná como amo yo esa ciudad y su pueblo y su gente Sucre 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 bueno Sabana estamos en la Sabana bueno la Sabana está ahí mismo Marquisimeto esta era Rosinés cuarto bate Rosinés del equipo Sojol te mandó saludos la Marianne y Bogado anoche Rosinés que la vi Rosinés bateadora batea duro no hay que esquilúa Rosinés Rosinés esquilúa vale esquilúa y batea durísimo bueno terminamos el pase aquí está la noticia ejército hondureño reprime manifestación pacífica en San Pedro Sula según el presidente de no sé qué institución aquí dice que la abstención está por encima de 80% en Honduras pero ellos van a decir que no hubo y CNN va a decir que no hubo seguro y Obama va a decir esta noche viva la democracia en Honduras o la señora Clinton y un comunicado ha comenzado otra vez la democracia una farsa una farsa y es la ofensiva la ofensiva del imperio señores delegados y delegadas y las bases yanqui en Colombia y la ofensiva de Israel el estado de Israel en América del Sur y los planes para liquidarnos para liquidarnos los planes para parar esta revolución no lo lograrán no lo lograrán pero por eso llamo a la unidad vuelvo a insistir a la conciencia la fortaleza la campaña admirable va a ser dura pero será llena de victoria bueno me dicen que hay otro pase otro por favor el amor de Dios inauguración de un centro de atención integral nos salimos del tema del poder popular Erika y ahora vamos a otro tema de protección social protección social proteger a los más débiles ve esa es otra tarea del ministerio de las comunas y la protección bueno bien tenemos que proteger a los más débiles es un principio del socialismo a cada quien según sus necesidades entonces hay un centro de atención especial nuevo que se va a inaugurar hoy para niños y niñas con discapacidad visual allá en Cabimas en el estado Zulia cuando esté listo me avisan muchachos ya terminamos esto que está aquí y aquí está la otra llegó el sol por aquí pase vía satélite educación especial para niños con discapacidad por cierto que aquí hay un grupo de donde están los datos de niños y de niñas que están siendo beneficiados por este programa de la familia sustituta aquí están Soledad Hernández esta Soledad con su niño José Luis que ya lo vimos ahí familia Silva está Rafael Nailé padre y madre y niña Yule Yuleani y Alejandro están ahí Jepa con madre compadre Petra Álvarez con su niña María allá está Petra donde está María María la mía allá está María José Barreto con Jesús David Rodríguez el niño Otilia Dorante con Jorge Luis Vizcaya allá está Otilia Luis Cibada con Moisés de Jesús Romero Alida Mendoza Jesús Daniel Iliarte Mari Daza con Adriana Vargas y Marlin Vargas niños bueno familia sustituta yo pido que ese programa se siga fortaleciendo eh mire aquí había hace 10 años registrado como 8000 niños en la calle más o menos 8000 y hoy Erika oficialmente registrado ¿cuántos hay? Comandante se habla que a nivel nacional o sea hemos recogido informes a nivel nacional entre 800 y 1000 niños pero la incidencia cada vez va va disminuyendo tiene que llegar el día en que no haya claro hay una parte dura pero hay que trabajarla son nuestros niños pero aquí había niños por bandadas en las calles como pajaritos digo yo ahora muchos están ahí familia sustituta o están trabajando estudiando algunos ya trabajando ya adolescentes vamos a ver este centro de educación especial ve allá en cabima José López coordinador del Poder Popular para la Protección Social Mireia Lugo vocera del Consejo Comunal Miramar Marilé Jiménez estudiante de la escuela María Villalobos madre de Marilé Mariana Olivero estudiante y Rosa Virginia Delgado la directora le damos el pase a José López allá en cabima adelante un saludo revolucionario desde aquí desde la tierra del sur y efectivamente estamos en el municipio cabima en la parroquia Ambrosio en el sector La Misión aquí se encuentra toda la comunidad del Consejo Comunal Miramar unas comunidades que se han venido organizando en función de fortalecimiento del poder popular aquí estamos en un espacio que le dimos el nombre a la unidad educativa de educación especial Miguel Ángel Jusayú que va a atender a aquellas personas niños, niñas y adolescentes con personas con discapacidad visual para todo el proceso que tenemos que ir llevando e impulsando desde el poder popular desde las comunidades organizadas hacia la atención de la protección social este espacio comandante está ya listo es una de las obras que tenemos aquí en el estado de una proyección de 30 escuelas esta es la experiencia piloto en este en este consejo comunal en esta comunidad donde atenderemos a 40 niños y niñas en dos turnos aquí tenemos un espacio bastante lindo un espacio bastante hermoso donde nosotros vamos a atender a esas personas con discapacidad a través del fortalecimiento del poder popular a través del estado comunal y a través y en proyección de la construcción de la comuna socialista adelante comandante ah bueno José López aquí estoy con estos niños Samir Martínez y ¿cómo? Yorjaure yorjaure ellos son del semillero de la patria ¿qué es eso? Samir a ver explícame semillero es que están ahí van a cantar mira pero tienen guitarra y todo mira que él tiene una guitarra más grande que él bajo semillero de la patria hola chiquita ustedes vienen del Tui ¿sí? ¿sí? explíquenme ¿qué es esto? ¿una escuela dónde? esta es una la escuela se llama Faustino Herrera con eh música y anel Faustino Herrera del semillero de la patria semillero de la patria ¿ustedes son el semillero? sí oh que semilla tan bonita tan buena ¿tan cansado? ¿tienen mucho tiempo aquí ya? sí ¿pero comieron? sí ¿sí? epa y llegaron a qué hora esta mañana sí ¿conocían por aquí ustedes? sí ¿qué les parece por aquí esto? muy bonito ¿sí? ¿y qué van a cantar ustedes ahorita? nosotros vamos a cantar unas gaitas unas gaitas ah ya viene la navidad sí ya ¿qué tienes tú aquí estas manchas que son? la lechina que me gana la lechina que te dio ah así me quedó a mí la mancha de la lechina quédate ahí un momentico mira porque estamos hablando allá con Maracaibo mira ves por satélite por el satélite Simón Bolívar que está allá arriba salimos nosotros la imagen tuya que está aquí mira ves mira ves uh aquí estás tú mira ves entonces la cámara esa que está ahí mira mira lo que es la tecnología ves tú también asómate aquí la cámara que está allá que tiene mi compañero allá el camarógrafo nos enfoca la imagen tuya viaja para allá para el satélite a qué distancia que está el satélite a 30 mil kilómetros ¿no es? 30 mil sí allá y después baja y cae en Maracaibo mira donde están allá en Maracaibo nos están viendo y nosotros viéndolo ellos también por eso tienen que estudiar bastante satélite mira la chiquitita Maraquera la catira Maraquera catirita Maraquera ajá entonces ellos están explicándonos allá fíjate la unidad la escuela de educación especial para niños y niñas que tienen problemas de la vista ¿ve? ¿ah? de la visión ¿de la visión? ¿estás viendo allá? mira José ¿y por qué no nos ponen allí alguna de las niñas o niños estudiantes de la escuela Pedro Lucas Uribarri allá en Cabima esta es la revolución ¿ve? la revolución tiene que atender todas las necesidades del pueblo en este caso los niños el socialismo tiene que atenderlo en el capitalismo esto es imposible el capitalismo condena a los niños que no pueden ver que no pueden oír bien a la nada pues a la nada los excluye sobre a menos aquellos que son hijos de los ricos eso sí porque pagan les cobran caro pero la mayoría que no pueden pagar escuelas como esta se quedan sin estudio se quedan excluidos de la vida prácticamente condenados como si fueran un animal del monte aquí en el socialismo no esto es la inclusión una democracia adelante ¿por qué no me pones una estudiante? adelante adelante comandante bueno aquí nos encontramos con dos niñas hermosas de las cuales van a participar en todo este proceso docente comandante la compañera Mariana linda y bella y la compañera Mariani está aquí con nosotros le voy a dar la palabra a Mariana comandante buenos días presidente ¿cómo está? bien mi vida vamos a darle un aplauso bien estoy muy bien gracias por todo lo que me ha dado y por y lo que me ha dado que con usted es conmigo con usted es fuerte el colorito el carajo para la señora muchas gracias presidente adelante bravo 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 mira que bonito que bonita que bonita que bonita un beso bien grande para ti ¿cómo está tu mamá tu papá? dime papá dime papá dime papá dime papá ¿cómo van los estudios? dime ¿qué vas aprendiendo? ¿qué has aprendido? ¿qué estás aprendiendo ahora? dime bueno ahorita yo aprendo a escribir braille a escribir el método braille bravo braille el método el método braille que ahora ahora lo estamos desarrollando para las computadoras para las computadoras para que ellos puedan trabajar en computadora ¿no? y luego incluso imprimir textos ¿eh? todo eso lo vamos trabajando que bonito mire usted da cuenta ella no puede ver pero está aprendió a leer el método braille ¿eh? y así va aprendiendo cuantas cosas bueno ¿y quién es la otra estudiante que nos va a decir algo? eran dos que estaban ahí adelante ¿eh? Sara Presidente ¿cómo está? adelante estoy bien gripado estoy bien gripado pero contento y feliz de verte muchacha ¿cómo es que tú te llamas? Marilé 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 ¿cómo te sientes? ¿cómo van los estudios? ¿cómo está la familia? Marilé adelante mi familia mi familia bien mi familia está muy bien estoy muy agradecida por todo lo que usted ha hecho ya aquí tenemos todo lo de braille máquina aquí tenemos todo ya adelante mira y por qué no me muestran ahí a ver qué me pueden mostrar de cómo avanza la escuela será que pueden mostrarnos algo adelante esto señor Presidente es un cuento en braille tiene muchas hojas y todo está en braille adelante y ya ustedes están leyendo todos esos cuentos ¿verdad? sí adelante ahora fíjate mira mira Marilé y a Mireya la vocera y a María Villalobos las madres las muchachas el coordinador los profesores ahora tenemos nosotros la responsabilidad de editar cuánto libro haya en braille para que ellos puedan leerlo claro porque ellos no pueden leer este libro así como está no pueden leerlo ah este libro este libro es maravilloso Los Miserables se llama Víctor Hugo este es un monumento al hombre al ser humano el que no lea Los Miserables se perdió media literatura universal así lo creo algún día ustedes lo leerán ¿no lo han leído? ahora estamos sacando libros por todos lados Jan Baljan ah qué personaje y la niña Cosette y la madre de la niña Fantina Fantina mira la madre de la niña era muy linda de la novela pero ella tuvo su niña y el padre nunca apareció era una muchacha muy linda estudiaba en París pero era pobre nadie la ayudó se fue con la niña tuvo que dejarla en casa de una familia que no era como ustedes sustituta o sustitutiva pues que le daba amor ¿no? explotaban a la niña y ella se fue a ver cómo conseguía dinero para criar a su niña para mandarle a aquella familia vivía por allá y ella dormía en el suelo Cosette esa mujer quería tanto a esa niña que trabajó en una textilera la descubrieron y entonces la botaron porque era madre soltera se quedó sin trabajo ganaba una miseria pero le mandaba los señores que cuidaban a la niña la explotaban le mandaban papeles y cartas diciendo que la niña estaba enferma y era mentira la tenían era de sirvienta la niña eran unos tipos malos sin conciencia pues explotaban a la niña eran egoístas y tenían dos niñas ellas ellas familia y las tenían en toñeca y la otra tenía que lavar el piso lavar la ropa y todo y las otras flojeando por allá jugando muñeca bueno al final aquella mujer que era muy linda la botaron no tenía dinero nada tú sabes lo que hizo llegó a una peluquería tenía una cabellera linda le dijo al peluquero cuánto me paga usted por esta cabellera tanto cuando él vio la cabellera bellísima se le disparan los ojos y le pagó y ella dio su cabellera completa mandó la plata tú sabes al final lo que hizo tenía dentadura bellísima llegó un dentista un día y ella vio que estaba que tenía unos dientes y cambiaba no sé qué y fue y le dio cuánto me da por estos dientes y le dieron una platica y vendió sus dientes al final terminó prostituta qué más y enferma y murió consiguió en el camino a Jan Baljan y ahí empieza la historia monumento entonces digo yo esta novela novelas como esta y muchas otras Doña Bárbara Canta Claro el diario Bucaramanga hay que publicarlos en braille habrá que ver cómo por capítulos pero ellos tienen que empezar a leer todas esas cosas ¿verdad? ¿qué opinas tú Marilé de toda esta idea? así es señor presidente aquí tenemos que aprender todos braille y tenemos que leer todos los libros señor presidente mire aquí cuando yo vine le insisto en esta carta que dice señor presidente le agradezco por todo lo que ha hecho Dios lo bendiga adelante mi presidente qué linda eres muchacha Marilé qué belleza de muchacha qué belleza de muchacha mire le voy a decir algo la misión José Gregorio Hernández de Erika ahí tenemos que seguir avanzando pero necesitamos también quiero que el partido se meta más en esto los delegados mi vanguardia mi vanguardia y la vanguardia del partido pero yo la personalizo ¿eh? y los voy a convocar a toda esa vanguardia ¿eh? a reuniones los voy a fastidiar bastante fíjate mira todavía la misión José Gregorio está apenas comenzando más de 300 mil venezolanos identificados con discapacidad de algún tipo física intelectual y tal ahora bueno hemos los hemos atendido una una primera etapa los casos más urgentes hemos dotado de sillas de ruedas bastones etcétera y estamos haciéndolo en Ecuador también junto con el Alba en Bolivia ¿eh? y el ideólogo de esa operación se llama Fidel Castro porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a Fidel lo que es de Fidel ¿eh? Fidel por eso yo le dije a Fidel Fidel tú tienes que tú tienes tú tienes que vivir más que nosotros no se puede morir porque hay un momento que él me dijo Chávez me lo volvió a repetir ahorita y yo no lo acepto tú sabes que yo no lo acepto él me dijo Chávez ya cuando nos despedíamos después de siete horas el abrazo y la mirada de águila parecía un águila así y en la nariz tú sabes y en las dos manos son aquí en el hombro mío los hombros míos y así en la mirada tú sabes el Chávez nos despedimos allá está la batalla ya yo cumplí lo que tenía que hacer eso yo no lo acepto él sabe tú no tú no te quedas largo camino por delante anda a la batalla une a tu pueblo que no te lo dividan más que no te lo confundan más une a los que están por ahí peleando porque él los ve desde allá y sabe a veces hasta más que yo de corrientes internas cada vez que voy me lo repite y cada vez que yo voy y vengo yo vengo desalimentado como un dinamo pero esa mirada nunca se me olvida Chávez anda ya yo tú sabes hice lo que iba a hacer estoy viviendo así me dijo perdóname Fidel que yo eche estos cuentos pero tú sabes tú me dijiste un día que todo lo que tú me dijeras a menos que fuera secreto por secreto de estado yo puedo contarlo haz con eso lo que tú quieras lo escribe o lo dice como tú quieras él dice que yo a veces le agrego cosas yo ahorita le digo no yo no le agrego entonces dijo no no le agrega sino que a veces rellenas a veces yo le doy su saborcito bueno es mi interpretación verdad es la interpretación ahora que me dijo Fidel ahorita mira yo estoy viviendo algo que jamás en mi vida pensé desde que era guerrillero en la sierra maestra desde que varias veces estuve a punto de morir yo jamás pensé que iba a vivir esto que estoy viviendo ¿qué es lo que estoy viviendo? bueno Fidel no está pero aquí estoy yo ¿me entiendes? claro yo le digo Fidel si está tú sabes lo que te estoy diciendo y es verdad yo sé es como una era por Fidel pero con Fidel y los yanquis él disfruta mucho porque dice que los yanquis jamás se imaginaron tampoco ese escenario que Fidel no está pero si está no saben que hacer muchas veces y además está maquinando 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 entonces el autor el ideólogo de esta operación es Fidel Castro pues de ir casa por casa a buscar o en la búsqueda de las personas con discapacidad ahora fíjate Erika y eso no es Erika somos todos nosotros y el partido y los gobernadores y alcaldes hay como cerca de 20 mil y estoy redondeando una cifra personas venezolana y venezolano aquí que están en este momento en su casa con discapacidad y necesitan cuidados especiales pues una persona para cada uno porque están están es lejos uno allá otro allá bueno ahí está otra fuente de empleo hay que capacitarlo para que entonces esa niña o niño o anciana o anciano que no puede a lo mejor ni caminar que hay que llevarlo cargado al baño y bañarlo y como se dice limpiarlo y todo trabajo muy humano tiene que hacerlo alguien que a lo mejor no puede ser la viejita que lo acompaña o la mamá que está vieja o el hijo que está trabajando que se yo verdad una persona que trabaje ahí ese es su trabajo ahí tenemos nosotros necesidad como de 20 mil trabajadores fíjate Castro esa es otra vía y ese si es un trabajo mucho más digno verdad que un pasillo limpiar un pasillo que está siempre limpio Erika iba a decir algo oye le está pegando el sol a ustedes ahora por aquí pasó y se fue para allá una energía comandante que quería informarle que nosotros quisimos traer estas experiencias al programa del día de hoy porque esta misión José Gregorio Hernández que comenzó siendo dirigida y ejecutada por el gobierno hoy está siendo ejecutada gracias a los consejos comunales la participación del pueblo organizado y esa aula que estamos inaugurando ahí en Zulia en este momento fue el aula con la que se comprometió el consejo comunal a construir para el 31 de octubre y fue sí señor y fue hecha con trabajo voluntario como expresión del deber social de un conjunto de consejos comunales de ahí de Zulia que participaron en la obra o sea una obra hecha por el poder popular al igual que el programa de madres sustitutas también los consejos comunales participaron en la selección de las familias y en la formación en todos estos programas que tienen que ver con la atención a las niñas niños y adolescentes que deben ser atendidos por nuestra revolución por nuestro gobierno y por nuestro pueblo revolucionario por eso quisimos vincularlo con la comuna porque en la comuna socialista el pueblo organizado disciplinado y consciente también asume la responsabilidad de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas que están en situación de discapacidad o de abandono por parte de su familia muchas gracias claro gracias Erika es que el poder comunal es todo miren ayer que trabajamos duro el tema de la delincuencia y el delito y vamos a derrotar el delito y la delincuencia vamos es un flagelo y una quinta columna contra revolucionaria que nos hace mucho daño el delito ¿eh? ahora sin el pueblo no se va a poder mira el día que Barquisimeto Acarigua Caracas sea toda los consejos comunales así delimitados en el territorio y que el pueblo domine calle por calle no hará falta a lo mejor ni la policía claro estará la policía comunal ahí ¿eh? pero es el pueblo ah que vienen aquí unos malandros vienen miren una banda bueno vamos a neutralizarlos pues claro siempre hará falta un cuerpo armado cuerpo armado porque así como estamos dispuestos a usar las armas en defensa del territorio de cualquier agresión extranjera igual estamos tenemos que estar dispuestos a usar la fuerza cuando haga falta y las armas cuando haga falta para neutralizar el crimen armado ¿eh? entonces de ahí la policía nacional de ahí el saneamiento de las policías regionales de ahí las policías comunales entonces el mismo pueblo las comunas el poder popular es el que puede y debe neutralizar definitivamente el crimen la venta de droga el pueblo tiene que saber donde venden droga ¿cómo se va a saber? ¿dónde venden este licores ilegalmente para ir a allanarlo y a decomisar leyes y a cerrarlo donde hay antros a veces hay antros en las ciudades hay antros sitios donde entra la gente a veces con fachada de discoteca o de lugares no se que de distracción y lo que hay dentro es un antro de droga ahí venden droga prostitución de todo cualquier cantidad de vicio de la degradación del ser humano eso no se puede tolerar taré yo te lo dije hay que ir allá y allanarlo y meter preso a los dueños que son los responsables no se puede permitir que haya antros en nuestras ciudades estos niños estas niñas estos jóvenes están en peligro de caer allí en la droga la delincuencia el tráfico ilegal de armas por todos lados eso hay que frenarlo el poder popular el partido de nuevo los consejos comunales las comunas y la policía nacional inteligencia popular las policías de los estados las policías de los municipios que estén saneadas de verdad que no haya delincuentes policía y policía delincuente eso es lo último bueno entonces el poder popular la protección social nos despedimos allá bueno perdón quiero que nos despida el pase allá la directora de la escuela rosa virginia como mi hija está la mija rosa virginia mi negra linda rosa virginia delgado adelante directora adelante buenas tardes señor presidente es para mi un gran honor este cumplir efectivamente señor presidente con la dirección de esta hermosa institución de esta creación para todos estos niños que me acompañan que se les está haciendo justicia social este en nombre de todos estos niños y niñas que estaban sin escolarizar señor presidente le agradecemos altamente por la atención prestada para todos ellos y también al poder popular al poder la fuerza del poder popular que tiene el pueblo verdad que a través del consejo nuestro consejo comunal mira mar se esforzaron desde el principio hasta el final señor presidente para hasta ver esta hermosa obra una gran realidad en nombre de todos los niños y niñas que nos acompañan agradecemos altamente por lograr de esta manera estamos logrando señor presidente la integración escuela familia y comunidad escuelas familia y comunidad lo que se quiere señor presidente lo que queremos una igualdad igualdad social para todos estamos logrando la justicia social acá en nuestra unidad educativa señor presidente como podemos ver le vamos a brindar atención educativa especializada a este grupo de niños y niñas jóvenes que estaban sin escolarizar con deficiencias visuales en nuestra unidad educativa deficiencias visuales verdad este a través de un equipo interdisciplinario del personal que me acompaña de docentes de educación especial trabajador psicólogo y este ellos a través de las diferentes herramientas que nos que nos este que estamos que contamos con las que contamos acá señor presidente diferentes herramientas especializadas como tenemos acá la regleta para el método braille de verdad de esta manera nosotros le vamos a enseñar a los niños el método braille bueno señor presidente también agradeciendo altamente a la coordinación de educación especial a nuestra dirección nacional de educación especial de de tanto tanto a nivel regional como este acá local en nuestra localidad de cabina y altamente al trabajo voluntario de nuestro consejo comunal mira más quiero que le den un fuerte aplauso al consejo comunal mira más por su grandiosa labor por el trabajo excelente trabajo que hicieron para lograr esta integración a nuestra sociedad de nuestros niños y niños adelante señor presidente bueno muchas gracias rosa virginia que maravilla que maravilla que estaban los niños preguntándome que como hacen ellos para leer yo les ponía un ejemplo aquí haciendo unos punticos y uno va tocando y así escriben con una regleta y pueden dibujar y así van sacando bachillerato y carreras universitarias y son útiles no están abandonados por ahí eso es el socialismo en el capitalismo es imposible eso es solo posible en el socialismo bueno es la escuela de educación especial Miguel Ángel Jusayu allá en Cabima nos despedimos de ustedes y felicitamos al consejo comunal Miramar y a todas las madres y esos niños es una escuela para 40 niños y niñas con discapacidad visual ahora tenemos que multiplicar esto por todo el país nos despedimos de ustedes hasta la vista bueno estamos terminando aquí está la familia sustituta familia Silva Rafael está por ahí hola Rafael ¿por qué no nos dice en un minuto que ya viene la noche y Nailé la madre están los niños ahí Juliana y Alejandro ajá ahí está la madre ¿cómo fue que ustedes se conformaron en familia sustituta para estos niños? ¿dónde estaban estos niños? ¿cómo está la vida de la familia ahora? para motivar a otra familia adelante por favor buena tarde señor presidente bueno en nombre de mi familia quisiera darle las gracias primeramente a Dios y a usted como líder de esta revolución porque a través de lo que es la misión niños del barrio se ha logrado implementar lo que es el plan de familia sustituta ¿verdad? y esto hoy es una realidad y nosotros somos una fiel evidencia de que esto es real en este gobierno bien Rafael ¿qué dice Nailet? la madre muy buenas tardes señor presidente es un honor para nosotros como familia conocerle personalmente igualmente le damos las gracias primeramente a Dios a esta democracia participativa y a esta revolución socialista que nos ha hecho partícipe de lo que es familia sustituta y gracias a Dios el 15 de diciembre cumplimos un año con los hermanitos que tenemos acá presentes ellos han sido un regalo de Dios son espectaculares excepcionales y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a todas ellas vengan para acá por favor vengan vengan por favor vengan vengan Rafael Nailet hola Rafael ¿cómo estás? ¿y tú de dónde eres Rafael? de Barquisimeto ¿y tú Nailet? Barquisimeto hola belleza Julianis ¿cuántos años tienes tú? seis ¿y de dónde eres tú? de Barquisimeto ¿y Alejandro? ¿también de Barquisimeto? sí son dos guaritos chócala pues eso rapidito porque tengo gripe no te quiero pegar la gripe vengan para acá ajá ¿y cómo fue esto? ¿dónde estaban los niños? ellos estaban en un hogar de abrigo y nosotros estábamos en un proceso se nos presenta la posibilidad de lo que es familia sustituta una oportunidad súper espectacular porque nos da la oportunidad de ser parte ellos son hermanos ellos son hermanos ¿y se puede decir de los padres no? no no nada protección nada protección bueno los padres están aquí la familia la madre el padre ajá ¿y ellos tenían cuánto en un hogar en un hogar de cuidado? tenían cinco años ya ahí ¿y ella tiene cuánto pues? él tiene seis años y él tiene ocho años ¿y cómo estás tú? bien ¿estás en la escuela? sí mira papá y mamá y yo soy como el abuelo abuelo engripado ¿y tú, negra linda? ¿cómo estás? bien ¿estás en la escuela? que estás estudiando, belleza primer grado mira pero mira qué lindura mira esos moños negra linda están haciendo deporte hagan deporte y computadora también naguara y viven en Barquisimeto ¿y tú trabajas dónde? yo trabajo en la UCLA presidente ¿en la universidad? en la universidad soy chofer perteneco al personal obrero ¿y tú? trabajo en el CICPC soy subcomisario ¿subcomisario eres tú? sí ah y está tu ministro mira sí y anoche estábamos con Flores Trocel y todo estamos decididos a derrotar el crimen y el AMPA con la ayuda de todos para darle vida mejor cada día a estos niños estas niñas y a la juventud muchas gracias que Dios les pague y pido a Dios que sigan bien felices unidos y que vean estos niños hombres y mujeres hombre y mujer y después vengan los nietos yo quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a todas aquellas familias de que de tomar conciencia que en muchos hogares de abrigo hay niños como ellos que necesitan amor que necesitan una familia y y que no es necesario o sea también lo puede hacer una mujer sola o lo puede hacer un hombre solo siempre y cuando cumple el perfil que está establecido en la ley pero hay niños que necesitan de mucho amor todo todo el amor que hay que dárselo a los niños el llamado que hace la señora Anaylé pues yo me sumo a él y vamos a hacer más esfuerzo hay limitaciones que son de la ley y también bueno del respeto de protección ¿verdad? quizás algo sea que no se pueden hacer públicas pero de muchas maneras los consejos comunales pueden hacer mucho los gobiernos locales vamos Erika a darle un impulso mayor a este esfuerzo que nos dice la ministra Erika porque si ¿cuántos niños están ahí en los hogares de cuidado de cuidado hogares de abrigo de abrigo que bien pueden ir a una familia una casa tener bueno la familia la casa la escuela Erika si comandante como dice nuestra constitución nosotros tenemos que brindarle protección a nuestras niñas y a nuestros niños hoy hay más de 600 niños y niñas que están en familias sustitutas creciendo en familia que es lo que nos obliga a la ley de que nuestros niños crezcan en familias puedan jugar se recreen sanamente en un hogar y efectivamente nosotros reconocemos el esfuerzo de todas esas familias de verdad pedimos un fuerte aplauso por todas esas familias que han estado participando en este programa tan hermoso de la misión niños y niñas del barrio y hacemos el llamado nos sumamos al llamado no solo a las familias sino al poder popular a nuestro partido y a todas nuestras instituciones a que nos evoquemos pues a constituir esa sociedad amorosa para nuestras niñas y nuestros niños comandante es una experiencia inexplicable o sea el hecho de que ellos ya dicen mi mamá mi papá mi abuela mi tío mi casa el sentido de pertenencia que ya ellos tienen y como ellos se expresan eso no tiene precio cambia la vida de ellos y de ustedes y de todos nosotros nos hacemos más seres humanos más humanos y este es el compromiso supremo nuestro de los socialistas los revolucionarios por humanos pues ahora Erika aquellas familias por ejemplo pudiera haber familias que quieren incorporarse pero que no pueden por algunas necesidades que tengan ayudas ayudas adicionales que el gobierno la revolución deben ofrecerles para que puedan incorporarse quiero que luego tú me me hagas un informe más completo de esta situación y como acelerar hasta que bueno ojalá llegue el día en que no tengamos ni un solo niño ni una sola niña en los hogares de cuidado sino en familia creciendo en familia felices que Dios me los bendiga Dios te bendiga bueno gracias compañero gracias hermano saludos saludos señora gracias saludos a todos los compañeros vayan pues vayan muchachitos revolución mira que belleza bueno y hablando de niños vamos a terminar a los presidentes cuando son ya las cinco y media de la tarde yo voy a recoger carahota por aquí me voy para allá para el monte para allá como se llama allá arriba caballito me voy para caballito por aquí el que me quiera conseguir me busca por caballito ajá y entonces aquí está un grupo de seres grandotes en corazón y grandotes en amor verdad dígame la maraquera como se llama esa maraquera ¿ah? Alejandra Alejandra la maraquera Ale Sandra Sandra y tú ¿cómo te llamas? ¿ah? Jorge Jorge bueno este es el grupo infantil que participará pues aquí cantando grupo musical infantil coplero de la gaita pero mira un aplauso pues coplero de la gaita ellos pertenecen a una organización que se llama semillero de la patria Simón Bolívar ¿tú eres semillera? ¿tú eres? además de ser una dama yo acompaño a los niños niñas y adolescentes en la organización explítenme un poquito en un minuto ¿qué es esa organización para que todo el mundo sepa? bueno ahora tenemos 13.295 niños en la organización a nivel nacional ellos hacen actividades culturales deportivas y recreativas todo eso contribuyendo a la formación de los valores entre los niños enseñándoles el amor a nuestra patria el amor a nuestros próceres ¿y esa organización está circuncrita a dónde? no, esa la tenemos ellos hacen habitan en cada uno de los parques se dirigen en los parques o en las comunidades en las mismas casas de protección integral semillero tienen cuatro años ya en la organización mi comandante cuatro años ¿y tú trabajas dónde? yo trabajo yo soy del frente Francisco de Miranda mi comandante ¿y trabajas? con la organización infantil la organización de niños, niñas y adolescentes ¿y esto está dentro del ministerio de las comunas y participación? ajá por la misión niños y niñas del barrio ¿y estos niños están tienen su familia tienen su casa todos? sí, todos tienen su familia todos están en su casa en su escuela también ¿y cómo los agrupan? ¿qué es lo que los une en Semilleros de la Patria? ellos los agrupan por sus intereses en conjunto con los compañeros del frente vamos llevando la formación de cada uno de los niños entonces tienen sus activistas en su municipio y los van agrupando en diferentes actividades una vez por semana ¿qué tal? ¿qué dices tú? ¿quién quiere hablar de ustedes? Semillero de la Patria antes de cantar ¿alguien quiere decir algo? de los niños de los niños tú que eres el más grandulón por lo menos en la agrupación del Semilleros de la Patria queremos realzar los valores culturales que tenemos en nuestra patria de Venezuela por lo menos aquí hay unos niños que les gusta el reggaetón la changa cosas extranjeras tienen que apoyar lo nuestro Arleni Ramírez Arleni ayo uy qué nombre combinado bonito Yorjaura Espidea Yorjaura Alexandra Segovia la maraquera tiene 6 años la maraquera y cómo le da ya van a ver cómo le da las maracas Isaac Olmenare de 8 años Brian Segovia tamborero Jonathan Reyes Charrasca epa Jonathan Jorge Espidea Chipilín de 7 años Vladimir Rodríguez Vladimir Erika Pozo son del coro Erika Orangela Calcurian Alina González Diosmari Quintero Álex Delgado Álex el grandulón Tribilín Samir Martínez Diego Florentino Génesis Pérez Génesis Yonayli Martínez eso Yonayli Alina González Erika Pozo Erika Pozo y los músicos acompañantes Faustino Herrera los viejos allá como yo Luis Sifonte y José Zambrano bueno aquí estamos pues entonces vamos a despedir este aló presidente en la comuna El Maizal aquí en el estado Lara mira los crepúsculos de Barquisimeto la del 4 y del Corrío vamos a despedirnos con música infantil los compleros de la gaita que van a cantar Venezuela tiene dale pues dale Marajera aquí comandante con ustedes el semillero de la patia Venezuela tiene lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida Venezuela tiene lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida el sol esta moción no la aportada puede estudiar el ruido de la ruta que es el ruido que es el ruido sin siquiera se apete de la ruta que es la realidad que es la peligro para que te va a capacitar en eso era tener lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida en eso era tener lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida las 60 dos misiones se han logrado rescatar muchos niños en las calles se han logrado a vida mi abuelo y mi abuelita y mi abuelita ya estaba contentos porque fueron atendidos por la misión más real y el vecino de la esquina que ella casi no veía con el canito y la luz ahora llora de alegría en eso era lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida en eso era lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida rencanzando en tradiciones y el pueblo venezolano se encarga con la pura para el mundo soberano son muchas de esas misiones que está tratando en obra son muchos de la chica de la chica que es que es que es lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida que es que es que es lo que no tenía sobrante pinciones paralelando la vida de la chica se trató con la Carrera y la aplicación que es con la sin 알람 y el部irland